Vamos a dar comienzo a la sesión de pleno. Bienvenidos a toda la corporación, concejales, concejales. Si les parece, empezamos con el primer punto del orden del día. Gracias. Aprobación del acta de las sesiones anteriores, de fecha 10 de octubre de 2019. Señor secretario. Sí, efectivamente ya le comuniqué a todos los miembros de la corporación que la del 22, aunque iba, pero se ha tenido que retirar por un problema de informática. Y luego el señor Perales plantea unas correcciones comunicadas por correo electrónico a este secretario, que es donde dice la página 5, de qué acta del día, supongo que del día 10 de octubre, la ordinaria. Página 5, cambiar, donde dice apuesta por cástulo que se había hecho, dice estos años, quitar la palabra estos años, por este ayuntamiento. Página 5, punto segundo, dice tras voto en contra del PSOE. Por la aprobación de este dictamen, desde este equipo de gobierno se le da la estocada final a cástulo. El anterior gobierno municipal, con la salida del PSOE, dejó caer el campo de trabajo, 15 adición, que a ellos no le importaron para no solicitar el cambio, el campo de trabajo con el que se creó el primer curso de catalogación y elaboración de arqueología. Para nosotros, un fracaso. Tan solo hicieron 11 personas adoptadas con 22.000 euros, que era la aportación de este ayuntamiento al campo y del cual solo se gastaron 7.000 euros. Y ahora este equipo de gobierno quiere coger esos 15.000 euros y llevárselos a publicidad ocio de actividades. Y la página 6, tras el primer párrafo, señor alcalde, dice literalmente su pregunta. Queda recogida, señor Perales, sobre la corrección suya. Vamos a ver. Página 6, sobre tu corrección. Tendrás tú que decirlo, señor alcalde. Contestó el señor alcalde que se ha contestado según el artículo 97. Él plantea que su pregunta queda recogida, señor Perales. Yo creo que queda suficientemente claro, tanto en una versión como en otra. Simplemente, sus dos intervenciones, página 5 y página 15, son de usted. Pero la página 16, al decir que el señor alcalde dice literalmente, y yo como secretario contesto, que queda contestada según establece en el artículo 97.2 del ROF. Ya de su pregunta queda recogida, señor Perales, debe de ser el proponente. Para mí está perfectamente recogido en el acta. Señor Campos. Sí, buenos días, señor Caro. Buenos días también a los señores y señoras concejales y también al público que existe hoy al salón de plenos. También a las personas que desde sus casas nos pueden estar viendo a través de la televisión local. En primer lugar, hacen mención a esas modificaciones que, como efectivamente el secretario ha recogido, nosotros estamos de acuerdo. En segundo lugar, señor secretario, recordarle que quien se sienta aquí a mi izquierda tiene por nombre Pedro Serrano, no Pablo Serrano. Habitualmente cometemos errores los nombres, ya pasó con Javier Perales y con Javier Palacios, pues es Pedro Serrano, porque en algunas partes de las actas aparece recogida como Pablo. Y una cuestión de orden, señor Caro, y también le hago extensivo al señor secretario, es que durante los últimos plenos han formulado 27 preguntas en el pleno. Y de las 27, 23 no se han respondido ni oralmente. Señor Campos, por favor, las cuestiones de orden, me dice, por favor, a qué artículo se refiere y si consideramos que es una cuestión de orden, continuará. Y si no, no. Dígame a qué artículo del ROF se refiere con esta cuestión de orden, por favor. Desconozco el artículo, pero el secretario es secretario de toda la corporación y seguramente él puede hacer mención al artículo, señor Caro. Pero como es una cuestión de orden y soy yo el que da la palabra, me ruego que me diga, tal y como recoge el ROF, que si es una cuestión de orden, me dice a qué artículo pertenece. Y si no, no es cuestión de orden. Sí, no es una obligación mía decirlo, es una obligación del secretario, señor. Sí, se lo he preguntado ahora mismo, por eso se lo estoy diciendo. Es obligación del proponente, que es usted y el que está solicitando la cuestión de orden, decirnos a qué artículo, a qué norma se refiere. Si usted quiere hablar de eso, pues puede hacerlo, perfectamente luego en ruegos y preguntas. A la norma que recoge la obligación del equipo de gobierno de contestar, o bien oralmente, o bien por escrito, a las preguntas que se formulan en este pleno. Y quiero saber la opinión del señor secretario relativa a esta cuestión, porque si no es así, no se podría dar por finalizado el pleno, puesto que no están respondidas las preguntas. Muchas gracias, señor Campos. Bueno, se estará refiriendo el señor concejal a la cuestión del concepto de pregunta y los plazos para contestarla. Las preguntas se formulan como dentro de la función de control de la posición de cualquier concejal y debe contestarse a quien va destinatario. Y el pleno se da por formalizado en el sentido de que el pleno se inicia y se finaliza cuando el alcalde determina el inicio y fin. Cuestión distinta de las preguntas, si quedan o no contestadas, y a otra cuestión más del cargo público. Es una consideración de los cargos públicos de contestar a las preguntas de la oposición. Bien, pues entonces la pregunta es clara hacia el señor secretario. ¿Es obligatorio que se respondan las preguntas, bien por escrito o bien oralmente, según el ROF? Las preguntas que se realizan en el pleno, la mayor parte son contestadas, pero no existe el tiempo para hacerlo. Poco a poco iremos contestando todas las que van realizando. Muchas gracias, señor Campos. Bueno, está claro que no quiere contestar a las preguntas. Ya he dicho, 23 de 27. Como supongo que esas palabras quedan recogidas literalmente en el acta, y así lo pido que sea, señor secretario, pues se tomará nota de esta cuestión y se tomará por parte de este grupo las medidas que estivemos necesarias. Bien, seguimos con el primer punto, el orden del acta. ¿Se aprueba el acta? Con las correcciones, perdón. Con las correcciones. No, no, con la mía. ¿Se aprueba el acta? Sí, con la mía. Punto número dos. Designación de los representantes de los grupos municipales en los consejos escolares. Sí, es una propuesta planteada por los diversos grupos municipales de la que disponen todos los grupos en la información pertinente. Si ustedes desean pagar una lectura de todos o se dan por reproducidos en la propuesta de acuerdo, lo que ustedes deseen. ¿Le hago lectura de todos o paso directamente a... Entendemos que cada grupo ha contestado. Podemos dar. Punto número tres. Dar cuenta del informe de ejecución presupuestaria del tercer trimestre del 2019. Sí, señor presidente. Se da cuenta, conforme así lo exige, el 207 del Real Decreto Legislativo 2 barra 2004 de la Ley de Gobernadoras de las Haciendas Locales relativo a la información que tiene que dictar la presidencia al Pleno de ejecución de los presupuestos y del movimiento de tesorería con operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación en los plazos y la periodicidad que el Pleno establece. Punto número cuatro. Dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial relativo a toma de conocimiento de la recepción de las obras de urbanización de la unidad de ejecución Plan Especial Canoas del Castillo. Expediente 1483 barra 2016. Sí, se propone al Pleno pues quedar por enterado al efecto de su conocimiento y control que considero oportuno que el día 7 de noviembre del 2019 se ha tomado posesión de la citada obra de urbanización en los términos establecidos en el 154 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía una vez examinado por los servicios técnicos municipales y encontrándose aptas para su recepción. Cancelar el abarco instituido el 22 de octubre en garantía de dicha obra de urbanización por importe de 264.751,39 euros y sustitución simultánea por un nuevo aval por importe de 39.712,71 que es el resultante de aplicar el 15% del presupuesto de ejecución de los proyectos de urbanización conforme lo establecido en el artículo 154.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía durante un plazo de un año. ¿Alguna intervención? Pasamos a votar. ¿Se aprueba? Punto número 5. Dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre estudio y detalle a instancia de promociones y construcciones en Alfonso García Tobaruela e hijos Sociedad Limitada. Expediente 8012 barra 2019. Sí, se somete al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Una vez aprobado inicialmente el estudio y detalle, bueno, que lo que es para la creación de…, que afectaba la parcela de 144,69 metros cuadrados, incluida en el plan especial para la creación del viario entre el plazo de ayuntamiento y calle Canoma del Castillo. Aprobado por resolución de alcaldía de 9 de septiembre del 2019, expuesto al público en los boletines correspondientes y en el tablón del periódico de mayor difusión, sin que se haya presentado alegaciones algunas. Considerando con la normativa de aplicación, la Ley de Ordenación Urbanística y el Reglamento de Gestión Urbanística y Planamiento, se propone, visto los informes favorables y informes jurídicos también para la tramitación del expediente, se propone aprobar definitivamente el estudio y detalle iniciado por Promociones y Construcciones de Alfonso García Tubarelo a Hijos, que afecta la parcela de 144,69 metros cuadrados, inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos de Planamiento el estudio y detalle, notificar a los propietarios de terrenos colindantes de esta aprobación definitiva y publicar el acuerdo en el Boletín Comunitario de la provincia, entrando en vigor los plazos previstos en el artículo 72 de la Ley de Base del Régimen Local y la Redenación de Ordenación Urbanística. ¿Alguna intervención? ¿Se aprueba? Punto número 6. Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Económico sobre aprobación de la firma del convenio con la Escuela de Organización Industrial para el Desarrollo de Acciones de Empleo Juvenil, proyecto Millenials, segunda edición, expediente 6428-2019. La propuesta que se somete al Pleno es aprobar la firma del convenio y la adenda con la EOE para el Desarrollo de Acciones de Empleo Juvenil, proyecto Millenials, segunda edición, que se dictaminó favorable en la sesión del 7 de noviembre del 2019 y autorizar al alcalde la firma de cuantos documentos. Para hacer constar que no se ha emitido informe de control interno respecto al expediente, pese a que se ha remitido en plazo, con lo cual emitiremos el informe con posterioridad. No se oye. Para que conste en acta que el expediente no ha sido objeto de informe de control interno, pese a haber sido remitido en plazo y que se emitirá posteriormente informe de control. Perfecto. Se aprueba. Señor Campos, si es que desconozco, ¿se es perceptivo la emisión del informe? El informe, sí, claro, los informes de control interno sí son perceptivos, lo que se emitió en su día para la emisión del informe. La dejamos encima de la mesa. Perfecto. Punto número 7. Dictamen de la Comisión Informativa de Educación y Espacios Escénicos de Aprobación del Reglamento del Consejo Sectorial de Educación Foro Linares Educa Siglo XXI, expediente 12.136-2019. Sí, se somete al pleno, una vez dictaminado, probablemente, y por unanimidad de los miembros de la Comisión Informativa de Educación y Espacios Escénicos la aprobación inicial del reglamento del Consejo Sectorial de Educación Foro Linares Educa Siglo XXI, someter a aprobar inicialmente este reglamento, conforme viene detallado en el anexo de la propuesta, y someterlo a exposición al público en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con la legislación de la Ley de Base del Régimen Local. Y, si no hay alegaciones, como sabéis, todos los reglamentos y no alegaciones quedan elevadas a definitivo. ¿Alguna intervención, señora Bausán? Buenos días a todos, ¿vale? Desde el Grupo Municipal Socialista no vamos a votar favorable a la aprobación del Consejo Sectorial de Educación, puesto que se nos presentó un reglamento, ¿vale?, el cual no se le ha presentado a los miembros de la comunidad educativa o el que se le ha presentado, con el que se le ha presentado a ellos, no están de acuerdo, ¿vale?, con la creación de este foro. Deben tener en conocimiento el reglamento del foro que se va a ejecutar en Linares, no el reglamento que se le ha presentado de la Junta de Andalucía a nivel general. Se le citó, no, se le invitó a asistir a una reunión, ¿vale?, en la cual en esa reunión se le puso información sobre el reglamento del foro, ¿vale? Y de ahí ellos tenían que sacar una serie de conclusiones de lo que iba a tratar ese foro, porque el reglamento físico del foro Linares-Educa en el siglo XXI no lo tienen físicamente. En este reglamento se debe aprobar y tener consenso por toda la comunidad educativa, ¿vale? Los directores de los centros no conocen los requisitos que se han seguido para elegir a las personas con las que va a formar parte este foro, así como las personas que han sido asignadas para representarlos a ellas, ¿quién las ha elegido? Ellos no se han puesto de acuerdo para decir tal director me representa a mí. Nadie puede tomar la decisión de representarlos a ellos. Supongo que eso sería en una reunión y ellos decidieran quién los representa. Hubo un acta que se celebró el día 1 de julio, vamos, tengo un acta del Consejo Escolar Municipal celebrada el 1 de julio, ¿vale? El representante de la Administración Educativa sugiere una serie de demandas, ¿vale? Lamenta la pérdida de las unidades de tres años de las escuelas públicas, ¿no? Recoge un poquito una serie de argumentos. Informa de las irregularidades en las comisiones de garantía, al no adjudicar la segunda adjudicación del alumnado de tres a cinco años. Informa de la existencia de un borrador del decreto por el que se aprueba el mapa escolar. Solicita desde el Consejo Escolar Municipal que se realice un estudio del mapa de escolarización. Demanda comunicaciones fluidas de las direcciones de los centros docentes. Informa de la existencia de un problema estructural del Colegio Virgen del Linarejo. Declama presencia policial en los centros. Y solicita que sean informados de los cambios que se produzcan en torno a la facturación originada por el mantenimiento de los centros. Y, finalmente, propone una reunión con los directores de la red escolar pública, la cual todavía no se ha producido, ¿vale? Supongo que tendrá la agenda muy ocupada, pero creo que es fundamental para la ciudadanía que los directores de los centros estén informados bien de cómo se va a llevar a cabo este foro, ¿vale? El día de septiembre sí se le realizó una llamada para ver, no sé si fue el día concretamente, para ver el inicio del curso, que si se había iniciado de manera satisfactoria. No lo han llamado para interesarse por los problemas que tienen con los comedores escolares, pero sí le envían una carta a todos los directores de los centros, en la cual se dice que desde el área de educación se está poniendo en marcha el foro. Que el foro tendrá el cometido de desarrollar el proyecto educativo de ciudad. Desean crear una herramienta útil para mejorar, desde el ámbito de las competencias, la situación de los centros y el nivel de competencia del alumnado, el mantenimiento y la formación que reciben nuestros hijos. Creo que el mantenimiento no le corresponde a ello. El mantenimiento de los centros, los profesores a día de hoy no saben qué sistema se va a aplicar para el mantenimiento de los colegios. Los directores no saben a quién se tienen que dirigir. ¿Cómo se piensa gestionar el mantenimiento de estos centros? Bueno, el primer paso sería realizar un estudio de diagnóstico o la evaluación de la situación de cada centro, a todos los niveles. Pero, claro, el foro podrá desarrollar su trabajo teniendo presente la situación general de centro y la particular de cada centro. ¿El foro es el que va a decir cómo se va a aplicar el mantenimiento en dicho centro? Los directores no están de acuerdo con eso. Entonces, creo que es muy importante que los directores tengan el conocimiento exacto en lo que va a consistir el foro. No es que estemos, no neguemos a que se cree un foro de educación. Lo que sí entendemos es que la comunidad educativa debe estar informada correctamente y el reglamento tiene que llegar en buen puerto a sus manos, no un reglamento ambiguo. Por lo tanto, no podemos dar el visto bueno a este proyecto. Hasta que toda la comunidad educativa esté informada correctamente y la acepte. Ya que es mejor que con ellos no conocemos los centros educativos nosotros, sino son ellos y ellos saben las necesidades que cada centro tiene. Por lo tanto, nosotros no vamos a votar favorablemente a este proyecto. Muchas gracias, señora Bauchan. Señor Funes. Buenos días. Con su permiso, señor alcalde. Bueno, esto ya lo he explicado yo por activa, por pasiva y por perifráctica refleja. Se aprueba en comisión, ¿verdad? Y en comisión sale en acolación la propuesta de nombres que va a ocupar cada uno de esos cargos. Incluso yo tuve oportunidad de compartir estos nombres con algún miembro de su grupo parlamentario, que no puso ninguna objeción, por cierto. En cuanto al Colegio Virgen de Linarejos, que ha citado usted el mantenimiento, pues desde 2005 o 2006, pues tiene unas grietas que yo invité al señor Campos también a que se fotografiara con ellas, que nosotros ya hemos encargado un estudio que se ha realizado para proceder a la reparación de ese centro. El mantenimiento se va a realizar, tenga usted la absoluta seguridad conforme a la ley y a la legislación, pero tiene que también tener muy claro que se va a incrementar el presupuesto para mantenimiento de los centros, cosa que ustedes no han hecho durante muchos años. Y se va a buscar un sistema que tenga el amparo, digamos, legal, conforme proceda, pero que sea a la vez más eficaz para los centros. La reunión con directores me he reunido y he enviado diversas circulares, que a usted le han debido llegar también, por lo que veo, porque ha hecho citas textuales de la misma, y esa persona que usted cita, que era el representante de la Administración, ni siquiera tuvo a bien pasarse en esa reunión para informarse. En esa reunión, por cierto, que salieron también otros temas, porque no solo se circunscribía al ámbito de la creación del foro, sino los directores en ningún momento tuvieron ninguna corta pisa por mi parte para poder expresar cualesquiera dudas que tuvieran en cuanto al mantenimiento o en cuanto a esto. Desde luego, este ayuntamiento y este área en concreto, todas las medidas que tome conforme al establecimiento legal que hay, se van a realizar conforme al consenso y buscando siempre la mejora en la calidad del servicio. He llamado a cada centro para interesarme por el inicio del curso y ayer estuve precisamente también en la comisión de asentismo, donde me dijeron que se extrañaron al verme porque resulta que durante los últimos años, al parecer, ningún representante del ayuntamiento se ha pasado por allí. Pero todo esto a ustedes les parece suficiente y, además, con la poca cortesía de aprobar algo en comisión y luego venir aquí y no hacerlo. Gracias. Gracias, señor Funes. ¿Alguna otra intervención? Señora Cruz. Buenos días. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y todas las presentes. Nosotros, tal y conforme está esto redactado, no podemos aprobarlo, señor Funes. Le acabo de escuchar decir que se ha aprobado en comisión, pero en comisión no se aprobó nada. No se aprobó nada porque quedó sobre la mesa, ya que la mayoría de los representantes que estábamos allí y del resto de fuerzas políticas le solicitamos algunas mejoras y algunos cambios, como, por ejemplo, que estuviésemos representados los concejales del resto de fuerzas políticas. Y estamos, cosa que me es grata. Y un representante de la Universidad de Jaén, ya que usted a quien propuso fue a un representante de la Universidad de Granada. No. Sí. No, no, perdone, perdone si ya no lo he dicho. Sí. Bueno. No, no. Recuerdo que fue un representante de Granada y el debate que tuvimos fue que no pintaba nadie de Granada. Sí. Y, vamos, aquí están compañeros míos que estaban allí y saben lo que se dijo. En fin, pero ese no es el debate. El caso es que nosotros vemos que este reglamento carece de las normas democráticas que tiene que tener, en el sentido de que no se le da participación a todos los directores, a todos los representantes de las asociaciones, ya que aquí dice, si lo leo, que son miembros del Consejo Sectorial dos directores del Centro de Educación Primaria a propuesta de la Comisión Informativa de Educación. Dos directores del Instituto de Educación Secundaria a propuesta de la Comisión Informativa de Educación. Dos representantes de la Asociación de Madres y Padres de Alumnados a propuesta de la Comisión Informativa de Educación. No somos nosotros, la Comisión Informativa de Educación, la que tiene que elegir esto. Son ellos los que se tendrán que reunir y mandarnos a los que consideren oportunos, que entonces sí se sentirán representados. Así que, tal y conforme está esto redactado, nosotros no podemos votarlo. Muchas gracias, señora Cruz. Un momentito, señor Funes. Señora Carmona. Buenos días. Bueno, desde Izquierda Unida también votamos en contra, Rafael, por lo mismo, porque también pensamos que no se puede aprobar un reglamento sin que ese reglamento lo elabore la comunidad educativa, es decir, tanto a los directores como a asociaciones. Luego también, la lectura que ha hecho la concejala del PSOE sobre la carta que le llega a los centros, eso no es lo que se habló en la comisión, no se habló de nivel de competencia en ningún momento, se habló de nivel de competencia, en ningún momento se habló de mantenimiento. Entonces, claro, no entendemos qué es lo que ha pasado porque no se ha reflejado, ¿vale? Y luego eso que no se puede elaborar, o sea, en un foro no tiene competencia de mantenimiento ni tiene competencia, ni puede valorar el nivel de competencia de un alumnado de un centro. Y luego, bueno, eso que no se haga algo que influye directamente en la comunidad educativa que no lo elabore y que, por supuesto, no esté la comunidad educativa representada. Simplemente eso. Gracias, señora Carmona. Señora Bausán, y termina y cierra el señor Funes. Vamos a ver, por alusiones, tonta no soy. A mí se me dicen las cosas una vez y yo las entiendo. Allí en ningún momento se aprobó nada, señor Funes. Allí se presentó este proyecto, un proyecto que se iba a hacer y que nosotros estábamos de acuerdo con este proyecto y el reglamento que allí se expuso, vamos, que se nos mandó porque allí no se expuso ningún reglamento. No lo habían adjuntado al orden de comisión, ¿vale? Entonces, si ese reglamento fuera así, estaríamos dispuestos a aprobarlo. Lo que no se puede modificar un reglamento a mitad o poner otras cosas porque a los directores no les ha llegado el mismo reglamento que a nosotros, señores. Entonces, si la comunidad educativa, que es uno de los máximos componentes, no está de acuerdo con aprobar un reglamento, no lo vamos a aprobar nosotros, que entendemos menos del tema. Creo que los directores tienen que estar informados correctamente, ¿vale? Desde el año 2017 al 2019, la partida de mantenimiento de los centros educativos ha disminuido. Culpa del anterior Gobierno, si yo no digo que no, si habrá hecho cosas mal también. No todos lo hacemos perfecto. Pero ahora, ¿cómo se va a gestionar ese mantenimiento? ¿Quién va a dar los puntos? ¿A quién se tienen que dirigir ellos para arreglar cualquier cosa? ¿A qué llaman? ¿A la secretaria? ¿Lo comunican al ayuntamiento? ¿Cómo? Creo que deben estar informados de todo. Y creo que no hay una información. Correcto. Por lo menos es lo que ellos nos han transmitido a nosotros. Desde el año 2017 le han bajado 2.000 euros o más las partidas de mantenimiento. Creo que eso es una cosa lamentable. Ahora las vamos a incrementar, por lo visto. Yo sé que no estamos ustedes, pero bueno, que a partir de ahora han entrado, en junio entraron. Vamos a hacer algo por los centros y por el mantenimiento. Vamos a darle la información a esos directores a ver dónde se tienen que dirigir. Hay centros que no tienen el dinero suficiente para terminar el año. Ya deben facturas. ¿Cómo hacen frente a esas facturas? ¿Se esperan, no? Es que no lo entiendo. Entonces, no se puede presentar un reglamento y luego modificarlo en mitad de fecha o presentárselo a ellos de otra manera. Creo que tiene que presentarse en la comisión el mismo reglamento. Gracias. Gracias, señora Bausán. Señor Funes. Gracias. En primer lugar, a la compañera, a la señora Cruz, decirle que la UGR no iba a pertenecer a la propuesta del foro. La UGR no iba a pertenecer al foro. Lo que iba a ser es que nosotros, el foro puede solicitar a cualquier universidad o al Consejo Escolar de Andalucía o al Consejo Escolar de la Ciudad, puede solicitar algún informe, un informe consultivo, para que, digamos, en el marco de esa institución universitaria con los expertos adecuados nos puedan ayudar a realizar nuestra labor. Pero eso no significa que formaran parte del foro. ¿De acuerdo? Eso en primer lugar. Usted se erige como representante de los directores y dice que están en contra. Pues yo no he percibido eso. Se ve que usted consulta a directores, pues no sé dónde los consultará. Yo los que he consultado están bastante ilusionados con el proyecto. Yo creo que de… estoy en el uso de la palabra. Entonces, yo creo que ante la inacción y ante lo que usted misma acaba de reconocer, de un recorte sistemático, de la ayuda que se da al mantenimiento a los centros y de la inacción en el terreno educativo, venir aquí y poner corta pisa no me parece que sea una tarea de oposición constructiva. La circular que llega a los centros es que da la Junta porque el principal cometido del foro va a ser desarrollar el proyecto educativo de ciudad. Y lo que llega a los centros es una pequeña guía que edita la Junta de Andalucía hace años, dando una serie de sugerencias pedagógicas y de sugerencias de actuación para que los directores de los centros puedan ir comunicando a sus claustros y a sus consejos escolares a su vez en qué consiste este proyecto. Hay permanente comunicación con los centros. Le vuelvo a repetir, yo el primer día de curso llamé a cada uno de los centros para interesarme cómo estaban y qué necesitaban. Y ese diagnóstico que se va a hacer me parece lo más oportuno porque vamos a tener la realidad de cada centro plasmada en un documento a nivel curricular, a nivel de mantenimiento, a nivel de oferta educativa. Me parece, y además así lo he podido contrastar yo con varios compañeros, que me parece que para iniciar cualquier tipo de proyecto, partir de un diagnóstico me parece lo más adecuado. No sé usted cómo comprende este asunto o cómo lo enfoca. Nosotros lo vamos a enfocar así. ¿Cómo estáis y qué necesitáis? Y a partir de ahí empezamos a movernos y empezamos a trabajar. Entonces, yo les pido que reconsideren su actuación y su voto hoy porque, de verdad, me duele la boca de decir que, por favor, en el terreno educativo vamos a hacer todos un esfuerzo. Vamos a hacer todos un esfuerzo para aunar las voluntades y que no contribuir, digamos, al malestar o a la división entre los centros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Gracias. A ver, yo creo que han quedado suficientemente claras todas las posiciones. Perfectamente han dicho quién lo apoya y quién no lo apoya. Podemos seguir debatiendo, pero si está claro que no lo van a apoyar, pues podemos pasar a la votación porque, si no, el debate empieza a no tener sentido. Señora Cruz, su pregunta solo. Señor Serrano, tiene un turno cortísimo de intervención. Sí, es simplemente una pregunta. Señor Funes, ¿este reglamento se le ha enviado a todos los centros, sí o no? Señor Serrano. Muchas gracias, señor Caro. Yo voy a hacer corto o voy a intentarlo. Espero que no me corte porque lo mismo me demora un poco. Señor Funes, con todo respeto, yo estuve en la comisión y recuerdo que le dije, aparte de hacerle algunas aportaciones, la idea en principio del foro, pues lo veo bien. Incluso creo que puede ser interesante. Cuando estén todos los miembros de la comunidad educativa para aportar y para ver en qué podemos trabajar o en qué se puede trabajar, seguro que hay algo positivo. Bueno, primero usted, usted habla que los objetivos principales de ese foro serían la elaboración del proyecto educativo de ciudad, ¿verdad? ¿Por qué no hubiera definido cuáles son los objetivos o los ámbitos que va a tratar ese proyecto educativo de ciudad? Porque, por ejemplo, eso hubiera dado no solo transparencia, sino exactamente qué es lo que vamos a hacer. Yo le dije y le recuerdo, vamos, una de las aportaciones que le comenté era precisamente, primero, que estuviesen representados los grupos municipales, cosa que tuvo a bien. Y le dije otra cosa, porque cuando usted realizó la lectura de los nombramientos de los distintos representantes de la comunidad educativa, yo le comenté que no consideraba que era adecuado, no fue consensuado con toda la comisión, sino usted ya tenía los nombramientos ni se sometió a visto bueno o visto mal. Simplemente lo dio. Y yo le comenté que para que alguien realmente represente a otra parte, que menos que exista un consenso entre la otra parte, o al menos que se le comunique. Y como tal, le dije que aunque solo sea por una cuestión formal, y yo creo que aquí estamos ahora en un problema por no haber mantenido un poco la forma, no se ha hecho. También le comenté otro tema que creo que era muy importante. Considero que hubiera sido una cuestión formal y que probablemente hubiera evitado este malentendido, porque creo que puede ser un malentendido o no. Y ese malentendido se hubiera podido evitar si ese mismo borrador se hubiera pasado a todos los agentes implicados en ese foro, porque podrían realizar alguna aportación, pero es solamente una cuestión formal. Y seguramente, igual que va, hubiera vuelto o hubiera recibido alguna aportación. Y lo hubiera considerado incluso que hubiera sido una cuestión muy oportuna que aquí llega el borrador y se podría ya aprobar ese borrador. No, que se van a encontrar que parte de los miembros de ese foro, pues tienen el borrador, no han podido ni elaborar ni participar en él. En el artículo 4 del propio reglamento también establece, a mí no me deja muy claro, pero bueno, ya que estamos se lo comento, entre otras cosas, cuáles son las atribuciones que tendría. Si le hago la lectura, las competencias municipales, pues concretamente en educación, son las que son, no son muchas. Y creo que están siendo atendidas, o sea, crear un foro para atender unas obligaciones que ya estén siendo atendidas, imagino en parte por el Consejo Escolar Municipal, no lo veo. Eso es lo que viene en el artículo 4 del reglamento. Y en el propio artículo 4 también estipula y dice que se tratarán otros temas que, en este caso usted, crea que puede ser oportuno. A mí me deja eso un poco con cierta ambigüedad. Quiero decir, si es algo para que toda la gente implicada trabaje y colabore en algo que repercuta positivamente para la ciudad, creo que hubiera sido bueno que todos los miembros de ese foro, de toda la comunidad educativa, podrían haber participado. Y, es más, probablemente el reglamento se hubiera enriquecido porque las ambigüedades, que son los que dan pie a esta disconformidad, se hubieran evitado. ¿Por qué no se han evitado? Porque no se ha consensuado. Señor Funes, terminamos, por favor. Gracias, señor alcalde. La lista de integrantes del foro se leyó y es abrumadoramente mayoritaria los órganos en los cuales no podemos elegir porque son los que son. Y paso a leerle. El director del centro de adultos es uno o una persona. El director de la escuela de idiomas o el representante en quien delegue es una persona. El director del conservatorio o directora, el director de la directora, en este caso, del equipo de orientación de zona, el director del CED, el director de la biblioteca, representante del área de bienestar, representante de la universidad, quien ellos determinen, un representante de cada grupo político, etcétera, etcétera. Y allí citamos los nombres, en la comisión, recuerdo que se citaron los nombres de estos centros elegidos, algunos por su significación en la ciudad histórica y otros también porque tienen una situación especialmente delicada. Y considero que era oportuno incluirlos como el centro cardenal espínola, por tratarse de un centro difícil y en el cual, digamos, yo tenía la voluntad de que estuviese representado. No sé qué objeción tienen a que Cardenal Espínola esté en él o el centro de SAFA esté incluido. No encuentro yo la objeción que tienen a eso. Desde luego, al parecer, tienen algún tipo de objeción a eso. Y respecto al señor Serrano, siempre le agradeceré su tono, vaya por delante. Los objetivos del foro, según recoge estas instrucciones de la Junta de Andalucía, que son orientativas, prevención, todas dentro y sin chocar con la ley de bases, evidentemente, prevención del asentismo escolar, abandono escolar, mejora de las competencias, coordinación de servicios de áreas municipales, educación para la ciudadanía y actuaciones de implicación familiar y ciudadana. Esto está en poder de los centros educativos. Los centros educativos saben en qué va a consistir el foro y saben cuál es su cometido, que es desarrollar ese plan. Y tienen la información. Usted puede decir que no, que sí, que es verdad, que es mentira o medio pensionista. Pero esta información la tienen los centros. Es cierto. Es cierto, la tienen los centros. ¿Vamos con una cierta premura? Puede ser. Pero, indudablemente, creo que aquí debe prevalecer la intención de hacer algo como esto, que va a ser muy positivo para la ciudad, frente, digamos, a enredarse en un nombre determinado de un centro. Al menos, esa es mi opinión. Gracias. Gracias. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Por favor. Señor Caro, por favor. Es solamente para hacer una propuesta en la votación, antes de la votación. Señor Segaro. Son dos segundos. Entre otras cosas, porque creo que estoy de acuerdo en parte de lo que él dice, si me lo permite. Yo la propuesta, mire usted, yo no estoy hablando de las intenciones. Simplemente estoy hablando de las ambigüedades que puede reflejar tanto la forma de actuar como probablemente en el propio reglamento. Y le he hablado de la forma, entre otras cosas, porque no se ha consensuado, porque no se ha llevado. A nosotros sí nos ha llegado, que es un poco, esto es un capricho ahora que saltemos, sino simplemente es que sí hemos recibido el malestar, o más que el malestar, simplemente que no entienden muy bien exactamente el objeto del foro, por parte de miembros de la comunidad educativa. Entonces, consideramos que hoy dar el sí, sabiendo que hay personas o agentes implicados que no lo tienen claro, el objeto de esto ni cuáles son los objetivos realmente que va a marcar, creo que no es positivo ni bueno. Entonces, yo considero, viendo este tema y como es una cuestión formal, la propuesta que podemos hacerse, en vez de votar hoy, que se vote en el próximo pleno ordinario, que se consensúe de alguna forma y traemos el reglamento, si incluso siga siendo borrador y se eleve ya el reglamento. Creo que tampoco pasa nada si lo demoramos un mes lo que lee esa aprobación, porque, vuelvo a insistir, creo que el que formar un foro donde estén toda la gente de la comunidad educativa, seguro que es positivo para la ciudad. Y no se trata de paralizar proyectos, se trata de hacer bien los proyectos. Muchas gracias. Señor Serrano, estamos en periodo de exposición al público y pueden hacer alegaciones, como bien saben. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Astenciones? Queda aprobado. Muchas gracias. Punto número ocho. Dictamen de la Comisión Informativa de Función Pública de aprobación de la relación de puestos de trabajo. Expediente 12962, barra 2019. Señor secretario. Sí, se propone al Pleno el dictamen de la Comisión Informativa de Función Pública. Conforme a la ley de base de régimen local, establece que las corporaciones locales formarán la relación de puestos de trabajo existente en su organización. En los términos previstos, la legislación básica de función pública también se refiere al artículo 15 de la ley 30, barra 84 del 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública. La relación de puestos de trabajo es un instrumento técnico a través del cual la Administración opera la ordenación de su efectivo para una eficaz prestación de los servicios públicos. El artículo 74 de la ordenación de los puestos de trabajo de las Administraciones Públicas estructura en su organización a través de relaciones de puestos de trabajo. Se ha emitido también informe perceptivo de este secretario general del Ayuntamiento con el contenido de documentación de relación de puestos de trabajo que concluye favorable a dicha relación con las consideraciones que se indica en el informe. Por todo ello, se propone al Pleno, ha sido acordada también por parte de la mayoría, de la parte sindical, como la parte política en el seno de la Mesa General de Negociación, celebrada el 18 de octubre del 2019. Por todo ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Que por el Pleno apruebe la relación de puestos de trabajo del año 2019, que se acompañan al expediente, y que, una vez adoptado el anterior acuerdo por el seno de su instrumento, se efectúe la oportuna publicación en el boletín oficial y se dé cuenta al mismo a las Administraciones correspondientes, como marca la normativa. ¿Alguna intervención? Señor Perales. Muchas gracias, señor Caro. Y buenos días a todos y a todas. Como bien ha dicho el secretario en la lectura de este dictamen, esta relación de puestos de trabajo que se trae hoy al Pleno se vota por mayoría. Nosotros ya en la comisión dijimos que íbamos a votar en contra, como así lo decimos a la comisión, y que una cosa tan importante para el futuro y el devenir del ayuntamiento debería haber salido con un consenso total. Como bien ha dicho y vuelvo a repetir el secretario, ha salido por mayoría política y por mayoría sindical. Nosotros vamos a votar que no a esta RPT, y diría yo que por el único hecho de que no han contado con nadie, no han contado con nosotros, cosa que no me extraña. Viendo la intervención anterior, incluso del foro 21, donde hubo que hacer una propuesta de los partidos políticos de la oposición a que se le incluyan en foros o en consejos, que es una cosa que no me sorprende ya porque parece que cada vez que redactan reglamentos, estatutos, foros, consejos o cualquier otro órgano, se le olvida la oposición, a todo el mundo se le olvida aquí la oposición, se le olvida que la oposición tiene incluso más votos que ustedes, sumando todo a la oposición. Hablo de las elecciones al ayuntamiento, si hablásemos de las elecciones generales ya sería absurdo, pero es que se le olvida la oposición. Entonces, nosotros vamos a votar que no, porque la RPT, nosotros entendemos que es una postura unilateral y es una propuesta unilateral del equipo de gobierno, o eso espero, espero que no haya sido una postura unilateral de la concejalía delegada de función pública. Yo ya me sorprendía al ver algunos periódicos en los cuales intervenía el señor concejal Briz hablando de que hay un consenso después de coger las propuestas de los sindicatos. Yo no sé dónde se han hecho esas propuestas. Es más, un sindicato en la última comisión se lo afeó. Se lo afeó porque, aunque parezca que esta RPT está negociada en mesa general de negociación, que es el foro indicado para negociar, allí no se ha hecho. Y se lo afearon algunos sindicatos, aunque a otros se lo aprobaron. Se ha hecho en otros sitios, no en la mesa. No sé si en despachos, en cafeterías, no sé dónde se ha hecho, pero en la mesa general de negociación no se ha negociado. Se ha escenificado, a mi entender, vulnerando todo el derecho de negociación que tienen las partes, tanto la política como la sindical. Esta RPT en la que incluyen 130 plazas nuevas, 130 plazas nuevas, para mí no es un instrumento de mejora de gestión, como ustedes alardeaban en su acuerdo, para mí es solo y exclusivamente un instrumento político. Un instrumento político que ustedes quieren utilizar para luego dar una forma o un formato de ayuntamiento que creemos que no es el adecuado. A día de hoy, a día de hoy, en el Pleno, este partido político todavía no sabe qué criterios se han seguido. A día de hoy, es más, a día de ayer o antes de ayer, cuando incluyeron en el expediente la RPT o el Excel, que llaman ustedes RPT porque no tiene ni el contenido mínimo, no teníamos la RPT. Y creo que ningún partido de la oposición tenía la RPT, tenía la primera RPT que nos mandaron. Se decidió, eso sí, asumiendo algunas peticiones de algunos sindicatos, que si hicieran una modificación en esa RPT, que se nos mandó hace un mes y medio, dijeron que sí, pero no teníamos esa RPT con esas modificaciones. Estoy seguro que si le pregunto incluso a los concejales de su equipo de gobierno, tampoco la tienen. Y tienen conocimiento ni de los criterios ni de la RPT. Estoy segurísimo. Y no lo voy a hacer. Que no la tienen, porque yo creo que esta RPT es suya, señor Brín. Y, oye, puede tomarlo usted como bandera, puede, pero estoy segurísimo. Estoy segurísimo que hay concejales incluso de su equipo de gobierno que no saben que usted tenía en la estructura directores generales por encima del secretario o del interventor, de libre designación a dedo. Libre designación es a dedo. Directores que estaban por encima de los responsables funcionarios o laborales más importantes que hay en el ayuntamiento, de libre designación, entiendo que podría ser o puede ser que se quedara enganchado de donde usted hubiese sacado esa RPT, de donde usted la hubiese copiado, que copiar no es malo, porque muchas veces te decían que si algo funciona, pues lo más inteligente es copiarlo. Pero, claro, si funciona en un ayuntamiento de dos millones de personas, pues a lo mejor funciona esa estructura engordada por arriba. Pero en un ayuntamiento de 58.000 personas, pues entendemos que estaba sobre dimensionado. Y sigue estando. Nosotros solicitamos, y le solicito aquí en el Pleno, que explique cuáles son las funciones y responsabilidades que tiene cada uno de los puestos o plazas que vienen recogidos en su RPT. Que se lo explique a los demás concejales de la corporación o a la ciudadanía que nos ve o la que está aquí presente. Que le explique, que le explique porque hay una plaza en, no sé si es en el área de comunicación, que son hasta ocho puestos de trabajo. Cuando, no sé si diputación, está aquí la señora Isai, el señor Campos, tiene tres. O el ayuntamiento de Jaén tiene dos. Que explique usted cuáles van a ser las funciones, quién van a ser, si se van a sacar a concurso, si se va a priorizar eso sobre otros, porque a mí sí me preocupa. Que explique, como he dicho, por qué no nos ha dado un informe que nosotros hemos pedido durante todo este proceso, en mesa general de negociación. Nosotros en mesa general de negociación solo hemos tenido una idea, de apoyar al equipo de gobierno en que saliese una RPT en condiciones. Pero no se nos han escuchado ninguna de nuestras propuestas ni ninguna de nuestras peticiones. Nosotros no vamos a ser un obstáculo para que salga una RPT, pero sí esta. No vamos a tragar su, no quiero decir sus alucinaciones, pero su viso de poca realidad que tiene esta RPT de llevarse a cabo. Propusimos que se incluyese en esa RPT y se incluyese y se recogiese, además, si consta en acta, todos los puestos de trabajo que hay a día de hoy en el ayuntamiento. A día de hoy. Y en esa RPT no vienen recogidos los puestos de trabajo que existen. Si no vienen recogidos los puestos de trabajo que hay a día de hoy en el ayuntamiento, ¿qué va a hacer usted con esos puestos de trabajo? Con esas personas, porque a los puestos los ocupan personas y las personas tienen familia. ¿Qué va a hacer usted cuando no reconoce unos puestos de trabajo en la RPT? Explíquemelo, explíqueme. Mire, pues si en el ayuntamiento de Linara ahora mismo hay cuatro técnicos en esta área y en la RPT no existen esos cuatro técnicos, esos cuatro técnicos es que los voy a llevar a otro lado. O esos cuatro técnicos es que los voy a mandar para su casa. Pedimos dos veces un informe de responsabilidades y funciones de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento. Así viene recogido en acta. Un informe. A día de hoy tampoco lo tenemos. ¿Usted sabe dónde vienen recogidas las funciones y las responsabilidades de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento? Es una pregunta directa. ¿Sabe dónde vienen recogidos? ¿Sabe si está hecho ese documento? ¿Sabe si está hecho ese documento? Le informo que cuando pregunte por ese documento, que debería haber preguntado antes de hacer la RPT, se sorprenderá el documento que le van a dar sobre las funciones y responsabilidades que tiene este ayuntamiento. En su RPT esas funciones y responsabilidades no vienen y si se lee usted la ley es un contenido mínimo que tiene que traer la RPT. La RPT, vuelvo a repetir, no es un Excel que nos da usted, donde nos dice cuál es la denominación del puesto, el número, los complementos y el salario. Tiene que tener otros contenidos. Pedimos dos veces, y esto quiero terminar para no extenderme mucho y espero que me responda en el pleno. Pedimos hasta dos veces, y vuelvo a repetir, así viene recogido en acta de esas comisiones, los puestos potencialmente consolidables de este ayuntamiento. Creo que son más de 90 los puestos consolidables. Y usted compartió conmigo qué se debería hacer. Deberíamos tener por una apuesta de consolidar el empleo que hay ahora mismo y no poner en riesgo a esos 90 trabajadores y trabajadoras que, como vuelvo a repetir, tienen familia detrás. Usted los pone en riesgo al no reconocerlo en la RPT. Yo ya le di la solución. Además, una directriz europea. Yo no invento nada, ¿ves? Yo también copio una directriz europea que nos abre una ventana para que consolidemos y estabilicemos el empleo que hay en las administraciones hasta llegar a un 8%. Además, vuelvo a repetir que usted lo compartió conmigo en comisión. Me dijo usted, pues sí, lo veo, lo veo, que podemos hacer ese esfuerzo. Con lo cual, como veo que hoy no lo ha traído usted aquí con la RPT, que debería de ser un punto que se negociase o se acordase aquí en el pleno, lo traeremos nosotros. Nos lo traeremos desde el Partido Socialista. Traeremos ese compromiso de esta corporación municipal de que pongamos en marcha de una vez por todas, porque así las directrices nos lo están ordenando y para que no tengan ustedes responsabilidades futuras, pongamos en marcha un programa, una propuesta, un proyecto de consolidación de las más de 90 personas que hay en el ayuntamiento ahora mismo en situación de interneridad, de personal laboral y demás. Por eso, por resumir, nosotros vamos a votar que no a esta RPT porque es irreal. 130 plazas nuevas es una RPT irreal, ambiciosa, pero irreal. No es una RPT al uso, falta contenido, no tenemos claro, le vuelvo a repetir, a día de hoy no tenemos la RPT, la tenemos en el expediente que nos colocaron a los concejales de la oposición en el día de antes de ayer. No está negociada en mesa de negociación, que es donde se tienen que negociar las cosas. Yo sé porque yo vengo del mundo de la estructura negociadora, con lo cual yo sé dónde se negocia y cómo se negocia. Y claro que hay negociaciones por detrás, pero las negociaciones tienen que ser en mesa de negociación, porque si no se vulnera el derecho a negociación que tienen los sindicatos y la parte política, no recoge la realidad que existe después de pedírselo dos veces, hasta dos veces. Y es una cosa que nos preocupa, que no recoja la realidad de este ayuntamiento. Y eso nos hace, sobre todo por eso, hace que pongamos en riesgo a muchas familias que ahora mismo su recurso es trabajar en el ayuntamiento, como lo vienen haciendo incluso desde hace más de 14 o 15 años. Y no se le está dando una solución. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención, señora Grajera? Buenos días a todas y a todas. Lo primero que, como estaba diciendo Javier Perales, nosotros la RPT la vemos ambiciosa, pero la vamos a votar a favor. Y simplemente pedimos que los puestos de trabajo, como se habló y se negoció con los… Vamos, hubo la propuesta de los sindicatos en la mesa, de que se cubrieran de abajo arriba siempre los puestos de trabajo. Y sí que pediríamos que con urgencia se convocara una mesa negociadora para consolidar ese 33% de puestos de los interinos para llevar a cabo, como decía Javier Perales, el llegar a ese 8% que pide la nueva legislación europea. Así que, si el concejal Javier Brí quiere convocar esa mesa negociadora con urgencia y se compromete a hacerlo para llevar a cabo esa consolidación, nosotros la votaremos a favor. Gracias. Señor Fernández. Sí, efectivamente, es que el traer las cosas que no están consensuadas, que no están de alguna manera armonizadas, basado en que los votos los tienen, si cuando se produzca la votación ustedes tienen los votos. Entonces, yo sí estoy seguro de que la RPT esta es del librillo del señor Brí. Es suya. Sin lugar a dudas. Yo lo afirmo, lo reafirmo y sé que es suya. Habrá consultado más o menos con los socios de gobierno, suya, porque la tiene pensada desde hace mucho tiempo. Tanto que hasta ha hecho de ello un elemento de marketing político. Estamos creando empleo, ciento no sé cuántos puestos de trabajo. Y eso es la RPT que ha habido toda la vida aquí. Toda la vida ha habido una RPT y una serie de puestos de trabajo a cubrir en el ayuntamiento. Idílica, por cierto. Lo que se le ha olvidado decir, porque yo no le he oído las declaraciones, pero por lo que me han dicho, que ha declarado yo que en los medios de comunicación, porque vender la moto, eso sí. En qué tiempo, qué término ha empezado usted, ha utilizado progresivamente, paulatinamente, con el tiempo. ¿Qué terminología? ¿Cuándo se van a cubrir esos ciento y pico puestos de trabajo nuevos? Porque además aquí le están diciendo que hay que consolidar una situación que hay en el ayuntamiento arrastrada desde hace mucho tiempo. Para lo que también los sindicatos deberían tomar partido y no haber largado esto tanto tiempo. Vamos a entonar las meas culpas de todo el mundo. Vamos a solucionar esos problemas, se han puesto aquí sobre la mesa. No seremos nosotros quienes no queramos una RPT para este ayuntamiento. Ha habido tantos planteamientos, tantos mareos, ha venido tantas veces esto aquí, que lo que no podemos permitirnos, pues más antojos. Yo no quiero decir ni no ni sí, porque lo que pretendo es que las cosas salgan, porque he estado donde… ahí. Y por tanto nosotros nos abstendremos en el sentido de que, bueno, damos el voto de confianza, pero estamos seguros de que no está basado en el comungo, en la armonización o en el consenso de los trabajadores. Es que es fundamental. Como antes estábamos hablando de educación, en una comunidad educativa vamos a contar con todo el mundo. Si lo menos malo es contar con todo el mundo. Lo que pasa es que yo sé que eso crea problemas y dispersa más y es más dificultoso y te genera los agravios de unos, los desencantos de otros y tienes que acometer todas esas situaciones que es más fácil llegar y decir, che, por aquí, ¿y esto es lo que hay? Estamos viendo aquí actitudes de esas características. Algunos no nos gustan y no las hemos puesto en práctica nunca. Y eso es lo que, como predicamos con el ejemplo, es lo que demandamos. O sea, que nosotros nos vamos a abstener. Pero preocupe usted, que sean los trabajadores los que digan, nos parece bien este RPT, lleve usted esto para allá, y que no sean caprichos. Y que no en un área concreta haya un número de personal excesivo, que ya le están dando a ustedes bastante contenido sin RPT a lo que es imagen, comunicación, publicidad y todas esas cuestiones que todos sabemos, que quieren darles más cobertura en plaza, tener en cuenta que aquí se gobierna y luego se deja de gobernar y le ha dejado un instrumento a los demás también. O sea, que no nos creamos que somos eternos, porque luego al final facilita a los demás. Pero luego, como en política pasa eso, luego ya dirán ustedes lo contrario de lo que hagan. Cuando nos estén gobernando, como se le ocurre y como está normalmente pasando. Buenos días, muchas gracias a todos los presentes. Sí que, por empezar contestando algunas de las cuestiones que aquí se han planteado, una es una cuestión de, supongo que de falta de memoria. Esas plazas a las que se han hecho referencia de los grupos municipales relativa a materia de comunicación y de alcaldía, ya estaban en la RPT anterior, simplemente no se han modificado. Lo único que quiero indicarlo, porque bueno, en el último acuerdo que había en Mesa General estaban esas plazas y se han mantenido como, por cierto, otra, digamos casi el 50% de lo que hay no se ha modificado, es lo que ya había acordado. Porque, y paso a comentar algunos de los elementos que se han tenido en cuenta, efectivamente una RPT no es un Excel, ni es una cosa que se haga en un año, ni en dos, ni casi diría yo en una legislatura, sino que es un elemento vivo que a lo que viene a hacer es planificar el desarrollo de una administración, en este caso del Ayuntamiento de Linares. Ese instrumento lo que indica es el marco en el que se desarrolla el Ayuntamiento de Linares. Cómo se organiza el Ayuntamiento, sus departamentos, todas sus unidades administrativas entre sí y fija algunos criterios de cómo son esos puestos de trabajo. Entonces, como meramente indicar, decir que esto no está negociado, Mesa General Negociadora de 13 de febrero de 2019, Reunión de Trabajo de 28 de marzo de 2019, Mesa General Negociadora de 1 de octubre, Mesa General Negociadora de 9 de octubre, Reunión con cada uno de los representantes de las secciones sindicales del excelentísimo Ayuntamiento de Linares, 14 de octubre, Mesa General Negociadora, 18 de octubre, Comisión Informativa de Función Pública, 5 de noviembre. Hoy es día 14 de noviembre. Decir que no está negociado en los órganos preceptivos, que ha habido además un montón de reuniones más con personal técnico, con representantes de los trabajadores, con trabajadores directamente, que se ha intentado atender multitud de peticiones, ¿por qué no decirlo? Algunas, como han indicado por allí, pues algunas peticiones de trabajadores, pues que pueden ser egoístas o que pueden ser, pues sí, que pueden generar alguna… Bueno, pues, pero se han atendido, por lo menos se ha escuchado. A la gente que ha querido hacer una aportación o verter su opinión, se ha escuchado. ¿Qué no están definidos los puestos? Pues, me remito al acuerdo plenario de 13 de julio del año 2000, en cuanto a valoración de puestos de trabajo, revisión de la valoración del año 2007, revisión del año 2008, revisión del año 2009, revisión final en 2011, análisis de puestos de trabajo 2012-2013. Quiero decir, es una ingente documentación hecha, afortunadamente, por compañeros de corporaciones anteriores a los que vaya por delante mi agradecimiento en el trabajo realizado, a los concejales delegados antiguos de personal, por lo menos haber ido lanzando todo este trabajo. Y les tengo que afear una conducta especialmente al Partido Socialista. Desde aquí, yo no he visto nunca, jamás, nunca, hacer política de la consolidación, de los puestos de trabajo, que no es solo consolidación, la gente le dice consolidación, pero hay consolidación y hay estabilización, son dos elementos distintos. Nunca se ha hecho política de eso, nunca. Todo el mundo hemos asumido, todas las corporaciones, bueno, la corporación anterior, porque la norma es de la anterior, que se haría. Se ha tomado, se ha dado un trato exquisito, tanto por la corporación anterior como por esta, a los representantes de los trabajadores en esta materia. Se ha estado, como se suele decir, a intentar siempre el mayor consenso. Es cierto que, ahí están los motivos, yo no entro, es un tema que se ha tomado con tanta cautela que es posible que se haya caído en cierto tipo de ralentización. Vamos a intentar que, sin perder esa cautela, como se nos insta desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, se retome a la mayor brevedad, o se inicie, mejor dicho, porque negociarse se está negociando, pero que se retome las formalidades, que haya acuerdos de mesa general. Estamos totalmente de acuerdo y así lo asumimos. Es decir, es que ese es el camino, porque además ustedes lo proponen en el momento adecuado. Es que ya se emitió en febrero una instrucción de la Secretaría de Estado de Función Pública diciendo que estos son los pasos a seguir. Y con esa instrucción en la mano es con lo que este equipo de gobierno, como ya reflejó en mesa general negociadora, a la que parece que algunos, pues no, parece que es poca cosa, bueno. Pues es que el órgano, es el principal órgano de negociación de este ayuntamiento. Si es que el Pleno lo que tiene que venir, siempre que haya un acuerdo, el Pleno lo que tiene que venir es ratificarlo. Si es que una vez que haya acuerdo con los representantes de los trabajadores, si es que aquí hay poco más que decir. ¿No se dan ustedes cuenta que es una RPT consensuada hasta el extremo? ¿Que tenemos los votos favorables a esta relación de puestos de trabajo de los sindicatos mayoritarios del excelentísimo Ayuntamiento de Linares, a saber, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores? Con la abstención, por cierto, tampoco voto en contra de uno de los sindicatos profesionales y solo un voto en contra por CSIS y además, bueno, pues que por cierto, lo que se nos indicó por parte de CSIS, pues también lo asumimos y son cosas que creemos que se pueden corregir, pues se irán corrigiendo. Otra de las cosas que asume este equipo de gobierno es que no nos tiremos tanto tiempo sin reformar la RPT, porque mira, si todos los años o cada poco tiempo se puede ir perfilando conforme a los cambios legislativos, se puede ir viendo cómo la estructura se puede afinar más, porque yo ya le digo que esta RPT no es la RPT de Javier Bril ni de este equipo de gobierno, es la RPT consensuada en mesa general, consensuada en mesa general negociadora. Por eso ya hay partes que a mí no me gustan, pero es que la negociación se trata de eso, de que haya partes que a uno no le gustan y ceder también. En cuanto a las plazas y puestos, miren, lo principal que yo he indicado, lo que pasa es que, bueno, es normal que la prensa también indique lo que más repercusión mediática pueda tener, pero no confundan plazas con puestos de trabajo y no confundan tampoco lo mayor, el mayor beneficio que tiene esta relación de puestos de trabajo es cómo jerarquiza y coordina las distintas unidades administrativas. Ese es el verdadero beneficio. Fíjese quién se lo dice. El número de plazas vacantes, como han indicado por allí, pues es un poco más, muy poco más que lo último que estaba acordado, porque es lo que se planifica y se llegará, pues cuando se tenga que llegar en función de las leyes superiores y en función de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, a la que, por cierto, esta Administración está sujeta, que a algunos parece que se les olvida. En cuanto a las explicaciones pedidas, yo me remito al expediente, a todos los informes, a todo el material que está a su disposición. He visto que usted lo ha pedido ya por escrito, pues supongo que con el trámite normalizado se le dará traslado por parte de las unidades administrativas correspondientes. Cuando puedan, pues supongo que le darán traslado. Y yo quisiera también lanzar un mensaje de tranquilidad a los empleados públicos del Ayuntamiento, porque eso de que en esta relación de puestos de trabajo con casi 100 puestos de nueva creación, por así decirlo, que no es de nueva creación verdaderamente, porque, como digo, son la misma nueva creación que ya estaba prácticamente planificada en términos similares en anteriores negociaciones. Pero sí que hay hueco para todo. Lo que habrá que ir arbitrando esos procesos selectivos y separar muy bien lo que es la estabilización, lo que es la consolidación, intentar esa funcionalización de las ofertas de empleo público generales. En cuanto al acceso, de que se haga de más abajo, más arriba, toca analizar en qué departamento estamos hablando, porque, por ejemplo, sí que se ha fijado y lo estamos llevando a efecto. Toda la materia de promoción interna que ustedes conocen, por ejemplo, en materia de policía local, se llegó a un acuerdo en cómo se tenía que hacer. Pues nosotros lo cumplimos, estaría bueno. Nosotros nos sujetamos a esos acuerdos a los que lleguemos. Y en el mismo sentido, le indico, señor Grajera, que cualquier acuerdo de este tipo que se negocie en relativo a mejorar o indicar cómo realizar promociones, cómo realizar esa oferta, pues nosotros estamos abiertos a negociarlo y a verlo con ustedes como con el resto de grupos municipales y con los representantes de los trabajadores. Y nada más, considero que es un acuerdo muy importante para este ayuntamiento, considero que la materia de consolidación precisamente hoy, cuando se apruebe esta RPTS, si se aprueba, queda todavía más asegurado y creo que era necesario, importante, ya que al final, a principios de este año, no se pudo hacer ese acuerdo, esa aprobación de relación de puestos de trabajo que se haga ahora. Estamos a tiempo, en función pública se está trabajando y creemos que se están adoptando los acuerdos adecuados para esa reforma de la Administración local. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Briss. ¿Alguna otra intervención? Señor Perales. Sí, muy rápido, porque esto no tiene más recorrido. Yo estoy de acuerdo con la intervención ante el señor Oscar, que muchas veces sobreexponer algo no da más soluciones de las que hay. Por empezar por el principio, porque también he apuntado su intervención, como usted veo que ha hecho con la mía, la comunicación estaba…, eso no es real. La comunicación, la estructura en comunicación y publicidad que usted incluye ahora en la RPT no estaba. No estaba en la anterior RPT, estaría en las anteriores propuestas, y eso se lo reconozco. Yo no estaba, pero yo no la he visto en la anterior RPT. Decir que esto no estaba negociado, como he dicho yo, y usted hace referencia a las actas y ha dado lectura de todas las sesiones que ha habido de Mesa General de Negociación, eso no quiere decir que se haya negociado. Es más, hay sindicatos y partidos políticos que se lo hemos afeado, y lo literalmente a una de esas actas a las que usted se ha referido. Una persona de la sección sindical tal ha podido comprobar que hay un cambio sustancial en la postura de otra sección sindical, teniendo conocimiento que se han mantenido reuniones con cada una de las secciones sindicales, excepto con la suya, fuera de la mesa. O sea, esto no es un invento de Javier Perales ni del partido político al que represento. Si para usted, y haciendo mención a sus propias palabras, engordar la RPT por arriba es una solución de gestión, para mí no lo es. Yo le explico muy rápido. Usted podrá poner en el servicio de carpintería tres o cuatro jefes más, pero si al final no mete el carpintero, ¿quién hace la puerta? Aquí vamos a decidir cómo es la puerta, de qué color es la puerta y el proyecto de puerta que queremos. Y económicamente incluso cómo se va a dotar ese proyecto. Pero usted en su RPT hay áreas en las que no hay nadie que haga la puerta y nadie que la coloque. Esa es su forma de ver su RPT. Sí, sí, su RPT. Porque su sonrisa lo delata. Y su última parte de la intervención a la que ahora haré referencia también le delata. Las funciones a las que le he solicitado que se entere dónde vienen recogidas, también ha hecho mención a dónde vienen recogidas. Y yo lo he apuntado, ha hecho mención que estas funciones vienen recogidas del 2002 al 2013. Desde el 2013 hasta ahora no ha hecho ni una sola mención. Son sus palabras, es su intervención. Viene recogida en acta. Con lo cual, si desde el 2013, que fue la última RPT, no se han visto las funciones de los trabajadores del ayuntamiento, ¿cómo ha hecho la RPT? Al final voy a creer que no es una copia, que es un plagio. Y que usted ha cogido una RPT de otro ayuntamiento, la ha traído aquí, no lo voy a asegurar porque siempre queda la presunción. Pero es que usted en su intervención cuide usted sus palabras porque denota que al final no sé por dónde he salido. Oye, las funciones si vienen recogidas, mira, en 2000 no sé qué, en 2001, en 2002, hasta el 2013. Se ha cortado usted en 2013. Lo primero que tenía que hacer es reconocer qué funciones tienen los trabajadores y los puestos y las plazas que vienen aquí recogidas. Porque aquí hay puestos y plazas, ¿eh? Yo sí sé diferenciarlos. Si están unos dotados o no. Tendría que haber visto qué funciones son las que hay aquí y ver la realidad del ayuntamiento, qué es lo que le pidió el Partido Socialista. Que vea usted cuál es la realidad que hay ahora mismo en el ayuntamiento, que no saque esto, que esto usted la ha sacado de no sé dónde. Yo, como han comentado otros concejales de esta corporación, creo que es suya, la ha sacado y no guarda fiel reflejo de cómo está el ayuntamiento y eso a nosotros nos da mucho miedo. Yo no hago política de la consolidación y la estabilización. Bri, yo no hago política de esto. Yo exijo que se haga. Yo no haría política de esto ni lo traería al Pleno si, como usted en comisión con todos los concejales presentes, dijo, y no sé si se recogería en acta de esa comisión para traerla al próximo Pleno, que, hombre, que estamos de acuerdo en que se debería de llevar a un acuerdo plenario, porque aquí todo lo que nos acuerde se lo lleva el viento y nosotros le dijimos deberíamos de poner en marcha un proceso de consolidación y acordarlo en el Pleno. No le estamos pidiendo más nada. Si eso, ahora mismo usted aquí dice que vamos a aprobar un proceso de consolidación y lo aprobamos aquí por mayoría, pues ya está, ya está acordado, ya no se hace más política. Ha cortado usted la política que cree que estoy haciendo. Yo no estoy haciendo política, yo estoy aquí reflejando la demanda y el miedo que tienen algunos trabajadores del ayuntamiento que no saben cuál es su situación con la nueva RPT. Dice usted que siempre que haya un acuerdo, usted ha hecho referencia al acuerdo que ha tenido usted con los sindicatos, mayoritariamente, el Pleno solo está para ratificar. Más razón me da usted. Vamos a ratificar en el Pleno lo que hemos acordado en la comisión, que es que cabe un proceso de consolidación. Vamos a ratificarlo hoy. No vamos a esperar otro Pleno. Lo ratificamos hoy y ya no se hace más política de esto. Pero no lo deje esto en el aire, que sí que hay un compromiso, que esto me parece muy feo que se haga política. Hemos dejado de hacer política. En el Pleno del día 14 se acordó por este Pleno empezar el proceso de consolidación y estabilización de los puestos de trabajo del ayuntamiento por unanimidad, espero, o por mayoría. Y se ha acabado la política. Y no les hago yo más el tema en lo que queda de su legislatura. Ha hecho usted referencia a la prensa que hace más énfasis otra vez la prensa. Oye, que hace más énfasis la prensa recoge lo que usted dice y por eso me da usted a mí más razones para entender que esta RPT no es un instrumento de mejora de gestión del ayuntamiento, es un instrumento político porque usted en la prensa de ayer hizo un instrumento político. Y no le eche la culpa a los compañeros de la prensa. ¿Dónde hacen énfasis o no? Los compañeros de la prensa entiendo que toda la prensa no es mala. A ver si va y todo el cuartel con el paso cambia menos yo. Digo yo que si hace más énfasis en algo es porque usted quiere hacer énfasis en eso y está utilizando un instrumento como es la RPT políticamente. usted ha reconocido que yo los informes que pido y vienen recogidos en el acta tanto de las funciones y responsabilidades de los compañeros del ayuntamiento como los informes de los potencialmente consolidables que lo he pedido por escrito usted lo reconoce y me dice que se les dará por el trámite que he cogido y en el tiempo que me reconoce el reglamento. Usted me está diciendo que se podía esperar. Si quiere de verdad el apoyo del Partido Socialista y el mío personal que soy el que está en esa mesa usted se podía esperar que Javier Perales tuviese ese informe si usted está reconociendo que lo he pedido. Oye, vamos a esperarnos a ver si puede aportar algo el Partido Socialista porque aquí parece como han dicho antes otros concejales que es que hay que ser constructivo no, no constructivo entre todos. No es toma esto si lo quieres bien si no, no eres constructivo. Tú eres constructivo ¿Querés que seamos constructivos? Te espera que el PSOE tenga ese informe y con ese informe el PSOE hará propuestas. Luego con su mayoría absoluta que también se ha hecho referencia aquí con la mayoría que tienen ustedes en la corporación no absoluta, perdón pues lo tirarán a la basura o harán lo que quieran. Pero ese es el informe. dice que hay 100 de nueva creación bueno, no son 100 que ya estaban yo he contado las tres primeras páginas viene literalmente vacante nueva creación en la RPT tiene 10 páginas en las tres primeras páginas he contado 58 esto lo ha dicho usted nueva creación no es la prensa ni nadie vacante nueva creación 58 en las tres primeras páginas tiene 10 páginas multiplique cuántas hay de nueva creación con lo cual si son de nueva creación no existe con lo cual si usted ha introducido 130 puestos nuevos se supone que hay algunos que está modificando incluso de los que ya existen y los llama usted de nueva creación y por terminar es que resulta muy muy fehaciente que esta que esta RPT es suya cuando usted dice literalmente cuando se apruebe hoy si es que se aprueba es que no lo ha comentado a sus compañeros concejales de corporación si se la van a aprobar es suya le repite pues entonces dígale oye me la vais a aprobar antes de venir y no tiene que usted preguntarse a sí mismo a ver si se aprueba yo espero que por lo menos sus compañeros de equipo de gobierno se la aprueben nosotros no gracias señor Luis que no se confunda la formalidad un acuerdo a tomar será si se aprueba siempre por todos los miembros que no se confunda siempre será antes de que se adopte el acuerdo será si se aprueba siempre en este ayuntamiento por lo menos siempre sea así bien parece que amanece con ustedes ha llegado el partido socialista que antes se ve que no estaba o no sé con quien quien gobernaba aquí todos estos años parece que ha llegado ahora y ahora hay que hacer la consolidación es una arrogancia que yo no sé si ustedes se ven luego en los plenos quiero decir por internet y todas esas cosas es que la consolidación no pende de ustedes que el sol no sale por ustedes que ustedes han llegado aquí con una consolidación con unos acuerdos con unos compromisos de una administración que la administración abre todos los días esté quien esté señor Perales a ver si sabemos dónde estamos y vamos sabiendo también las competencias de cada órgano la negociación colectiva en este ayuntamiento no está esperando al partido socialista ni a CILU ni al partido popular ni a Ciudadanos ni a Izquierda Unida ni a Linares I partido de Nuevo Cuño no nos están esperando la administración tiene sus tiempos sus plazos sus procesos su orden y sus instrucciones y en ese sentido hay una instrucción de la Secretaría de Estado de Función Pública que dice señores a negociar y eso es lo que vamos a hacer no porque lo diga Javier Perales en un pleno ni porque lo diga el partido socialista es que yo me quedo alucinado con las cosas que aquí se tienen que escuchar es que parece que han venido a decir no oiga consoliden pero bueno y la gente que estaba aquí a que se dedicaba pero usted que se cree que el departamento de Función Pública nace con ustedes el departamento de Función Pública sabe perfectamente los acuerdos que hay que adoptar y sabe perfectamente los informes que tiene que realizar y a lo que se están dedicando esté yo o no esté yo esté usted o no esté usted que la administración tiene un ritmo y una cadencia que la marcan normalmente por cierto la administración local todo sujeto a norma superior y en esa norma superior se nos dice que habrá que negociar una consolidación y si no lo hacemos pues habrá que atenerse a lo mismo que indican esas normas superiores equipo de gobierno anterior compromiso pleno el anterior me consta compromiso pleno equipo de gobierno actual compromiso pleno ¿qué más quieren decir? dejen que las cosas sigan su curso ustedes no promueven ninguna consolidación la consolidación ya estaba promovida me dice que cuide mis palabras cuídense ustedes que dicen que vienen aquí aprendidos y cada cosa que dicen les deja en peor lugar mesa general lo he podido mirar de mayo de 2018 se acuerda una RPT en la que ya aparecen esas ocho plazas que a ustedes tanta atención le llaman que un ayuntamiento de 60.000 habitantes tenga ocho funcionarios en la alcaldía qué barbaridad es esa por lo menos son funcionarios en otras administraciones me parece que tienen otra categoría y otros métodos de acceso en esta administración por lo menos son puestos que como ustedes verán se cubren por oposiciones también indicarles el tema de los directores generales una muestra más de la falta de conocimiento absoluto en un ayuntamiento de régimen común como este no puede haber directores generales habrá personal directivo en su caso pero no directores generales esto no es el ayuntamiento de Madrid ya me gustaría a mí por cierto tanto que hablan de la autoría de la RPT si no importa la autoría si lo importante es si es bueno para el ayuntamiento si es que a mí me da igual quién la haya hecho si la ha hecho yo si la ha hecho mi vecino si lo importante si son medidas a adoptar positivas para esta administración y si son medidas de modernización y si son medidas para adecuar los servicios públicos a lo que nos demanda la ciudadanía si eso es lo que ustedes tienen que plantear si su debate es político si ustedes no pueden entrar en las funciones técnicas ustedes lo que tienen que decir es no Javier es que 12 departamentos son muchos ¿por qué no hacemos 10 más grandes que esté menos atomizada la administración que parece que hay una línea política que se da en otras comunidades de grandes unidades administrativas o decir todo lo contrario ¿por qué no hacemos una administración más atomizada aprovechando que están las unidades administrativas dispersas físicamente en nuestro ayuntamiento y le damos más autonomía eso es la política que tenemos que debatir no lo técnico si es que ustedes vienen a pedirme el informe y a mí que me cuentan del informe pidan el informe y que los funcionarios le den el informe en los plazos que tengan o hago yo el informe señor Perales a mí me decían mal educados por hacer eso hace poco pleno yo no se lo voy a decir a usted estaría bueno pero si me atiende se lo agradezco sí que quiero agradecer a los partidos que han indicado su voto favorable y toca agradecer también a los sindicatos en este caso habrá muchos momentos que no se llegue a acuerdo con los sindicatos muchos pero es que eso es negociar también a veces se negocia y no se puede acordar a veces hay posturas por ejemplo y fíjese se lo digo yo que dirían ¿y para qué le tiene que meterse este señor en esos jardines? pues se lo digo yo hace poco acordamos los criterios generales se negociaron y hubo acuerdos con unos sindicatos sí con otros no y no se llegó a la mayoría sindical pues ¿qué se le va a hacer? pero negociar está se pone en medida se pone si negocia y pones todo en lograr esa negociación que por cierto aquí ha habido sindicatos que han estado mirando a la pared la administración se encargaba de ponerlo a la pared ahora por lo menos yo creo que todos están tratados igual que eso también sería para largo hablar entonces no se preocupen por mí de verdad créanme que no lo necesito que estamos bien de verdad no se preocupen ustedes preocúpense por ustedes que dicen que vienen enseñados y pegan cada patinazo que quedan retratados para la posteridad insisto buen acuerdo para el ayuntamiento de Linares es dar por fin salida a esta relación de puestos de trabajo esfuerzo de mucha gente no lo digo por mí se lo aseguro esfuerzo de mucha gente en este documento mucha gente muchos funcionarios muchos jefes de departamento echando muchas horas para ver si ajustamos para ver cómo encajamos para ver cómo mucho trabajo de mucha gente respeten el trabajo de las personas señor Perales un segundito hace en su anterior intervención ha dicho que efectivamente tenía razón en el anterior punto y que una vez que están claras las posiciones tiene muy poco sentido el seguir porque han manifestado su situación de verdad pero usted ha visto esto muy bien gracias señor presidente es muy rápido y es por alusiones mal educado no lo sé pero nervioso lo veo tranquilice usted usted hace referencia a que nosotros venimos aquí a inventar la dinamita la dinamita está inventada y la inventó la persona que estaba en ese momento y en ese instante usted habla de que viene aquí a inventar yo llevo aquí cinco meses usted estaba en el anterior gobierno ¿qué me está contando? ¿qué me está contando? si antes tenía usted la misma concejalía ¿qué me está contando? a Javier Perales le va a decir usted que llevan aquí que yo llevo aquí cinco meses pero es que usted estaba en el anterior gobierno ¿pero a quién quiere engañar? pero si es que si fuese le vuelvo a repetir y vuelvo a llevarme como usted dice ojalá fuese más una ciudad de dos millones de personas porque así no le conocerían pero si es que le conoce Tolinares que usted hace unos meses estaba en el mismo sillón que tiene ahora y tenía la misma responsabilidad que ahora y está usted diciendo que el que estaba en este sillón no lo ha hecho antes coño si era usted me cago en la mano habrá que verlo usted delante de un espejo habrá que verlo usted delante de un espejo echándose la culpa a usted mismo habla usted de la RPT de 2018 acaba de decir que la última RPT es de 2013 ahora hace usted referencia a la RPT de 2018 oposición que todo va por oposición su RPT su RPT directores técnicos antes de cambiarla ahora la llaman secretario técnico de dirección antes eran directores antes y el documento está y está mandado y supongo que lo tendrán ustedes en gestión y nosotros en sede electrónica y en papel lo llamaban directores ahora técnico de dirección y lo ponían como provisión libre de designación a dedo a dedo no mienta usted a la gente no mienta usted a la gente y por lo menos si mienta usted a la gente no dé papeles a nosotros no nos da papeles y puede mentir usted porque allá será su palabra contra la mía pero es que usted me llama aquí a los directores de libre designación y termino Raúl porque mire Raúl ahora mismo lo estoy yo escuchando y no soy un mal educado porque no lo esté mirando porque para su información se escucha por los oídos no por los ojos gracias termina el señor Briz brevísimamente por favor si señor alcalde con su permiso simplemente indica brevemente aprovecha usted que efectivamente la gente yo creo que es verdad que usted si lo sabe pero pretende liar a las personas no es lo mismo un director que un director general no es lo mismo un técnico de dirección que un director no es lo mismo la libre designación que un eventual intenta en esos matices que es verdad si es que son cosas complicadas es verdad que son complicadas pero usted las dice mete ahí el batiburrillo y a ver si alguno dice hay que ver lo que están haciendo van a enchufar a no sé cuántas mil personas no, ese es el juego un poco intentar ahí pues no, mire usted directores generales nunca ha habido ni puede haber porque somos un ayuntamiento de régimen común ¿vale? ley de bases de régimen local puesto directivo puede haberlo puede haberlo y me remito a los informes técnicos que hay con unos matices unas justificaciones que no le corresponden a este concejal evaluar ni hacer ni decidir nosotros administración debatir con los representantes de los trabajadores ese marco político los técnicos no nos corresponde a nosotros nosotros no somos funcionarios somos concejales humildísimos de esta cámara concejales no funcionarios confunde también la gente voy a decirlo muy rápidamente mesa general negociadora comisión informativa pleno ese es el proceso para que si alguien no conoce el procedimiento en mayo de 2018 se llevó a mesa general negociadora y fue aprobada una RPT en la que aparecen esos ocho puestos entonces existe ese acuerdo político sindical no se llevó ni a comisión ni a pleno pero insisto en lo mismo si es que parece que no me quieren escuchar que el acuerdo importante es el de mesa general que es el que se lleva con los representantes de los trabajadores que esto es una cosa que yo pensaba que era como un conocimiento entre los municipios veo que no es así lo insistimos y ya para terminar porque se está haciendo el pleno verdaderamente largo insistir en esa idea de reforma administrativa insistir en que este equipo de gobierno está intentando poner hasta donde llega todos los medios posibles para que este ayuntamiento sirva de motor de la ciudad lo estamos intentando con colaboraciones en algunos casos de unos grupos y en otras cosas y en otros casos con palos en la rueda muchas gracias muchas gracias a todos procedemos a votación votos a favor votos en contra abstenciones abstenciones queda aprobada siguiente punto punto número 9 dictamen de la comisión informativa de economía y hacienda sobre rectificación de errores del acuerdo de pleno de fecha 10 del 10 del 2019 sobre reconocimiento extrajudicial de créditos 3 barra 2019 expediente 5018 barra 2019 secretario si pues lo que se propone es una corrección de ese expediente de reducción de extrajudicial de créditos por importe de 46.263 con 79 correspondiente a las obligaciones derivadas de gasto de distintas áreas y antes sí antes eran 46.061 con 77 el error correcto que hay que poner es 46.263 con 79 alguna intervención se aprueba punto número 10 dictamen de la comisión informativa de economía y hacienda de desarrollo económico sobre aprobación de redefinición del plan presupuestario plurianual edusi 2017 2022 expediente 9077 barra 2017 señor secretario sí se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo el acuerdo del pleno de 29 de diciembre del 2018 por el que se aprueba la replanificación del plan financiero plurianual edusi 2017 2022 considerando la necesidad de reprogramar temporalmente la línea de operación y el contrato inmediatamente viable en su ejecución según el artículo 37 de la vigente base de ejecución respecto al procedimiento y órgano competente para literalmente se establece que se consideran gastos con financiación afectada aquellos que se financien con aportaciones concretas o los que se afecten ingresos que por su naturaleza o condiciones específicas tengan una relación objetiva y directa con el gasto a financiar tales como subvenciones de ayuda donativa la definición del proyecto de gastos se realizará por junta de gobierno o por el presidente en el caso de organismos autónomos salvo en el caso de interés público se requiera su aprobación por el órgano unipersonal y el expediente deberá contener lo siguiente informe de propuesta informe de intervención y cuando además se requiera la modificación del presupuesto deberá acompañarse el expediente de modificación considerando que corresponde al pleno la aprobación del gasto plurianual del presupuesto debado del carácter de gasto plurianual según la competencia establecida en la ley de base del régimen local y en el texto refundido de la disposición legal vigente en el texto refundido de la ley de robos de las haciendas locales se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo aprobar la redefinición del plan presupuestario proanual de la estrategia DUSI Linares Progresa 2017-2022 aprobando mediante acuerdo del 21 de diciembre del 2018 para adaptarlo a la nueva planificación estratégica y temporal de actuaciones por línea y operaciones por un importe de 12.926.111.062 euros de los cuales son financiados por el FEDER a 10 millones de euros y la aportación municipal a 2.746.111.062 y se afecta 180.000 de la diputación provincial conforme el cuadro anexo que viene incluido en la propuesta que no paso a financiar y que viene en la propuesta ¿Alguna intervención? ¿Alguna intervención? Señor Campos Sí, muchas gracias señor Caro buenos días de nuevo como intervenir aquí nuestro posicionamiento va a ser apoyar esta modificación redefinición lo llaman ustedes redefinición del plan presupuestario plurianunal plurianunal EDUSI 2017 2022 pero como digo han utilizado el término redefinición creo que sería más acertado el término que acaba de utilizar hace un segundo el señor Brie patinazo patinazo decía vamos a ver lo que es un patinazo este informe que nos llega firmado por el funcionario Pedro Soria y por la concejala Anualia Justicia pues hay que analizarlo con detenimiento para entender bien lo que es un patinazo de un equipo de gobierno de un equipo de gobierno que sustenta también el anterior equipo de gobierno porque por cierto señor Caro eran los mismos concejales en alguna ocasión pero de luego sí los mismos grupos con excepción de uno quienes estaban gobernando hasta junio de este año 2019 patinazo vuelvo a repetir aquí en los antecedentes dice que bajo el gobierno del partido socialista son palabras mías mediante resolución de la secretaría de estado se concedieron a Linares 10 millones de euros más el 20% de aportación del ayuntamiento para el plan EDUSI en total la cantidad concreta son 12 millones 500 mil euros aproximadamente dice también en el punto cuarto de antecedentes que en el día 21 del 2 de 2018 se hizo una revisión para los gastos de expropiación del arroyo Periquito Melchor como usted bien conoce y además hemos tenido oportunidad de ver en alguna comisión en este ayuntamiento y que a día 31 del 12 de 2018 el gasto contratado debería superar el 15% también dice que a día 31 de diciembre de 2019 se ha de costar como gasto certificado dentro de un mes y medio el 30% de estos 12,5 millones de euros en este primer apartado que es sólo referido a los antecedentes quedan unas evidencias claras por una parte la incapacidad de ejecución de este equipo de gobierno que actualmente gobierna esta ciudad y también del anterior la incapacidad de ejecución las nulas ideas también en el itinerario de esos gastos dos equipos de gobierno el anterior y este que como he dicho anteriormente son exactamente los mismos ciudadanos Partido Popular y CILUS con la excepción de que han echado al anterior alcalde se ha puesto en riesgo la financiación del plan edusi durante este tiempo y además se ha puesto en riesgo la inversión en las ciudades linares de 12,5 millones de euros actualmente también lo dice el informe sólo se ha ejecutado el 8% de esos 12,5 millones de euros lo dice el apartado número 2 de este informe el apartado que recibe por nombre motivación y dice que desde diciembre del año 2016 linares cuenta con la financiación de esos 12,5 millones de euros pero que el plan no ha superado actualmente el gasto de un millón de euros un 8% de gasto del importe total de este plan edusi se dice también que se han venido realizando algunas actuaciones en las que se han priorizado las líneas operaciones y contratos vinculados especialmente al corredor del periquito melchor fase 2 hay que tener en cuenta que este plan el plan original de edusi fue modificado ya en su día ahora después haremos una reflexión profunda de cómo fue modificado y cómo ustedes apoyaron esa modificación por eso hablaba del concepto de patinazo y es que dice aquí que los requerimientos previos ambientales urbanísticos e hídricos que afectan a la actuación integral del arroyo periquito melchor han retrasado la ejecución de ese punto del plan edusi lo repito los requerimientos previos ambientales urbanísticos e hídricos como vimos en una de las pocas comisiones de ordenación del territorio que ha habido en este ayuntamiento ustedes PP Ciudadanos y Cilu votaron a favor de una modificación en su día de este plan de una redefinición en ese caso si era una redefinición en el que había informes contrarios por parte de técnicos de urbanismo e informes que informaban valga la redundancia de que no existía el informe ambiental urbanístico ni tampoco el hídrico tienen que saber los ciudadanos de Linares que actualmente la Junta de Andalucía está gobernada por el Partido Popular y por Ciudadanos con el apoyo antes interno ahora después de los resultados electorales yo creo que será interno absolutamente de voz en el que llevan ustedes como digo gobernando la Junta de Andalucía y que estos informes el ambiental el urbanístico y el hídrico dependen precisamente de la Junta de Andalucía y que ustedes en este año en la Junta de Andalucía no han hecho nada para subsanar este problema más todavía ustedes cambiaron y votaron sin información y sin informe esa modificación esa redifinación del proyecto hemos perdido ya dos años del plan EDUSI lo dice también el informe y leo literalmente la responsabilidad de llevar a cabo la aceleración en la gestión y ejecución del resto de líneas sin ninguna condición de viabilidad que las condiciones está claro por tanto y lo dice literalmente el informe que ustedes han puesto en riesgo la ejecución del EDUSI este actual equipo de gobierno y el anterior equipo de gobierno que por cierto vuelvo a repetir lo han dicho antes algún compañero mío estaba compuesto por los mismos grupos municipales que están actualmente en este ayuntamiento excepto uno dice también que a 31 de diciembre del año 2019 debe estar certificado el 30% del gasto señor caro a 31 de diciembre estará ejecutado el 31% del gasto espero que sea así para que no esté en riesgo esta financiación para el ayuntamiento de Linares vamos a pasar al cuadro en el que se plantea esta redefinición patinazo vuelvo ya a llamar yo como el señor a esta cuestión que el secretario no ha tenido bien a leer en la página 5 de este informe se habla de la redefinición del cuadro del plan presupuestario plurianual edusi 2017-2022 que será el siguiente y voy a leer la línea de actuación administración y tarjeta ciudadana Linares Smart City centro integral de gestión vehículos accesibles a cástulos eficiencia energética de edificios e infraestructuras mejora y adecuación del centro comercial abierto programa de formación y orientación de empleo y autoempleo información social a través del deporte dinamizar el tejido comercial alrededor del mercado de abasto orientación sociolaboral a mujeres mejora de la movilidad del norte centro hasta el centro de la ciudad de Linares rehabilitación integral de la conexión de los barrios de la periferia con el centro de la ciudad accesibilidad a zonas verdes y por último revitalización integral del entorno del Periquito Merchó el último de los acuerdos que había aquí el último de las líneas de actuación era precisamente el que ustedes priorizaron por encima de cualquier otro y hoy vienen a hacer una propuesta de que van a priorizar todos los otros puntos es decir los puntos que aparecían en el plan EDUSI que el equipo socialista había puesto en marcha en el año 2016 como hemos visto aquí de la aprobación de la Secretaría de Estado en diciembre del año 2016 y que durante estos tres años desgraciadamente han estado prácticamente paralizados solamente ejecutados el 8% dice también aquí en el quinto en la propuesta que visto el pleno del día 21 de diciembre del año 2018 hace ya un año se replanificó el plan EDUSI para el año para los años 2017-2022 y que se considera la necesidad de hacer un nuevo plan y con esto ya concluyo ustedes han puesto en riesgo el plan EDUSI señor Caro ustedes y el anterior equipo de gobierno nos alegra que vuelvan dos años atrás nos alegran que vuelvan al plan original que nosotros teníamos en nuestro equipo de trabajo y en nuestro plan de trabajo se constata también en este documento y lo dice literalmente el documento la incapacidad de ejecución del ayuntamiento de Linares y lo más importante con este plan de redefinición que nosotros vamos a abordar como he dicho anteriormente positivamente ustedes han perdido dos años dos años en las necesidades de la ciudad de Linares ustedes Partido Popular Ciudadanos y CILU que ya reformularon este plan lo reformularon como he dicho hace un momento en diciembre del año pasado en diciembre del año 2018 ustedes que ya se han deshecho del anterior alcalde hoy no votan una redefinición ustedes votan hoy volver al original del plan EDUSI al original del plan socialista para las ciudades Linares muchas gracias sé que hay más intervenciones pero un segundito que voy a hablar yo es por ponerle una nota de humor a esto señor Campos de manera que si el señor Briss se refiere a ustedes como el PSOE hacen como el muñequito whatsapp yo no estaba no estaba pero yo si estaba es que yo no sé si estaba el año pasado aquí estoy empezando a mirar a través a lo mejor yo estaba aquí de alcalde el año pasado o yo estaba aquí en el equipo de gobierno me da a mí que no que no estábamos que hacemos lo mismo decimos no estábamos hago usted el favor señor Campos llevan 20 años aquí el partido socialista obrero español 30 40 cuántos años llevan y nos va a decir a usted ahora que es que yo no estaba es que no es que yo llevo aquí cinco meses no es que era el anterior le pongo otro chiste decirnos a nosotros que nosotros hemos echado al señor Fernández pero usted no le da vergüenza decir que nosotros hemos echado al señor Fernández pero de verdad que nosotros hemos echado al señor Fernández bueno espero que ahora le conteste al señor Fernández si nosotros lo hemos echado de algún sitio vale porque es muy gracioso que nosotros hayamos echado al señor Fernández y este ya el tono esto es un poquito un tono más serio el señor secretario lee el extracto del punto no puede leer el literal igual que no recoge en la acta el literal lo que recoge es una exposición sucinta como dice el ROF entonces que usted demande siempre la literalidad pues es complicado pero es posible que a lo largo de este periodo seamos capaces entre todos de poner en marcha el sistema de videograbación para que no haya ningún problema vamos a intentarlo pero por ahora es imposible que el señor secretario recoja esto de forma literal perdón por la interrupción me había pedido la palabra sí, pero por alusiones como me ha hecho un chiste sí, pero sí, no, no, sí le voy a dar la palabra por las alusiones pero cuando terminen el resto de grupos de participar señor Fernández me había pedido la palabra podía haberlo dejado usted que terminara si estaba muy entretenido esto bien, vamos a ver una cosa es que nos cuesta trabajo decía usted que si no le da vergüenza como si eso no lo hubiera empezado el señor Campos lo de echar al anterior alcalde encima le dice a ustedes que han sido ustedes a ustedes les podrá venir bien pero que el anterior alcalde esté o no esté de momento está aquí de momento está aquí cosa que los demás ¿dónde estaban los demás cuando había que patinar y ponerse los patines? ¿dónde estaban los demás? o el que hablaba el que acaba de hablar que no le da vergüenza porque para que la gente tenga vergüenza tiene que estar en su sano juicio para sentir vergüenza para decir esas cosas que es que vamos a ver la manada de desertores que todos lo vimos aquí del anterior equipo de gobierno anterior antes de puedo seguir señor alcalde es que los demás hemos estado callados mientras aquí decían las barbaridades que todos sabemos es que da igual vamos a ver la falta de conocimiento hace leer muchas cosas papeles escritos vienen escritos la falta de conocimiento de la realidad anterior la falta de evaluación de la realidad de las cosas que han acontecido hace decir pues barbaridades no eran diez millones de euros el que llevaba los patines señor alcalde anterior por cierto usted mismo vino como representante de la cámara de comercio y la concejal que tiene a su izquierda también teníamos quince millones recuerdan quince millones tenía este ayuntamiento y esta ciudad en los ducis hasta que llegó una componente del anterior equipo de gobierno también a la sazón cómplice del anterior comunicante el anterior portavoz de voz mientras él estaba gestionando los cinco millones esos que tenían que venir para Santana y que como gran autoría decía que había conseguido será como lo del tren desaparecido que al bajo eso fue lo que le hizo al anterior alcalde rebelarse contra tanta falsa promesa contra tanto engaño porque además lo que ha retardado una vez que perdimos los cinco millones de euros creedme que así tengo testigos que nos acompañaron porque además fuimos todos a Bruselas ciudadanos ciudadanos PP Izquierda Unida la Cámara de Comercio entonces como representante el señor alcalde gerente también era ante a señores Caro Raúl Caro como he escuchado aquí tener un poco de vergüenza significa llamar a la gente por deferencia como hay que hacerlo mínimamente denigrar a la gente y jugar con su dignidad es fácil porque luego no lo pagáis donde debéis que todavía está por ver y como debéis pagarlo pero la mentira absoluta decir primero que son diez que no que fueron quince de verdad que fueron quince y cinco nos los quitó el PSOE con el consentimiento del hoy presidente de la diputación Francisco Reyes y la que era concejal aquí hipócritamente se sentaba allí que desertaron y por eso tuvo que haber aquí un equipo de gobierno de todos los demás que se responsabilizaron si es que no hagamos lo blanco-negro vergüenza eso es vergüenza pero eso lo tiene quien es capaz de mirar hacia adentro y tener unos sentimientos que le permitan tener ese o sentido del ridículo para decir que me han echado los demás no digo yo que no les venga mal que yo no esté porque de otras cosas pues por razones políticas pero que seguro que no por maldad personal ni humana como quien ha hablado anteriormente de otras cosas para que no lo compararan conmigo porque seguro que saldría perdiendo ya estoy harto de humildad que no sirve para nada al final como ven ustedes cuando se produce esa planificación yo puedo traer aquí un documento de aproximadamente veintitantas o treinta gestiones mínimas porque la Junta de Andalucía la ha estado gestionando el Partido Socialista ¿no? hasta ahora ¿no? te hace bien poco ¿no? yo traeré a este Pleno y me comprometo a traerlo los trámites que ha habido que hacer en la Consejería de Medio Ambiente gestionada por doña Susana Díaz y el Partido Socialista a todos los niveles andaluces con los que contra los que me rebelé como es natural desde luego y podemos ver de qué manera se obstaculiza de qué manera lo que no hay que hacer en una administración cómo se burocratizan las cosas para que no salgan espero que eso haya cambiado y vaya a cambiar espero porque si no ni se termina ese proyecto ni otros muchos porque la administración no facilita las cosas hay una Consejería de Medio Ambiente que es un obstáculo permanente y que no hay manera que no hay manera y traeré la documentación lo que pasa es que yo hoy pensaba que no iba a ser necesario esto así es que les digo hemos perdido cinco millones de euros porque se los vendieron y cambiaron las normas y criterios y están en otro pueblo muy cercanos a esta ciudad que lo sepáis cambiaron las tornas porque los municipios mayores de 50.000 habitantes obteníamos 15 millones de euros como sabíamos se cambian las reglas y en determinadas diputaciones se usa esto se van a la dirección general en concreto hablar con el subdirector del fondo europeo el Fernando que también ustedes muchos de ustedes desconocen y conocieron que estuvo aquí precisamente en una jornada y les dicen que los ayuntamientos o los municipios que sumen por proximidad más de 50.000 habitantes pues claro en aquel caso Úbeda y Baeza suman más de 50.000 claro pero nosotros que tenemos más de 50.000 no podemos optar a los beneficios y planes e incentivos o motivaciones económicas que puedan tener otros consistorios que son menores de 20 o que son menores de 50 por lo tanto facilitaron eso es como lo de la ITI acuérdense ustedes que ya estaba acordada tal y ahora de pronto es provincial seguro que tendrán los mismos problemas de terminar municipios que tienen consolidados porque son economías rurales de otra manera que aquí que habíamos perdido dos mil puestos de trabajo con el cierre de una fábrica engañosa dos mil puestos de trabajo que se perdieron en Linares y por eso entendemos que teníamos una serie de motivaciones fuerzas argumentos hombre siempre que no pongas por delante tu carrera política pues entonces haríamos lo que los demás estaríamos en los congresos estaríamos en los senados estaríamos en los parlamentos y sin mojarnos lo más mínimo ni pelear por nuestra tierra ni por nuestro pueblo porque nos importa más la nómina o una carrera política por delante lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir y volveré a decirlo no me arrepiento de nada de lo que he hecho ni lo que he dicho y además les puedo asegurar que tiro por culata le va a salir a más de uno el manejo la maniobra la falsedad la mentira y la indignidad contra las personas que es lo peor del mundo y dicho esto que es lo me remito a los datos objetivos que aquí nos traen ahora mismo es cierto que esto que está ocurriendo está motivado fundamentalmente también incluso por confederación hidrográfica del Guadalquivir esa gran órgano que funciona de aquella manera que da ganas de llorar cuando llegas a esos sitios ¿verdad señor alcalde? lo ha descubierto usted ya también supongo bueno lo sabía porque yo se lo contaba hace tiempo y muchos lo saben porque lo van a vivir pero y esas son las cosas que paralizan esto y que no te atreven a continuar por una razón porque luego te pueden salir con no sé qué informe y resulta que has cometido una prevaricación de no sé qué cosa y en política parece que la buena fe la voluntad las ganas de hacer las cosas no vale es la picardía de a ver cómo te pillo cómo no te pillo o cómo te pongo una trampa y todo aquello que va en contra de lo que tiene que ser sanamente nuestras voluntades de unidad para nuestro pueblo que bastante maltrecho está mucho por eso aunque algunas veces nosotros mismos aquí analicemos determinadas cuestiones y sepa yo que no hemos abstenido en dos cosas que podríamos decir muchas si es que hemos estado aquí y que no nos gustan pero es mejor por el bien de la ciudad que caminen que vayan para adelante que no las paremos porque sencillamente tenemos motivaciones malsanas para pararlo y porque ponemos la política por delante del verdadero interés que aquí nos trae y de los que aquí nos ponen esa debe ser nuestra mentalidad y que no sea capaz además se nos notará el tiempo pone a cada cual en su sitio pero que os digo que lo único que podemos hacer nosotros y vamos a hacer desde aquí y por eso partimos decía antes el señor de nuevo cuño partido de nuevo cuño sí las siglas sí pero la experiencia no experiencia tenemos acumulada aquí una poca y con toda humildad la pusimos desde el principio a merced de esta corporación del equipo de gobierno a quien se nos criticó que apoyamos en su momento también hemos sido los más críticos en determinados momentos pero intentaremos mantener ese criterio objetivo lo que pensamos lo llevamos hasta el último extremo y lo que no nos vamos a dejar llevar ni subjetivamente y no vamos a poner nunca los intereses propios ni personales ni políticos por delante del INAres esa esa es mi reflexión lo llevo a cabo con lo que digo con lo que hago y los demás que lo demuestren que yo hasta ahora no he visto nada más que saben hacer daño otra cosa no y dónde estaban cuando todo esto estaba pasando dónde estaban los que gobernaban esos que ahora prometen ahora que se echan en cara a los que están ahora que llevan unos meses dónde estaban un alto cargo dónde y qué defendiendo su pueblo su tierra mira que llevamos tiempo han visto ustedes que han entrado Teruel existe en el parlamento ha entrado Teruel ¿verdad? ¿y eso qué significa? ¿por qué ha entrado Teruel existe? ¿a qué han dado lugar a algunos políticos y algunas siglas? ¿políticos? las siglas no si las siglas no son culpables de nada políticos personas que vienen a lo que vienen y no más a dar no a dar precisamente por eso les digo que ahora en una siguiente intervención si hay algo más que contestar se contestará por Linares primero perdón por Izquierda Unida perdón ¿no? ¿no hay intervención? sí señor Cajera es que ya esta situación no está yo creo que ni la ciudad ni los votantes de ningún partido se merecen lo que pasa en este ayuntamiento y yo creo que ya estamos un poco hartos de estas situaciones hay un juicio por medio solucionarlo y ya está no creo que tenga que venir nadie que tengamos que estar usando el pleno como defensa ni como ataque en cosas partidistas y personales y en cuanto al plan nosotros vamos a votarlo a favor simplemente queríamos que nos aclarara un poco lo del perco la parte del perco que explicara un poco en que consiste que no que el otro día en la comisión no no me quedó muy claro vamos muchas gracias gracias señora justicia gracias señor alcalde bueno ya que ha terminado el espectáculo sentimental de partidos y demás vamos a empezar a hablar de la gestión y de la solución que le vamos a poner a este problema efectivamente este proyecto se concedió al ayuntamiento de linares en el 2016 desde entonces y por el empecinamiento en el arroyo en la obra del arroyo periquito merchot está ejecutado solo un 8% esa es la realidad eso es lo que nosotros nos encontramos no es lo que nosotros hacemos es lo que nos encontramos y a eso hoy le vamos a poner solución después de muchos cambios y después de muchas modificaciones de este plan porque es un plan complejo y tiene una dotación importante de 12 millones y medio y muchísimas líneas de actuación como digo se modificó varias veces una de las cuales nos da una nota sobre la política que podíamos llamar de bandazo del partido socialista en una de esas modificaciones que la aprobaron el 14 de septiembre del 17 para poder reducir la cuantía total del plan EDUCI en vez de hacer una reducción lineal que es lo que indicaba el ministerio se entretuvieron en eliminar líneas de trabajo concretas y estas líneas que querían eliminar son la LA3 que es la que nos va a permitir organizar un tráfico más fluido y más amable para nuestra ciudad LA13 que es la que nos va a permitir trabajar en las instalaciones del mercado de frutas y verduras y LA14 que es la línea que dota un programa de intervención y de trabajo sociolaboral con las mujeres de Linares llama poderosamente la atención que el partido de las políticas sociales se planteara solo por un segundo llevar adelante este tipo de modificación menos más que el ministerio le paró los pies por eso contamos ahora mismo con dinero para toda y cada una de esas líneas ahora mismo realmente lo que traemos a pleno y lo que queremos y lo que vamos a aprobar es una solución a la ejecución que hay que desarrollar de este proyecto tenemos hasta el 2022 para desarrollar proyectos que esta ciudad necesita muchísimo es decir nadie puede entender por qué durante los tres últimos años y yo sé que no ha sido de manera no ha podido ser queriendo ha sido fruto de muchos errores y de muchos parálisis y esa es la verdad pero vamos a ver yo lo que no puedo entender es que quien tenía la toma de decisiones haya tenido dinero durante estos tres últimos años para les voy a explicar iniciar la reforma del mercado de fruta y verdura rehabilitar la pista de atletismo de Mariano a la Paz que es una vergüenza mejorar la luminaria de esta ciudad invertir en la mejora del tráfico invertir en el centro comercial abierto y por supuesto lo que es más importante más de 900.000 euros para desarrollar en programas de empleo emprendimiento e inserción sociolaboral de la mujer esto no va a echarle la culpa a nadie pero lo que es evidente es que la gestión no ha sido buena eso es evidente por culpa pues probablemente de todo un poquito pero la gestión no ha sido buena entonces realmente esto es una solución ¿para qué? para que se desarrollen ya estos proyectos ya se puedan poner en marcha esta iniciativa del Linares y por supuesto y no menos importante para seguir trabajando en el desarrollo de la obra del arroyo que es una obra necesaria y que es una obra que hay que hacer y para la que tenemos para la que tenemos financiación supongo señor Fernández que este es el documento que se ha olvidado en casa hoy este es el de las de los distintos trámites del arroyo quiero decir que si quiere que lo coja que lo ponga a su disposición es lamentable que las administraciones tarden tanto en responder si es que estoy con usted si es que es lamentable es algo que ustedes han querido sacar adelante y que no ha podido salir adelante porque no tienen los permisos pero la cuestión está es que siguen sin tener los permisos este proyecto aunque nosotros queramos desarrollarlo ya hoy ahora mismo no tienen los permisos tiene problemas ambientales urbanísticos e hídricos y ahora vamos a tener un tiempo para resolverlo en lo que no podía estar nunca de acuerdo en este caso no lo personalicen en mí si quieren lo hago pero en este equipo de gobierno es en esa sobre ejecución que llevaba ese proyecto ese proyecto llevaba una sobre ejecución de dos millones y medio de euros que situaba a este ayuntamiento hasta el 2022 al límite de su capacidad financiera impidiendo desarrollar estas actuaciones del EDUCI y otras muchas que son necesarias en esta ciudad por lo tanto en resumidas cuentas esto es lo que nosotros traemos hoy al pleno consideramos que que es una buena planificación que es una planificación que bueno por supuesto está consensuada con el organismo intermedio de gestión con el ministerio y que pensamos que va a venir a dar una solución a todos los proyectos que están paralizados y por supuesto al proyecto del arroyo que evidentemente hay que hacerlo pero habrá que hacerlo bien y con una dimensión y con un tiempo que este ayuntamiento le permita poder hacerse poder hacer frente a todos los pagos que del derivan muchas gracias señor campo sí muchas gracias señor caro agradezco la intervención de la señora justicia porque efectivamente ha hecho una reflexión certera sobre sobre la situación en la que nos encontramos con este plan edusi ha hablado de una cuestión que lógicamente ella entenderá que no comparta ha dicho que se han dado bandazos bandazos lo dice alguien que representa al partido que primero votó en contra del plan que luego lo reformó y que ahora vuelve vuelve al origen del plan a nuestro plan me remito a las actas de diciembre de 2018 de este ayuntamiento y las de febrero de 2019 de cualquier manera señora justicia nosotros vamos a apoyar esta modificación y de hecho vamos a trabajar a su lado para poder llevar a cabo la inversión de estos 12,5 millones de euros yo no sé señor caro si usted estaba o no estaba porque hace chistes pero luego los chistes se los corrigen dice que no estaba su partido si estaba o lo que era su partido hasta hace un par de días o lo que era su partido aunque usted es independiente y a veces dice que es del partido y otras veces dice que no es del partido pero sí que ha quedado claro aquí en alguna intervención que usted si estaba porque iba acompañando a alguien a algunos sitios y que iba representando a la cámara y que por lo tanto si tenía conocimiento eso es lo que han dicho entonces usted estaba o no estaba en la negociación más allá de que estuviese o no estuviese nosotros nos alegramos de que este plan se modifique y vuelva a su cauce original y no voy a entrar en ningún tipo de descalificación hacia ninguna persona entiendo la frustración de que quien en 23 años no ha podido llevar a cabo su proyecto pues padezca un estado pues desagradable hacia su persona pero no voy a entrar en ningún tipo de descalificación y mucho menos cuando se me descalifica a mí por una enfermedad una enfermedad por cierto que muchas de las personas que estén aquí en la sala han podido tener o pueden tener a lo largo de su vida o muchos de sus familiares pueden tener yo no estoy orgulloso de haber estado enfermo de una depresión pero sí estoy orgulloso de haber superado una depresión y creo que la sanidad pública por la que yo apuesto ha puesto en mí las herramientas para poder estar hoy sano y equilibrado sin estar enganchado a otro tipo de pastillas como quizás otras personas que hay aquí en este pleno si lo estén muchísimas gracias señor Perales muchas gracias señor presidente yo estoy seguro y agradezco el tono de mi compañero Daniel Campo al intentar cortar algo que no debería de suceder aquí estoy seguro que la mitad de la gente que está en este salón de pleno y abarrotado por algunos compañeros que tienen muchos problemas en su centro de trabajo con este ayuntamiento no han comprendido ni lo que se está votando aquí estoy segurísimo aquí se ha hablado de 20 años 23, 12 yo ratifico las palabras del señor presidente yo llevo aquí 5 meses y yo no tengo este bagaje político que tienen algunos y no lo comprendo y mucha gente no ha comprendido ni lo que se va a votar aquí ni línea LA3 ni LA14 ni si Susana Díaz ni que si Paco Reyes ni que si Historia del Abuelo Cebolleta ni nada aquí se entiende que se trae un asunto muy grave como ha dicho la concejala Noelia Justicia muy grave y hay que darle solución y este partido ya ha dicho que va a apoyar ya está nosotros lo único que decimos es que estaba conformado el EDUCI de una manera se decidió y ahora se demuestra que equivocadamente darle otro formato en el que nosotros votamos que no se le diese y no han dado palos por todos lados porque la han mal vendido porque igual que se hace la palabrería barata aquí en este salón de pleno pues se cuenta a las asociaciones de vecinos lo que quieren que si el PSOE está votando en contra vuestra nosotros estamos votando en contra de poner en peligro como ha dicho la concejala de la justicia un proyecto que era llevar a la bancarrota al ayuntamiento de Linares y ahora se está enmendando y se está enmendando a la misma postura o a la misma posición que cogió el partido socialista el que haya gobernado aquí lo que haya gobernado pero nosotros en este en este asunto ya mostramos cuál era nuestra posición y hay partidos políticos estoy de acuerdo que no personas sino partidos políticos que tomaron una decisión equivocada y ahora la están enmendando no hay más debate pero es que hay gente aquí que ha costado su historia y todavía no sabemos qué se va a votar y si se le va se va a apoyar a una solución a Linares se le va a dar una solución a los fondos de Duxi a una cantidad ingente de dinero que está en peligro ahora mismo y que nosotros como responsables políticos tenemos que solucionar entonces nosotros como bien ha dicho mi compañero Daniel Campos abogamos por apoyar al gobierno pero no sin coartarnos la posibilidad de hacer la crítica que tenemos que hacer que ya lo dijimos que esto iba a salir mal y nos alegramos de que esto se haya enmendado gracias gracias señor Perales yo me congratulo de su apoyo efectivamente vamos a intentar dejar de hacer alusiones personales yo pido disculpas si le ha parecido mal mi intervención pero me parecía que no era lógico que nos que estemos hablando de quien estaba quien no estaba estaban los partidos bueno pues ya está ahora estamos personas distintas y vamos a intentar ponerle solución a esto con señor Fernández tiene usted la palabra con esto concluimos y pasamos a la votación vamos a ver lo que costaba aquí en primer lugar señora justicia como decía antes el señor Brice antes de llegar a usted esto existía Linares existía ese plan existía y existíamos y seguimos existiendo los que conseguimos esos fondos para que usted pueda hacer gestión ahora eso es y esa hoja que usted me enseñaba me la sé de memoria me la he trabajado yo señora justicia déjese de chumilla ironía que tiene usted muy poco tiempo aquí como para tener esa sonrisa de inseguridad prejuiciosa pero bueno queda igual sabemos lo que son las cosas todo lo que hay ahí fue acordado por los ciudadanos esos a los que usted no respetan ni les preguntan ni a la comunidad educativa ni usted que por cierto dice que lo que no está ejecutado y lleva lo de la EOI al año que viene que se firmó en mayo ¿usted cree que si los fondos esos estaban ahí gestionados se consigue 80% de la 20% del ayuntamiento? ¿no había un informe de la intervención diciendo que era viable? ¡qué bancarrota! la ignorancia no justifica determinados términos la bancarrota la ignorancia no la justifica porque seguramente habría un informe del interventor y yo no hablo de enajenación mental hablo de maldad humana ¿cómo voy a meterme yo con las criaturas que tienen un problema mental? hombre que no es la maldad humana la que critico siempre los malignos y como esto está fundamentado en los ciudadanos que están ahí de testigos todos esos que a usted no le hace ni caso eso sí, sí todos los ciudadanos vaya usted a las asociaciones de vecinos por aquí habla alguien que estuviera en las reuniones y son propuestas de los vecinos probablemente a ustedes electoralmente no les dará mucha cancha seguramente no les dará mucha cancha determinada obra en determinados lugares pero como ustedes comprenderán aquello estaba programado económicamente así es que no digan cosas que no son ciertas y si no pues ahí tenemos un interventor y un secretario que conocen todos esos trámites pero yo estoy seguro porque usted ha reconocido los problemas que hay por cierto están aquí desde mayo ¿no? las mayo fueron las elecciones toman posesión en junio mire usted por donde vamos y no le he visto dar un paso pero la voy a esperar a ver lo que son capaces de hacer con esos 12 millones y pico de euros que le hemos dejado en la mano y que son los que van a hacer de gestión y no pueden desfigurarlo ustedes no pueden enmascarar esa realidad ustedes van a vivir de la renta política de esos recursos y de esos logros que están ahí o no están visitando cosas que vienen de atrás hace un rato hablábamos de una RPT y ha mencionado el señor Brie la RPT del año 2000 se venía hablando que luego ha ido dando 2007 pues cuánto por eso vamos a llamar las cosas por su nombre que es muy fácil decir aquí pero luego hay que acreditarlo y demostrarlo fundamentalmente verá usted la pista de atletismo estoy seguro que la va a empezar usted la semana que viene pero para eso tendrá que coger yo entiendo que usted ignore esas cuestiones pero hay un serio problema urbanístico que hemos ido desliando a los demás seguro que a usted le queda ya poco que hacer en eso y si no pregúntale a la familia a los propietarios anteriores pues no menciona el nombre pregunte por las expropiaciones y la necesidad para la pista de atletismo y todas esas cuestiones y lo del mercado lo habrán paralizado ustedes porque estaba previsto y financiado y si usted lo hubiera dedicado como concejal de hacienda determinados fondos a determinadas cosas estoy seguro que ahora mismo podrían hacer más sí seguro así es que lo único que le digo que ese documento que conozco muy bien muy bien que ha sido propuesto por los propios vecinos en qué gastábamos y no gastábamos aquello y que los problemas que hay y lo que han recortado es verdad que lo han recortado pero ustedes es que yo tenía financiación ¿cómo no iba a tenerla? si era lo que se exigía y no traíamos como usted aquí ha traído una cuestión para el emprendimiento cursos para los jóvenes sin un informe de control financiero por parte de la intervención que por eso se ha quedado sobre la mesa y ahora se puede reír usted como las llanas como las no sé qué que no sé de qué se ríe pero me parece muy bien que se tome esto a risa pero no tiene ninguna gracia y usted lo que tiene es que respetar los que los que han trabajado durante mucho tiempo atrás usted lleva aquí no más que cuatro meses y esa hoja me la sé de memoria porque ese dinero algún responsable habrá para lo bueno y para lo malo porque si el anterior alcalde ha sido responsable para lo malo para traer esos millones de euros que usted se va a gastar ahora también créanme que encima se ponga así graciosilla o irónica con blandeando una hoja no la necesito la sé perfectamente señor alcalde gracias muchas gracias señor Fernández pasamos a la votación pasamos a la votación por favor han quedado clarísimas todas las posturas votos a favor votos en contra abstenciones queda aprobada punto número 11 proposición proposición de la concejalía delegada de educación y espacios acénicos relativa a la devolución de la garantía depositada por la sociedad cooperativa andaluza Jándalo expediente 1893 barra 2016 señor secretario si la propuesta es como tal proposición tiene que ir bueno ratificada con el mismo voto pero es devolver la garantía de la empresa Jándalo de una garantía de un contrato del año 2013 creo que era así devolución canción garantía Jándalo de los fianzas del contrato de las escuelas municipales de anteriores contratos que eran los que había de la fecha de 2010 y 2010 de 7.943 y 11.915 más los intereses de demora que dicha devolución ha sobrepasado por el retraso en la devolución señor Grajera si nosotros vemos que hay que hay que cumplir esto y hay que hay que devolverlo pero también hay que exigir una responsabilidad de a quien y saber de quién es la culpa de que esto no se haya pagado desde 2013 porque al final siempre los intereses los van a asumir las personas de Linares no lo va a asumir la persona que estuviera que tenga la responsabilidad de eso que no sabemos quién es pero al final siempre pasa igual que por falta de responsabilidad acabamos cumpliendo acabamos pagando al final el resto de los ciudadanos así que queremos saber tener explicaciones sobre eso también gracias señor Grajera señora Cruz sí bueno lo primero que habría que explicar es por qué se va a devolver esto porque con Jándalo parece que es que la verdad da la sensación de que estamos pasando por el día de la marmota permanentemente con esta empresa que llevan sin cobrar los trabajadores tres meses bueno tres meses no porque hace 15 días les pagaron el mes de agosto entonces siempre pagan los mismos que son los trabajadores y de una vez por todas me gustaría que solucionase el tema que hay con Jándalo porque no pueden seguir así lo están pasando muy mal son familias que lo están pasando mal porque las fuentes de ingresos que tienen cada cierto tiempo cada X meses se las paralizamos entonces yo sé que a ustedes les piden al responsable un papel que certifique que están cobrando los trabajadores pero es que eso no lo puede hacer porque los trabajadores son autónomos entonces si hay algún problema si hay que revisar las bases si hay que jurídicamente hacerlo de otra manera se tendrá que hacer pero lo que no puede ser es que cada cierto tiempo los trabajadores se queden sin cobrar meses y meses y me gustaría que se explicase a ser posible el señor Funes el señor secretario quien sea quien pueda explicar esto que lo explique más que nada por darle también tranquilidad a los trabajadores y trabajadoras que hay allí gracias gracias señora Cruz señor Serrano muchas gracias señor Caron pues yo siguiendo la línea de mis compañeros primero lamentar que no sé por qué se produce el tener que pagar unos intereses cuando teóricamente la devolución había que haberla hecho en el 2014 imagino que la devolución a la fianza es porque terminó el contrato se canceló pero entonces de 2014 a 2019 habrá algún motivo que explique el por qué no se ha hecho antes si ahora hay que pagar lo que son los intereses lo digo porque parece ser un hábito en el modelo de gestión el que al final hay que pagar interés ahora parece una cantidad mínima tres mil y pico euros para mí no es tan pequeña parece que para el ayuntamiento tiene poca importancia ¿no? pero en cualquier caso me alegra al menos de que se la haya devuelto porque lo mismo que ahora entienden que procede para el 2022 luego hay otra cosa que me tiene preocupado ¿no? sinceramente en el pleno anterior ya preguntamos de la situación de la empresa Jándalo con respecto a a por qué parece ser los trabajadores no cobraban parece ser que es que siguen sin cobrar y particularmente según tenemos entendido se le adeuda la nómina de septiembre y octubre ¿no? ese es un problema que no sé exactamente a qué es debido si es un trámite administrativo y hay liquidez creo yo si se está prestando el servicio como así es habrá otras fórmulas que no sea cerrar el grifo porque las personas tienen que seguir viviendo estamos hablando del salario de trabajadores pero es que hay otro problema porque si el servicio se está prestando y hay que pagar la calefacción el agua y todo lo que se necesite de tipo material imagino que quien afronta ese gasto porque quien debe quien recibe ese servicio estamos hablando de niños de cero hasta tres años ¿no? ¿no estamos preocupando realmente de que con esta medida está bajando la calidad del servicio? estamos viendo que ya no suele cómo se encuentre desde el punto de vista personal cómo afecta a los trabajadores quiero decir ¿qué hay problema? no entro si hay un pliego de condiciones y entiendo que por parte de los técnicos porque imagino que será una cuestión técnica pero la solución tiene que venir también por la parte política entonces me gustaría si es el momento que creo que sí lo es que dieran una respuesta a ver exactamente cuál es el problema que yo lo desconozco porque nadie me ha informado y ya lo pregunté y en segundo lugar qué soluciones vamos a dar para solucionar ese problema aunque sean de una forma cautelar pero que permita primero que los trabajadores puedan recibir su salario y en segundo lugar que tengan el dinero para seguir prestando el servicio porque el servicio de las guarderías que yo sepa están abiertos y abren todos los días ¿no? muchas gracias la única que hemos encontrado en contabilidad en el programa de contabilidad actual porque este contrato anteriormente lo que se gestionaba es del patronato entonces estamos buscando la contabilidad del patronato el resto de información punto número uno ese es el primer problema punto número dos esta empresa según me han informado las socias cooperativistas que son las que compone la empresa de Jándalo también han desarrollado una serie de inversiones durante todos estos años de prestación de este servicio que nunca se le han pagado son inversiones que ahora hay que hacer un inventario ver si efectivamente están a disposición del servicio que prestan y en ese caso pagarla como es lógico y un tercer problema que es el problema de la documentación para presentar su factura mensual efectivamente la administración debe de solicitar una serie de documentos donde se acrediten por una parte que no hay deuda en la seguridad social y en hacienda por parte del empresario o la empresaria y que los trabajadores efectivamente se les está pagando para eso y después de reunirnos con pues con las socias cooperativistas y trasladarnos que todas forman parte de la cooperativa y que su régimen de trabajo es el régimen de autónomos el contrato inicialmente estaba previsto para que los trabajadores estuvieran en régimen general y por eso se les solicitaba información que ellos no podían proporcionar al ayuntamiento entonces en el día de ayer creo que fue ayer desde el órgano gestor de educación se le envió una circular adaptando esta documentación a su modelo de empresa según lo indica la ley es decir hemos hecho un análisis de la nueva ley de cooperativa de la última reforma donde dice que se puede se puede trabajar o en régimen general o en régimen de autónomos y desde el órgano gestor por supuesto han parado por intervención se ha elaborado un nuevo modelo para la solicitud de esta información no he tenido tiempo de reunirme con ellas porque como digo se les envió ayer por la tarde esa documentación espero que sea necesaria para que puedan presentar ya las facturas porque nosotros estamos esperando a tener las facturas para pagarlas obviamente no tiene ningún sentido que no se hayan pagado facturas todavía desde septiembre nuestra solución nuestra forma de trabajo es lo que podéis estar viendo ahora mismo no hemos encontrado este problema y con la ley en la mano como no puede ser de otra forma lo hemos solucionado había parece que bueno un poco de confusión en lo que tiene que ver con el modelo cooperativista que no debería ser así las cooperativas son modelos de empresa que están a la orden del día y bueno tras reunirnos con ellas pues pudimos pudimos averiguar un punto hemos encontrado un punto de encuentro en cuanto a lo que tenga que ver con la información que nosotros necesitamos como administración y que ellos pueden proporcionar como empresa y en este en ese punto está ahora mismo la la situación con con Jándalo señor Serrano pues muchas gracias por la explicación señora justicia mire usted de los tres problemas y entiendo que los tres afectan a la empresa pero de distintas formas dos por cantidades que se la deudaron y que teóricamente no existe ni informe contable ni asiento contable de que habían realizado ese pago lo cual a mí me genera cierto nivel de alarma y agradezco que usted se preocupe a ver si es capaz de tener esa información y de poder devolverle ese dinero pero independientemente de los antecedentes históricos de la deuda histórica que pueda tener este ayuntamiento o la empresa a mí me sigue preocupando y entiendo que de un punto de vista técnico trate un poco de buscar una solución pero yo estoy hablando de la celeridad de la solución o sea yo digo de forma transitoria y cautelarmente a ver si somos capaces que creo que todos somos capaces porque problema de liquidez no lo hay de buscar una solución mientras se solucione porque como bien usted acaba de decir no debe de haber ningún problema porque está bien constituidas las cooperativas nos inventaron ayer llevan ya incluso creo que fiscalmente están beneficiadas para que además favorecerlas con lo cual si les solicito y pido aquí a esta corporación municipal y a este equipo de gobierno que por favor encuentre una solución porque lo mismo se puede demorar dos meses dos meses hasta que puedan presentar toda la documentación en esos dos meses son dos meses ya no solo es que venga la navidad por medio sino que serían aproximadamente durante cinco meses que no cobre cinco meses que además vuelvo a decir que ya no solo cómo se encuentran los trabajadores que para mí es primordial yo creo que todos van al trabajo y aparte de la motivación satisfacción y todo lo que nos guste el trabajo todos trabajamos al fin y al cabo porque hay un día que nos pagan luego hay otro motivo que a mí me preocupa bastante es que ahora mismo en la propia empresa y yo no sé cuál es su liquidez ni cuál es su nivel de tesorería para poder financiar durante esos meses la prestación del servicio y estamos hablando de niños de cero a tres años así que por favor mientras sí o mientras no viendo que no debe de existir ningún tipo de problema creo que debemos de ser al menos imaginativos para encontrar cautelarmente una solución que se le adelante el dinero que puedan percibir alguna cantidad a cuenta y sobre todo que puedan seguir prestando el servicio de calidad como así debe de ser muchas gracias gracias señor Serrano señora justicia señor Serrano por informarle porque sepan tengan la información del plan de trabajo que tenemos que tenemos con esta empresa hace dos semanas máximo nos reunimos con ellos y establecimos un calendario de reuniones y de ahí un calendario de hitos de cumplimiento porque yo puedo entender que una empresa con un problema inquistado desde hace años que se siente conmigo que no me conocen de nada tienen por qué creer en mi palabra entonces digo bueno lo más lógico es establecer un calendario de hitos de cumplimiento y de reuniones para que entre las dos partes estemos conformes con esta solución el primer hito era el 15 de este mes o sea mañana y para esa fecha ya hemos resuelto dos problemas es decir la fianza y el pago de las facturas esta fianza que hoy se aprueba se paga máximo la semana que viene es decir pago efectivo la semana que viene lo que quiere decir cuando dice la liquidez que tenga la empresa nosotros sabemos lo que es necesitar liquidez en una empresa entonces realmente dijimos lo más ágil es esta fianza que hemos encontrado que darle salida rápido y lo que tenga que ver con las facturas el documento la circular que se le envía a todas las empresas ya está enviada en el momento que ellos nos entreguen esa información con su factura se paga ¿vale? el resto de problemas por supuesto tienen que resolverse a la menor veredad lo que pasa es que en lo que tiene que ver con las fianzas hay que encontrarlas que no crean que es tan fácil y en lo que tiene que ver con las inversiones hay que desarrollar un proceso pues bueno de catalogación y de y ver exactamente hasta donde podemos clarificar que esa inversión se ha hecho para la prestación de ese servicio gracias señora justicia por eso bueno solamente preguntarle más o menos si tiene estimado en qué plazo de tiempo puede resolverse este problema porque si no hay plazo no lo temporalizamos por eso digo a mí sí me preocupa el tiempo ¿cuándo cree usted que pueden percibir lo que en contrato viene reflejado? las facturas que todavía no han presentado se refiere ya es como le he comentado le hemos mandado la documentación donde indica qué tipo de documentación tienen que presentar con esas facturas si la tienen que la metan ya en registro y se les paga es que no hay problema o sea que no hay problema de crédito que no hay problema de nada es simple era una cuestión de procedimiento y resuelta esa cuestión de procedimiento ellos cogen su su información y presentan su factura y se les paga y ya está no tiene más procedemos a votar por favor votos a favor queda aprobada muchas gracias con esto concluye la parte resolutiva pasamos a la actividad de control pero si les parece hacemos 10 minutos de receso gracias todas las concejalas si les parece continuamos con la sesión muchísimas gracias actividad de control punto 12 dar cuenta de la relación de decreto y resoluciones de la alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada la relación de decretos que está a disposición de todos los miembros de la corporación señor campo sí muchas gracias señor caro ya en el anterior pleno le solicité a usted como presidente que si era posible que se facilitase el listado de decretos organizados por áreas y usted me contestó que sí supongo que todavía en este mes no han tenido tiempo un segundo señor campo le contesté que daríamos y que lo íbamos a intentar pero me trasladan de secretaría que es complicadísimo lo entiendo lo entiendo y creo que quizá dentro de un mes o dos meses podamos tener ese trabajo hecho y que se entregue por áreas lo cual tiene más sentido digo esto porque mucha gente a lo mejor de la que me está viendo me está escuchando no sabe a lo que nos referimos cuando nos referimos a la relación de decreto es un documento de 35 páginas que tiene más de 25 decretos cada una de ellas y es difícil y complicado encontrar la documentación sin embargo nosotros sí hemos hecho nuestro trabajo y no hemos encontrado alguna sorpresa entre esos decretos alguna sorpresa desagradable patinazo también como decía antes el señor Brie en concreto el decreto que tiene por expediente 10.348 barra 2019 es un absoluto desacierto hacia la ciudad de Linares y creo que la ciudadanía tiene que conocerlo este decreto habla de la devolución a la Junta de Andalucía de 80.000 euros con 623 para unas ayudas que estaban concedidas por la Consejería de Igualdad Política Social y Conciliación para aquellas familias que estuviesen en una situación de necesidades especiales la Junta de Andalucía tienen que saberlo todos los ciudadanos de Linares había concedido al Ayuntamiento de Linares 88.138 euros para aquellas familias de Linares que estuviesen como he dicho antes en necesidades especiales para familias que estuviesen pasando una situación calamitosa una situación de penuria para familias que estuviesen pasando hambre también para familias que no pudiesen pagar el agua o familias que no pudiesen pagar la luz son los términos en los que aparece recogido ese decreto para familias que no pudiesen pagar la calefacción sin embargo este ayuntamiento ha ejecutado solo 9.338 euros y le tenemos que devolver a la Junta 78.800 euros más 1.823 euros en intereses 1.823 euros en intereses más cerca de 80.000 euros que desgraciadamente como digo las familias de Linares que más lo necesitan no van a poder disfrutar aquí mismo en este pleno le pedimos a la señora Arellano que atendiese a una joven que estaba en situación de desahucio y además esa joven tenía graves problemas de salud usted señor Arellano no se molestó en escucharla se fue de aquí la muchacha sin que nadie le escuchase pero desgraciadamente hoy sabemos que usted devuelve 80.000 euros a la Junta de Andalucía que podía haber llegado a familias que lo necesitaban honestamente muchas gracias buenos días gracias señor alcalde buenos días a todos los que están presentes en este pleno simplemente indicar y lo voy a leer ¿vale? se recibe el 3 de septiembre de 2019 iniciación de expediente del reintegro de conformidad con lo dispuesto los artículos 40 y 42 de la ley 39 barra 2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas se remite acuerdo de iniciación de expediente de reintegro correspondiente a las transferencias realizadas en materia de ayudas económicas familiares en el ejercicio 2018 ejercicio 2018 no le voy a decir quién estaba gobernando en el ejercicio 2018 y quién tenía la concejalía sí, sí ustedes también ustedes también en enero de 2018 el PSOE estaba gobernando aquí en Linares y tenía la concejalía de servicios sociales así que no digan que ustedes no sabían nada de esto porque esto es el ejercicio 2018 ¿vale? de enero luego nos quejamos de poca educación y que le cortamos los micros y a usted el primer que lo hace ¿vale? desde enero hasta agosto creo que están ustedes gobernando aquí en Linares creo que son conocedores bastante conocedores de las cuantías y de lo que se hace y lo que no se hace en servicios sociales de Linares que bastante más lo han dejado gracias gracias señor Garjera ahora interviene este señor Campos yo quería hacer alusión a la señora Isaac que en la anterior corporación venía reivindicando esto y a ver si se puede cumplir porque no podemos tener los decretos dos días antes del pleno porque no da tiempo a verlo luego tienes que ir al ayuntamiento a que te lo enseñe los grupos pequeños sobre todo nos vemos más perjudicados en referencia a esto entonces pedimos que se pudiera integrar con por lo menos una semana de antelación para que tuviéramos tiempo de verlos y de poder consultarlos todos y hago alusión a usted porque lo pedía en la anterior corporación gracias gracias señor Grajera señor Campos si muy brevemente señor Caro solamente por aclarar que durante el año 2018 no fue el equipo socialista el que tuvo la competencia en el ámbito de servicios sociales y mucho menos en el tiempo de ejecución de esta ayuda entiendo que usted señor Arellano haya tenido poco tiempo de ejecutarlo de hecho con las fechas aquí se ve pero sea una circunstancia avenida y sea una circunstancia que usted le da hable por favor con propiedad sería lo más honesto en su función como concejala gracias señor Campos señora Cruz gracias señor alcalde señor Campos tiene usted un cinismo tiene usted un cinismo que yo ya no sé cómo catalogarlo vamos a ver del 1 de enero al 31 de agosto la concejala se llamaba Francisca Díaz Porres está sentada aquí a partir de esa fecha es Juana Cruz esta que está aquí la que se hace cargo de esa delegación por cierto si es verdad que yo me encuentro con que esas partidas en concreto no se están gastando y doy la orden de que se hagan las cosas de otra manera y se procure dar con más celeridad o atender a más gente que no se atendía de todas maneras le voy a explicar que no es algo político que se dé o no esa partida no es un tema político es un tema técnico porque son los técnicos las técnicas las que informan y las que deciden a quién se le debe de dar o no ese dinero así que por favor deje usted ya la demagogia y el cinismo a un lado que parece que en vez de ser usted el señor Campos de Linaré el señor Campos de Hilton que nunca ha estado aquí gracias ahora le doy la palabra señor Perales yo sí me gustaría una cosa yo no sé si a los ciudadanos de verdad les interesa esto de quién estaba aquí o quién no estaba y llevamos ya un rato en este pleno hablando de si estaba o no estaba ya sé que antes he hecho un chiste pero creo que a los ciudadanos les da igual creo que todos debemos sentirnos responsables de que se devuelva una partida a la Junta todos los que estaban los que estamos los que estaremos vamos a intentar que no ocurra más es así de sencillo y coincido con la señora Cruz es verdad que necesitamos más apoyo que necesitamos mejorar los recursos humanos para que esto no ocurra bueno pues vamos a intentarlo ¿vale? de verdad creo que en esto deberíamos de tener consenso todos estamos hablando de partidas sensibles pero no nos echemos en cara quién ha tenido la culpa porque creo que no tiene ningún sentido supongo que hemos sido culpables todos los que estaban y los que estamos señor Perales muchas gracias señor presidente yo creo que deberíamos de buscar primero todo el consenso de no faltarnos el respeto o no hacer alusiones personales que no sé por qué aquí se permiten no lo sé si lo digo yo y lo digo con micro cuando usted tenga micro me lo dice usted a mí pero yo se lo digo con micro creo que soy respetuoso con toda la corporación siempre lo he sido y siempre lo he dicho con micro a lo mejor esto en su etapa que ha reconocido que tenía usted esa etapa fue un ahorro para usted como lo de cástulo en el listado de decreto nos sorprende y no por su gravedad que también sino por su falta de transparencia un decreto que no hemos encontrado del 28 de octubre donde el alcalde firma la aceptación de la renuncia temporal de la dedicación no sé si exclusiva temporal perdone del concejal Hernández yo quería hacer un cronograma de cómo ha ido esta renuncia y por qué nosotros hablamos de falta de transparencia desde el 5 de septiembre bueno desde el 11 de julio donde se aprobaron la dedicación exclusiva donde se aprueban esa dedicación exclusiva donde Javier Hernández pues recibe una yo entiendo a petición del grupo CILUS o a petición propia hacia el equipo de gobierno y se le concede pasan una serie de cuestiones el 5 de septiembre Javier Hernández hace un escrito a la atención del departamento de función pública donde solicita o comunica que es funcionario del 5 de septiembre a este pleno han pasado siete plenos siete plenos donde no teníamos conocimiento algunos sí pero no público de que se estaba haciendo estos estos trámites que nos han llevado a esta situación el día 11 de septiembre la concejalía de función pública le hace un escrito al señor Javier Hernández diciéndole donde le dice que y leo textualmente que deberá el interesado comunicar dicha situación en el registro de actividades de los ministerios corporativos de esta administración local el día 12 no sé por qué al día siguiente porque son copias esta misma comunicación de la concejalía de función pública se le hace al departamento al jefe a la jefa del departamento de función pública y a la diputación provincial el 12 de septiembre el 13 de septiembre el 12 de septiembre es interesante que nos quedamos con esta fecha porque se realizó un pleno en esta en este mismo sitio el día 12 de septiembre en ese pleno salta la noticia salta la noticia de que el concejal Hernández está cobrando de dos administraciones cosa que para nuestro entender y así refleja en acta era incompatible era tan incompatible que el día 13 de septiembre el secretario del ayuntamiento suspende cautelarmente la retribución al concejal hasta enterarse 17 de septiembre cinco días después pide Javier Hernández a la diputación la compatibilidad 17 de septiembre dos meses después el 23 de septiembre la diputación le solicita a este ayuntamiento el horario el horario de dedicación exclusiva que tiene Javier Hernández que no está respondida a esa cuestión y le dice al ayuntamiento que el horario de Javier Hernández en diputación es de 8 a 3 con lo que entiende que no sabe cómo está desarrollando la de educación exclusiva que tiene en este ayuntamiento el 9 de octubre 9 de octubre Javier Hernández renuncia a la dedicación manda un escrito al ayuntamiento renunciando a la dedicación y el 28 de octubre nos remitimos al decreto que hemos encontrado entre la relación de decreto no hemos sido informados de ninguna otra otra manera que se le acepta la renuncia temporal entiendo que todavía queda un decreto que será el de que se le reintegre a este ayuntamiento la dedicación exclusiva que haya recibido el señor Javier Hernández desde el 11 de julio hasta hoy no sé si ese decreto va a existir está elaborado o vendrá en las relaciones de decretos anteriores llevando el área un área tan importante como es la de urbanismo nosotros entendemos y yo personalmente entiendo que el concejal Hernández actúa así por falta de información de verdad entiendo y no quiero entender otra cosa que pudiese ser por maldad o porque quisiese atribuirse una cuantía económica que no le pertenecía entiendo que fue totalmente por desconocimiento pero para llevar un área y para gestionar un área tan importante como urbanismo lo normal sería pedirle la dimisión en este pleno nosotros no lo vamos a hacer nosotros vamos a pedir que el señor alcalde tome una decisión que tome una decisión o que por lo menos no haga partícipe de qué decisión va a tomar sobre esta cuestión que ya viene desde hace tres meses no sabemos por qué no se nos ha informado a ningún miembro de la oposición por lo menos de este partido político de todas estas cuestiones que he relatado y que han llevado a que al final sea aceptada la renuncia temporal del concejal Javier Hernández de su dedicación exclusiva y entiendo que posterior decreto de reintegro económico de cantidades muchas gracias gracias señor Perales señor Hernández hola buenas tardes ya y bienvenido a todas las sustentes y gracias por venir en relación a este tema que usted ha vuelto a sacar y que es lícito que pregunten por él y le agradezco la forma con lo que le está haciendo hoy porque creo que en otras ocasiones no han sido las debidas simplemente decir que no le estoy facilitando la información porque yo estos temas los dejé en manos de recursos humanos tanto de la Diputación de Granada como del Ecentristo de Linares que la Diputación también es excelentísima en ese sentido simplemente decir que siempre me he guiado bajo su dirección de recursos humanos de allí y de aquí con nombre y apellido cada uno obviamente lo que yo no voy a permitir es que aquí públicamente se diga que yo he intentado ocultar esta situación cuando trabajando en la Diputación obviamente es un escaparate para muchos partidos políticos tengo compañeros que son del Partido Socialista a los que aprecio también tengo que decirlo y trabajo muy bien con ellos porque es diferente una situación personal de la política entonces simplemente cuando el expediente se acabe que es lo que yo estoy esperando y ahí puedo contestarle al tema de la devolución si es que se produce o no que todos estos temas los estoy tratando con el secretario aquí presente y con función pública y repito con la Diputación la renuncia se produce por recomendación de los dos departamentos recursos humanos así que es lo más obvio lo más entre comillas rápido para decarpetar el asunto y lo que menos problemas puede aportar porque siempre me he guiado bajo su dirección repito que sea en septiembre pues es tan sencillo como que yo el primer día que yo entre en la Diputación para hacer la interinidad que estoy ocupando porque es una interinidad y en enero acabo yo informé precisamente a control de presencia como es obvio para decirle que yo me tengo que ausentar en mi trabajo que el compañero Pedro también padecemos esa situación y son aquí varios los que padecemos entonces yo obviamente incluso aporté documentación en julio el 22 de julio yo nunca he ocultado esta situación al revés me siento orgulloso en trabajar en la Administración de lo que trabajo y con la profesionalidad que yo intento hacerlo que cada día me esfuerzo un poco más y con la mayor dignidad que me permite mi formación y mi carrera que es lo que me gusta y lo que me apasiona entonces simplemente decirle que cuando yo tenga la información yo se la facilitaré si no la he dado porque sigo estando a la espera agradezco que me hayan permitido renunciar temporalmente a esa retribución y obviamente todas las responsabilidades que haya yo la asumo pero no la asumo porque yo no he actuado de acuerdo a un plan mío sino simplemente por cómo me han recomendado que haga y yo creo que son los profesionales que en este caso han debido hacerlo y todos los registros de entrada yo los tengo ordenados si quiere cuando le dé la información yo también lo podemos repasar juntos no hay ningún tipo de problema nunca me he escondido hay cámaras en casi todos los sitios en los que estaba hablando de esto y simplemente eso que haya un parón hasta septiembre ni más ni menos por las vacaciones de agosto señor Perales simplemente entonces todo tiene su explicación y ya está muchas gracias gracias señor Hernández señor Perales sí muy rápido señor presidente yo también le tengo una gran estima y usted lo sabe personal esto no es personal esto es político no le echo en cara su falta de atención a este tema y que lo ponga en manos de otras personas creo que lo hace bien lo pone usted en manos de los técnicos que son los que tienen que resolver o le tienen que indicar cómo se resuelve este tema incluso no le echo en cara la cuantía económica que se haya podido estar manejando por así llamarlo de una forma no regular le echo en cara que mintiese no necesitamos cámaras nosotros aquí tuvimos un pleno el día 12 de septiembre en la firma digital en la firma electrónica perdón del secretario general del ayuntamiento don Luis Gómez Melo del 11 de septiembre a usted ya le comunicó le comunicó a usted el 11 de septiembre no hace falta que haya cámara que su situación era incompatible o irregular y usted aquí el 12 de septiembre al día siguiente a una pregunta creo que de algún concejal más y del compañero mi compañero concejal Daniel Campos dijo que no sabía y le echó el muerto al secretario le dijo yo no tengo conocimiento de esto cuando ya le había requerido el secretario el día 11 bajo registro de firma electrónica entonces yo a usted le estoy echando en cara que mienta no que se lo llevase acaso hecho que usted yo le he dicho que puede ser fruto del desconocimiento como usted ha dicho nosotros aquí no venimos con estas cuestiones es mejor dejarse las técnicas pero sí le he hecho en cara que usted no mintiese en este pleno gracias un momentito señor Perales en este momento estamos hablando de edictos hay un edicto sobre el que usted está hablando un decreto sobre el que un decreto sobre el ahora un decreto sobre el que está comentando me gustaría que cuando habláramos de decreto nos centremos en ese decreto porque si no al final terminamos hablando de un itinere de cuatro meses yo creo que ha quedado suficientemente claro no ha habido mala intención no ha habido nada está en manos de los servicios tanto de una administración como de otra y cuando llegue el momento cuando tengamos los dictámenes que tienen que llegar se tomarán las medidas que haya que tomar y se derivarán las responsabilidades que se haya que derivar creo que volver a revisar otra vez todo lo de a vez que ocurrió desde el 15 no sé cuándo de verdad este es el momento de hablar de estos decretos porque es el punto del orden del día que estamos tratando entonces vamos a intentar por favor centrarnos en esos decretos muchas gracias muchas gracias señor alcalde muy breve simplemente esto ya se hablará yo le puedo asegurar que yo no he mentido en este pleno se lo puedo asegurar porque por lo menos por mí el juramento que hice aquí el día de la investidura para mí se me significa algo como siempre estoy a su disposición para verlo pero le aseguro que yo aquí no he mentido y le aseguro que tampoco lo haré muchas gracias gracias a todos por favor pasamos al siguiente punto empezamos con las comparecencias que se solicitaron en el pleno extraordinario del pasado día quiero recordar diez quizás comparecencia de la concejala delegada de economía y hacienda y especial de cuentas Noelia Justicia Jiménez a fin de informar sobre la situación económica del ayuntamiento de Linares y el estado de ejecución del presupuesto del año 2019 señora Justicia Gracias señor alcalde En primer lugar en esta comparecencia querría agradecer a los concejales que solicitaron estas comparecencias la mía y la de mis compañeros el interés que suscita la situación económica de este ayuntamiento y lo agradezco porque considero que es el punto número uno para poder trabajar y trabajar de manera seria en esta legislatura que nos queda por delante y bueno en tanto en cuanto en cuanto se cuente con la información suficiente todos podremos desarrollar una labor propositiva y que nos que nos ayude a llevar a los todos los proyectos que tenemos entre manos a buen término en este sentido agradezco que o más bien me gustaría que a partir de este momento nuestra relación sea propositiva más que combativa en primer lugar me gustaría lanzar un mensaje positivo y tranquilizador ya que como no puede ser de otra manera el ayuntamiento de Linares cuenta con la capacidad suficiente para satisfacer la gestión ordinaria de todo y cada uno de los recursos públicos de esta ciudad así como para la puesta en marcha de las políticas que han obtenido la confianza de los ciudadanos en este caso las políticas de este equipo de gobierno analizando el presupuesto de ingresos me gustaría detenerme en el origen de dichos ingresos el ayuntamiento de Linares cuenta anualmente con un presupuesto de ingresos de unos 51 millones de euros gracias al esfuerzo de nuestros vecinos y a la obligada colaboración de otras administraciones haciendo referencia específica el presupuesto de ingresos de este año en curso del 19 con proyecciones del inicio del 18 porque sabéis que estos presupuestos están prorrogados y las proyecciones corresponden al 18 dos incisos uno el total de ingresos aquí debemos de hacer una distinción entre los que están dirigidos a inversiones y los que se dirigen a otros gastos que son gastos corrientes ordinarios o extraordinarios en este caso y en relación a las distintas fuentes de financiación hablamos de que estos 51 millones de euros se podrían distribuir vamos se distribuyen en un 54 46 un 54 por ciento 27.3 millones de euros provienen de los impuestos recaudados IBI impuestos de tracción mecánica de servicios de gestión de residuos sólidos urbanos impuestos sobre actividades económicas y otros padrones y el 46 por ciento que supone 23.7 millones de euros de transferencias recibidas de otras administraciones aquí hacemos referencia a las transferencias incondicionadas que recibimos por nuestra participación en los tributos del Estado y las que recibimos por parte de las comunidades autónomas en lo relativo al presupuesto de gastos y su ejecución presupuestaria a día de hoy podemos dar una cifra que nos indica que en términos generales el presupuesto del 19 hoy está ejecutado en un porcentaje del 60 con 23 por ciento aquí me gustaría hacer distintas me gustaría dar distintos datos según los diferentes capítulos del presupuesto el capítulo uno que es el que habla de los gastos de personal y que supone un 35 con 68 por ciento del total del presupuesto anual de este ayuntamiento está ejecutado a un a un a un nivel del 73 con 30 por ciento el capítulo dos que es el que habla de los gastos y de los y de los gastos corrientes y de los servicios públicos que se prestan en el ayuntamiento donde podemos hablar de servicios públicos básicos de todo lo que tenga que ver con igualdad con deporte con cultura con seguridad extinción de incendios protección civil abastecimiento y saneamiento servicios públicos que se prestan en el ámbito competencial del ayuntamiento de linares esta partida constituye un 40 con 27 del total del presupuesto más de 20 millones de euros y está ejecutado un 68 con 74 por ciento el capítulo tres el correspondiente a gastos financieros intereses y demás gastos derivados de operaciones financieras supone un 0 43 del total del presupuesto y está ejecutado un 38 con 63 por ciento capítulo cuatro transferencias corrientes que son las aportaciones de la entidad u organismo autónomo sin contrapartida supone un 3 con 55 del total del presupuesto y está ejecutado a un nivel de un 67 con 96 capítulo seis que aquí hablamos de inversiones reales inversiones en creación de infraestructura y adquisición de bienes de naturaleza inventariable supone un 13 con 31 del total del presupuesto y está ejecutado a un 30 con 46 por ciento el siete capítulo siete transferencias de capital supone un 0 con 64 del presupuesto y está ejecutado a un 54 con 97 por ciento capítulo nueve pasivos financieros amortizaciones de préstamo y créditos que tenga el ayuntamiento supone un 6 punto 12 total del presupuesto y está ejecutado a un 79 con 30 por ciento de todo esto me gustaría que quedara una conclusión clara y es que el ayuntamiento tiene capacidad para asumir todo y para prestar todo y cada uno de los servicios públicos de esta ciudad y por supuesto para satisfacer las necesidades en materia de salario de todos los funcionarios y trabajadores laborales de empleados laborales de este ayuntamiento esto parece una obviedad pero no lo es hay ayuntamientos que no tienen esta capacidad por lo tanto debemos de trabajar en un clima de tranquilidad y de certidumbre y por supuesto tener claro que todos los empleados públicos que trabajan en el ayuntamiento de Linares deben de estar tranquilos porque además en ningún caso podríamos prescindir de sus servicios ya que constituyen el principal activo de esta administración hasta aquí he dado respuesta a cuestiones que son meramente técnicas y que realmente todo y cada uno de los ciudadanos y por supuesto toda la corporación conoce porque están publicados en el portal de transparencia además habéis visto que hemos traído un informe de ejecución trimestral y demás lo llevamos a comisiones son datos presupuestarios que se conocen ahora me gustaría dar una información que considero que es importante por supuesto para todos los miembros de la corporación y para la ciudadanía que nos acompaña hoy la que nos puede ver para mí cuáles son los dos principales retos a los que nos enfrentamos en este periodo corporativo el primero al pago de desorbitadas sentencias judiciales esto es uno de los principales elementos de riesgo a los que se enfrenta este ayuntamiento y en segundo lugar al desastroso modelo de gestión que se ha venido implementando en el ayuntamiento de Linares y que por supuesto tiene sus consecuencias con respecto al primero me gustaría dar un dato que resulta a mi entender triste pero que es muy clarificador este ayuntamiento en el ejercicio 18 en lo que llamamos del 19 ha tenido que hacer frente al pago de sentencias judiciales por valor de más de 18 de 3.000 millones de las antiguas pesetas ¿ustedes saben cuántos programas de empleo se pueden hacer con esta cantidad de dinero? ¿cuántas infraestructuras públicas se podrían mejorar con este dinero? ¿saben dónde han ido a parar estos 18 millones de euros? ¿a pagar unos pocos metros cuadrados del parque Cantarrana y también a expropiar terreno de obras que o no están iniciadas o que están mal planificadas o que directamente no se pueden iniciar? Esto me parece importante que lo conozca la ciudadanía Los ingresos de este ayuntamiento los que se han obtenido en los últimos dos años con especial incidencia en estos dos ejercicios que he indicado antes se han destinado a pagar sentencias pero además y como no era suficiente con la capacidad financiera del ayuntamiento en marzo del 2019 antes de nuestra incorporación se tuvo que suscribir por parte del ayuntamiento un préstamo por valor de 5 millones de euros este préstamo como cualquier deuda compromete las posibilidades del desarrollo futuro de mayores políticas o de mayores proyectos en esta ciudad a efectos contables supone que durante los próximos 10 años este ayuntamiento cuenta con medio millón de euros menos para política política de empleo política educativa mejora de servicios públicos políticas sociales o mejora de alguna de las obsoletas instalaciones que podemos que lamentablemente podemos ver si nos paseamos por nuestra ciudad a esta deuda le tenemos que sumar otra más que se suscribió en el 2012 y que consistió en un fondo de apoyo al pago de proveedores al que el ayuntamiento de Linares tuvo que acudir para poder pagar factura de proveedores pendientes ¿por qué? por gastar más de lo que no se tiene por no planificar bien y por no gastar precisamente en lo necesario y con necesario yo entendería o yo entiendo lo que os paso a indicar es decir en gasto o en inversión en inversión lo hemos hablado antes mercado de abasto mercado de fruta vamos los dos mercados de abasto el de fruta y verdura o el de Santiago instalaciones de Mariano La Paz el otro día me comentaba un técnico del ayuntamiento que alguna de sus compañeras sé que está vinculada al ámbito del atletismo que hacía más de 30 años que en este en este en este ayuntamiento no se invertía en atletismo no se invertía en Mariano La Paz vamos a poder hacerlo ya a través de los fondos de Duce pero bueno hay muchos hay muchos otros destinos a los que a los que dirigir gastos en materia de mantenimiento como los centros educativos como el edificio del silo con el objetivo de ponerlo a disposición de la de la juventud poner una instalación pero realmente en condiciones favorables y que no sea un peligro para nadie o como por ejemplo el centro social de Arrayanes pero así podríamos estar tres días por lo tanto si bien nos encontramos en un escenario con importantes condicionantes no por otra cosa que por haber tomado decisiones mal planificadas o que son de nefasta aplicación económica tenemos que plantearnos que estamos en condiciones por el hecho de que el ayuntamiento tiene un estado de ingreso estable de desarrollar los proyectos que tenemos encima de la mesa y esto lo vamos a hacer y esta parte me gustaría también que quedara muy clara la vamos a hacer sin subir los impuestos nosotros no estamos aquí para subir los impuestos a mí no me gustaría que nadie o por error o por confusión mental diga que nosotros vamos a bajar los impuestos de la empresa y a subir los impuestos de los ciudadanos nunca 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 así usa nuestra intención lo que nosotros trajimos al anterior pleno fue una modificación de ordenanzas fiscales que bonificaba a la empresa en el caso de que crearan empleo eso es lo que hemos hecho bonificar la creación de empleo con el objetivo de favorecerlo por lo tanto vamos a sacar adelante dos de cada una de las políticas públicas que se tienen que desarrollar en esta ciudad pero si es cierto que por esta situación que nos hemos encontrado nos gustaría establecer en lo que tiene que ver con medidas de ejecución del día a día del trabajo dos grandes medidas la primera de ellas atienda la priorización del gasto Linares tiene prioridades y entendemos que los ciudadanos de Linares nos han puesto aquí para que tomemos decisiones en qué es lo importante para Linares yo sé que que cada uno puede tener un criterio y aquí quiero poner un ejemplo para que quede claro cuál es nuestro enfoque qué es mejor un espectáculo de luz y fuego artificiales en el marco de cualquier fiesta que se desarrolle en Linares o el diseño de un paquete de productos turísticos serios y solventes para la ciudad de Linares que nos permita promocionar nuestra ciudad nacional e internacionalmente yo de lo que de lo que hablo es del enfoque de la estrategia que probablemente dentro de esa estrategia existan ese tipo de actividades porque se puedan considerar pero no queremos en ningún caso que se piense que nuestro modelo es recortar nosotros lo que queremos es modelo de gasto planificado y dirigido a la generación de oportunidades y desde luego alejarnos todo lo posible y salir corriendo si es necesario del modelo pan y circo que debemos de asumir que algo ha habido en esta ciudad y en segundo lugar me gustaría hablar de las medidas de planificación del gasto yo creo que es algo que puede parecer obvio en el bueno pues en el en el día a día de cualquier familia o en el día a día de cualquier empresa pero les puedo asegurar que en este ayuntamiento no no es tan obvio y no puede ser obvio cuando tú llegas y te encuentras situaciones como las que les voy a indicar ¿me puede explicar alguien cómo se puede planificar el gasto del ayuntamiento de Linares cuando hay más de dos millones de euros sin licitar? eso es muy difícil de controlar ¿eh? a nivel de intervención a nivel de los distintos servicios gestores es que la gente se pierde realmente ¿cómo vas a planificar algo que tú no tienes pautado y que no tienes programado de un año a otro? es muy complicado nuestra propuesta es simple planificar el gasto reagrupando y licitando y estableciendo mecanismos de seguimiento y evaluación de en qué se gasta y cómo se gasta realmente yo creo que aquí estaremos de acuerdo porque lo hemos hablado en alguna otra ocasión siempre deberíamos de analizar y de hacer una labor un ejercicio de seguimiento y evaluación de todos los contratos y por supuesto del gasto que es lo que va asociado cada uno de esos contratos aquí creo que estamos en disposición de poder hacerlo no hay que esconderse cuando uno dice que que viene de la sociedad civil o que venimos del mundo de los empresarios sí y para eso somos muy útiles porque yo les puedo asegurar que el control del gasto más eficiente y quien lleva el control del gasto más de manera más pulcra es un autónomo porque lo sabe porque sabe perfectamente que se tiene que hacer que tienen que hacer frente de manera autónoma a cada uno de sus gastos y en ese sentido en ajustar ajustar el presupuesto tenemos alguna experiencia aquí quiero hacer referencia a partir de aquí quiero hacer referencia al segundo punto que le indicaba que bueno porque realmente nos resultaba interesante que la gente lo conociera por la complejidad del mismo y por el riesgo al que somete este ayuntamiento el desastroso modelo de gestión hoy hemos tenido un ejemplo sobre este desastroso modelo de gestión el desastre del proyecto EDUCI este proyecto es el más claro reflejo de la incapacidad de gestión en los últimos tiempos de este ayuntamiento a priori debería haber sido un proyecto que supone una bendición para cualquier administración pública que hablamos de un proyecto que te cofinancia al 80-20 o sea 10 millones de euros y tú pones solamente 2 y medio y tienes para desarrollar una cantidad de actividades durante una cantidad de años que bueno que a todas vistas parece que esta ciudad la necesita pues fíjense de los 12 millones y medio que inicia en el 17 y termina en el 22 tres años solo se ha ejecutado el 8% yo creo que este dato a más de una de las personas que están sentadas en este salón les debería de avergonzar porque no se puede entender durante estos tres años como antes os he indicado ha habido dinero en el ayuntamiento de Linares para programas de empleo para poner en marcha esa pista para poder poner en marcha el el principal motor de trabajo que tiene que ver con muchas familias que es el mercado de abasto en fin cantidad de proyectos que que han estado paralizados tres años que no no tienen ningún sentido el empecinamiento del arroyo incrementa incrementa su problemática con esa sobre ejecución ¿cómo se podía gastar más de nueve millones de euros este ayuntamiento en una obra para la que solo tenía seis? ¿entienden cuando le hablo de desastroso modelo de gestión? es decir si tú tienes una cantidad de dinero no puedes decir esa más todo lo que hay aquí para la misma obra eso no tiene sentido entonces realmente efectivamente no arruina no arruina al ayuntamiento porque si arruinara al ayuntamiento el interventor lo habría parado simplemente lo ponía lo ponía al límite máximo de su capacidad financiera pero bueno ya está esto es algo que ya se ha probado en este pleno que ya se ha resuelto que ya lo vamos a sacar adelante que ya no va a seguir generando tantos problemas y nada simplemente quería trasladaros que nuestra única forma de reconducir esta situación es como podrán ver los ciudadanos de Linares y como yo repitiendo desde el primer día que me senté aquí es trabajando trabajando de manera responsable trabajando de manera responsable para este periodo periodo corporativo y para el que viene para que los que vengan detrás nuestra puedan seguir trabajando igual de bien que nosotros vamos a hacerlo en esta legislatura y sobre todo siendo responsables con los recursos de este ayuntamiento que en ningún caso son de ningún partido político ni de ningún alcalde son de la ciudad de Linares y bueno y realmente esa es nuestra labor trabajar trabajar y trabajar para que esta ciudad dentro de muy poco tiempo se convierta en una ciudad mejor que cuando ese 15 de junio todos entramos a trabajar aquí queda a vuestra disposición para cualquier duda o cualquier cuestión que queráis plantearme muchas gracias gracias señora justicia como hemos acordado vamos a hacer tres turnos empezamos si les parece bien por izquierda unida Linares primero partido socialista por izquierda unida señor primero gracias por la explicación y lo segundo que habla usted de que durante 10 años vamos a contar con 10 millones de euros menos para políticas sociales que se traducen en medio millón de euros menos cada año ya está hablando usted de recortes en ese sentido y se contradice con el modelo de recortar que es el que estaba diciendo el que ha dicho después que no van a tener un modelo de recortes y ahí mismo ya se está contradiciendo luego también venimos de lo del el desastre del edusi o recuerdo recuerdo que el el desastre del edusi también lo votó se votó en la anterior corporación con el grupo ciudadano y de hecho creo que solo no solo votamos en contra de de la modificación izquierda unida y no sé si el PSOE pero me parece que también entonces está usted utilizando un poco de demagogia en este sentido y hoy hoy afortunadamente se ha cambiado esa situación del modelo del edusi nosotros la hemos votado a favor porque era lo consecuente por lo que habíamos votado antes también y simplemente eso que no que esperemos que que se hagan que como usted ha dicho no se trate a lo mejor tanto con el pan y circo y se 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 funcione más en trabajo y y que las políticas sociales no sean las primeras en ir recortadas sino como ya se está haciendo en el ayuntamiento porque ya se ha hecho con los planes de envejecimiento activo como por eso traemos la moción después que que esto no se repita más y que si si se quieren hacer unas políticas sociales decentes que que se recorten de otros sitios y no y no de eso gracias gracias señor jengarajera les recuerdo que íbamos a intentar sobre todo preguntar si hay si hay cuestiones que poner encima de la mesa por finales primero señor fernández es muy difícil señor alcalde hacer una pregunta a lo que hemos escuchado ha tirado por tierra esta señora que se me ha venido a la cabeza la copla aquella de la salvahora jamás jamás he visto un ejercicio de prepotencia y altanería como el que usted acaba de hacer hace un momento ha tirado por tierra todas las personas que han pasado por aquí durante muchos años con toda su buena fe con sus errores seguros con sus aciertos que hubieran hecho que hubiera hecho esta ciudad si no llega usted es una cosa que ya me sorprende de una manera es que vamos yo puedo entender que el señor Grajera pues no pero el señor Grajera es que ni siquiera sabe lo que los suyos han hecho aquí durante muchos años todas esas decisiones económicas las hemos tratado y tomado por unanimidad aquí y están en su equipo de gobierno son sus socios de gobierno así que mire usted para atrás documentese infórmese y si usted tiene ahora y le puede pagar a los funcionarios todos los meses y tiene toda esa cuestión que tiene por delante que puede hacer y que puede gastar y que puede atender a los servicios de este ayuntamiento a las obligaciones de este ayuntamiento es porque algo bien habrán hecho sus antecesores todos los alcaldes así es que no negativice lo que los demás han hecho porque usted todavía tiene mucho que demostrar y poco que eso de esta ciudad de este Linares usted vive en Jaén o ha vivido en Jaén o ha vivido aquí siempre aquí ha vivido siempre usted porque pareciera que desconoce esto verá usted verá usted esa ese atrevimiento que usted ha tenido hoy esa prepotencia es que es insultante ¿sabe usted lo que le digo yo? tengo usted narices y yo le propongo ahora mismo la creación de una comisión de investigación de todos esos intereses porque lo que usted estaba hablando ¿a qué se refiere? ¿a los políticos? ¿a los funcionarios? ¿a los técnicos? yo le propongo una comisión de investigación a lo que usted ha dicho y si no corrija las barbaridades que ha mencionado es una barbaridad las cosas que usted ha dicho que supongo que es el atrevimiento de la ignorancia y el desconocimiento eso es no tiene usted por tierra lo que aquí ha hecho muchísima gente con toda su buena fe durante muchos años y si no se ha hecho el Mariano de la Paz ahí tiene usted San José ¿os acuerdan de San José? o usted no vivía aquí o no lo ha sabido eso ¿os acuerdan cómo era San José? claro es que todo no se podía hacer unas pistas de atletismo que las queremos ver la semana que viene y se lo voy a estar recordando cada pleno y sobre los servicios sociales los centros de servicios sociales en estos años quiero usted que le diga yo lo que había y lo que hay desde unos servicios sociales comunitarios específicos que de eso usted seguro que no tiene ni idea lo que hay aquí o ese campo universitario el hospital de los marqueses ¿sabe usted cómo es? ¿sabe usted el ayuntamiento que usted visitaba hace poco? ¿cómo estaba antes? ese tráfico que dice que vamos a hacer no sé qué en el A16A4 no sé qué usted sabe los problemas que había de tráfico aquí cuando usted era una jovencita sí no pero ella no es jovencita ¿usted sabe los problemas que había aquí de tráfico? todo lo que hay el entramado que hay de redes de circulación de los cinturones las variantes todo eso se cree que es que ese mismo paseo que hay ahí ¿usted eso cree que estaba así? ¿este mismo edificio cree que era así? ¿usted sabe ese ferial que hay ahí? ¿cómo era eso lo que había ahí? ese fue el primer DUSI desde allí arriba hasta allí abajo eso que dice de cantarrana ¿por qué no lo he investido usted en lugar de hablar sin saber? usted es muy atrevida es una suma ignorante prepotente atrevida y con una si me vuelven a faltar el respeto abandono el salón de pleno por favor señor Fernández habíamos acordado que esto iba a ser un tema de preguntas por favor se lo pido señor alcalde ¿usted sabe las cosas que ha dicho su concejala hace un momento? las hemos oído todas las ha oído ¿no? todas entonces yo lo que le estoy diciendo es no le estoy preguntando le estoy diciendo que convoque la creación perfecto si ha quedado claro lo que ha pedido ya pues ya está una comisión de investigación ahora mismo y a ver por qué estamos pagando intereses me va a encantar porque lo llevo yo diciendo aquí mucho tiempo usted no ha venido a decir eso ahora y está grabado seguro porque yo sé por qué hemos pagado esos intereses no la estamos insultando ni nada de eso usted ha dicho que somos unos manirrotos que hemos hecho tal que hemos hecho dejadez de nuestra responsabilidad usted está insultando sí que está insultando a todos los que han pasado por aquí es que en el ejercicio de todo eso están sus socios de gobierno que todas esas decisiones del arroyo al Estado todo todo el mundo todo el mundo ha estado en esas decisiones y si ha habido alguna posterior pues si nos miramos si hay alguna que cuando la cuestión política nos ha interesado y se ha cambiado el rumbo o el sentido de tal o el criterio me parece muy bien pero vámonos a los orígenes vamos a los orígenes usted lo que se ha empeñado es en tirar por tierra que tiene usted hay 12 millones que se tiene que gastar y que lo que queremos es que lo haga porque se lo hemos puesto en bandeja así es que no diga el desastroso modelo de gestión porque está insultando a todas las personas que han pasado por aquí al alcalde que fue del PSOE al alcalde que fue del PP al otro alcalde que lo fue también al que viene porque todo eso que está diciendo usted lo va a tener que demostrar y al alcalde que haya ahí sentado también lo va a poner en un compromiso enorme de futuro porque aquí no hay milagro y yo sé que la ignorancia es muy atrevida y es lo que le digo no le insulto usted ha hecho afirmaciones veladas que si usted tiene la voluntad de mantenerla yo le reto a que cree una comisión de investigación sobre por qué el ayuntamiento ha pagado intereses y además cuando diga alguna cosa de esas diga si se refiere a funcionarios técnicos o políticos porque los que estamos aquí no somos los que hacemos todo eso que usted dice al contrario debieron advertirnoslo y bien lo hacen en los informes por eso por lo que hay por eso hemos dicho echamos esto para atrás señor Fernández vaya terminando por favor yo voy terminando pero señor alcalde esto es una comparecencia que tenía que haber un pleno para esto quiero decir y estamos aceptando que sea una comparecencia dentro de un pleno integrado a un punto que no pasa nada no lo estamos aceptando es lo que se solicitó bueno que yo lo que digo pues le hago las preguntas me permite le hago la pregunta la pregunta es a qué se refiere usted cuando habla de esas cuestiones que por supuesto vamos a pedir la grabación ha hecho usted aseveraciones serias serias y de responsabilidad se lo puedo asegurar que esto no ha llegado aquí y decir esto y cómo es usted va a tener que responder de todo eso porque entre otras cosas son decisiones que han tomado aquí las personas que hay aquí que tenía que haberle dicho usted esto algunas personas de las que hay aquí anteriormente le hubieran dicho cállate hombre no diga esas cosas que nos ponen en un compromiso y esto es que es gratuita las palabras son gratuitas y ya está pues no yo le digo a usted que a qué se refiere que cuando diga oye que es que hay licitado estamos licitando pregúntele al señor Roldán cuántas reuniones llevamos para licitar el aparcamiento de de San Agustín aquí hay las personas que están en esa comisión de todos los grupos y técnicos el secretario en concreto y a lo mejor sabe usted por qué se tarda tanto en licitar las que licitamos los alcaldes hemos licitado los concejales las personas los políticos licitan usted cree que puede venir aquí a decir la responsabilidad la responsabilidad de los políticos es la que es los demás lo hacen las trescientas y pico personas que hay en un ayuntamiento y se busca pues a ver dónde está la responsabilidad de cada cual porque cuando las cosas vienen aquí hechas o no hechas detrás hay gente efectivamente claro que hay gente para una RPT y para otras gestiones lógico así es que o dice usted de dónde procede todo eso y no lo deja en el aire y lo aclara porque si no es mejor callar se lo puedo asegurar que es mejor callar y si no lo que tiene que hacer es para mantener sus palabras crear una comisión de investigación a ver porque hemos pagado intereses que no deberíamos haber pagado y dónde está la responsabilidad yo la pido yo la he pedido muchas veces me he quedado solo me sorprendo que ahora digan a ustedes esto yo lo he dicho aquí aquí y allí arriba así que encantado y por supuesto que usted le pregunto a qué se refiere cuando dice de un presupuesto esto o de lo otro lo otro y aquí corresponde la responsabilidad que la defina si no no se puede hablar así en barbicho ni más ni menos muchas gracias señor Fernández por el partido socialista señor Serrano muchas gracias señor caro pues señora justicia pues que le iba a decir ha conseguido usted lo que yo pensaba que nadie iba a conseguir que coincidió plenamente casi en toda su exposición con que ha hecho el señor Gutiérrez con lo cual bueno el señor Fernández perdón con lo cual en ese aspecto pues casi la felicito porque creo que era difícil ¿no? mire usted pues he empezado a escucharla y me quedase un tanto pues bien ¿no? pero es cierto el tono no era adecuado mire el primer grupo que pidió precisamente además la convocatoria de un pleno extraordinario porque considerábamos que era así que era un tema un poco y era no grave ¿no? sino que era de interés y sobre todo porque tomábamos decisiones que tampoco sabemos exactamente yo desconocía por completo que era la situación económica financiera y patrimonial de esta corporación y repito económica financiera y patrimonial resulta que no ha hecho una exposición ahora cuando realmente también hoy hemos visto que ha dado cuenta el señor Interventor con respecto a cómo se ha ejecutado el gasto en este tercer trimestre ¿no? o la evolución presupuestaria en este tercer trimestre ¿no? que además el señor Interventor nos realiza una serie de recomendaciones por lo que usted más o menos ha advertido ¿no? con el gasto comprometido que tenemos con respecto a los prestos vale de información de patrimonio no de cuáles no sabemos nada espero que que nos pueda informar también mire usted hablar de un modelo de gestión que más que un modelo de gestión el haber recibido una herencia ¿no? como dice podemos estar tranquilos porque la liquidez del ayuntamiento está bien agradecemos evidentemente ¿no? por el impulso o el esfuerzo que hacen los ciudadanos obligado ¿no? porque todo viene a través del impuesto no es que venga de una actividad voluntaria ¿no? nosotros tenemos nuestra preocupación entre otras cosas por el tema del gasto comprometido porque yo tengo mis dudas lo digo ahora literalmente como concejal no sé exactamente cómo va a ser el presupuesto del año que viene con respecto a la calidad y tipo de servicios públicos que se van a seguir prestando por esta corporación municipal yo no lo tengo muy claro hombre yo más que valorar así como modelo de gestión nefasta y en ese tono y esperar que hagamos una pregunta pues mire le voy a hacer un reproche también ¿no? no creo que sea el tono para ser propositivo propositivo somos todos lo que no tenemos claro si todos tenemos el mismo objetivo ¿no? si venimos aquí y tratamos de ser transparentes aportar y todo esto pero en su tono y en su discurso que también he empleado de magogia porque tampoco ha sido totalmente técnico pues resulta que hay personas que ya se sienten ofendidas pues también tendremos que reconocer que en esta exposición pues algo a lo mejor no lo hemos hecho bien ¿no? mire usted modelo de gestión tan mala pues mejor tampoco ¿no? porque si resulta que el objetivo de estabilidad presupuestaria según está aquí el señor interventor sino que nos corrija parece que se va a cumplir quiero decir para ser y tener un presupuesto prorrogado que al señor Gutiérrez perdón al señor Fernández en su momento yo también pues le hacé la decisión que en su día tomara de no haber y haber aprobado en esta corporación municipal para el 2019 ¿no? que tenía seis meses para poder ejecutarlo pero dicho eso hombre hablar de tú una herencia recibida en tú una gestión de muchos años esta ciudad se ha transformado señora y hablar de modelo de gestión cuando ya le vuelvo a decir que se han encontrado unas cuentas relativamente relativamente saneadas eso sí es cierto que hay un gasto comprometido pero no por un modelo de gestión porque cuando usted habla del modelo de gestión está hablando no sé pues yo creo que implica a todos los técnicos ¿no? porque en el modelo de gestión no solo son decisiones mire aquí podemos tomar decisiones y podemos hablar de que hayan sido decisiones más acertadas menos acertadas yo por ejemplo de principio también he manifestado y se lo he dicho aquí al señor Caro señor presidente de la corporación municipal que a ver si somos capaces de cambiar si hay con respecto a un modelo de gestión es actuar y que en vez de judicializar todos los temas que luego tienen las consecuencias que tiene pues somos capaces de tratar de dar soluciones soluciones eficaces ¿no? pero el tono señora justicia no ayuda no ayuda el tono mire usted si el objetivo de estabilidad presupuestaria más o menos se va a conseguir no hay que tomar medidas especiales ni nada tan mal modelo de gestión imagino que no lo digo porque son muchas las personas en todo este tiempo que ha pasado por aquí que ha ayudado a transformar la ciudad y además fíjese yo que suelo ser muy crítico con toda esta historia también hay que reconocer los momentos pasados ¿no? hablar usted de deviaciones presupuestarias en determinados años pues mire sí pasaron la crisis y había un ingreso que siempre son previstos previsión en un presupuesto y resulta que hay una previsión de ingreso en función de cómo estaba la situación económica de cómo se movía y se ingresaba más por impuestos y lógicamente pero ese problema que pasamos aquí lo han pasado todas las administraciones públicas porque de tener X pensado o previsión de ingresos pasaron a la mitad o menos y eso tuvieron que adecuarse y hubo muchos problemas la situación de que se encuentra este ayuntamiento tampoco será tan mala cuando según he visto el informe casi no a los 30 días pero en torno a los 40 o 50 días de media se está pagando a los proveedores quiero decir para lo que estábamos acostumbrados tan malo no sería el modelo de gestión que se hayan tomado decisiones no adecuadas o que simplemente no han comprometido vale pero decisiones consensuadas también por todos y lo digo para construir porque si empezamos ahora a decir que quien tiene la culpa no tiene la culpa de verdad que de este circo no salimos luego hay otra cosa que me ha preocupado un poco imagino que no lo habría querido decir yo he tratado de entenderla pero me genera cierta duda y más que cierta duda me genera también cierta preocupación hombre que la empresa privada diga usted que se es más pulcro con el gasto y que eso mejor que pueda hablar es un autónomo hombre pues depende de autónomo hay autónomos que sí y autónomos que no y habrá un poco de todo pero mire usted lo que yo sí tengo claro es que si usted dice eso después de todos los procedimientos administrativos y de todos los controles que hay en la administración pública yo pregunto ¿quién falla? porque los controles están de hecho fíjese para qué estamos aquí porque ustedes con su mayoría vienen un poco tanto forzados porque bueno hay que dar cuenta de la forma que dan que ya le hemos saciado ya le hemos recriminado muchas veces que son poco transparentes nos ayuda a ser pero positivo porque la transparencia brinda brilla muchas veces por su ausencia pero volviendo a eso sinceramente piensa usted que no se está gestionando bien porque yo pienso en principio el señor interventor es que no hace bien su trabajo o el señor secretario general o a qué técnico porque no lo sé a mí me genera cierta duda si es que o que podemos cambiar en el procedimiento para que realmente tengamos un modelo de gestión adecuado porque ya vuelvo a decir aquí gestionar gestionar lo más que hacemos es aprobar un presupuesto si se aprueba aquí que es viendo una previsión de ingresos cómo vamos a decidir gastar ese dinero y en función de eso directamente luego están los mecanismos de control de hecho no podemos hacer todo lo que queramos eso me ha generado cierto no cierta preocupación pero cierta desconfianza con respecto a dudar porque desconozco yo también llevo aquí muy poco tiempo si realmente esta corporación funciona bien o puede mejorar bastante por decirlo de alguna forma más o menos educada mire usted yo también cuando ha comentado de que esto se encuentra en el portal de transparencia no no se encuentra en el portal de transparencia yo al menos a mí no me sale cuando le doy a veces queda al otro lado me sale así efectivamente pero con fecha de enero de 2019 que prácticamente no he ejecutado nada lo digo que ayudaría como así también reconoce o dice en su informe el señor interventor pues que se publique en el portal de transparencia lo digo hombre no el del gasto de tercer trimestre que se ha dado cuenta hoy pero el del segundo por ejemplo esa información técnica que usted está dando un poco de cómo se evoluciona el gasto yo también le haría otra recomendación puesto ya que se va a poner en el portal de transparencia a ver si somos capaces y ya lo he pedido y lo he solicitado aquí también que demos la información no desde un punto de vista técnico porque a veces entenderlo parece que damos la información para que no se entienda si yo doy una información en un portal de transparencia y quiero que lo vean y que accedan todos los ciudadanos y todas las ciudadanas no me vale copio y pega porque la documentación que puede marcar por ejemplo un técnico contable o el señor interventor evidentemente no es como la que si la ve mi padre que de conocimientos contables y económicos tiene lo justo por no decir nulo si ya publicamos algo para que la gente realmente se entere de las cosas que lo pongamos de tal forma que realmente se puedan lo puedan conocer y puedan tener una idea de cuál es el estado de cuanta de este ayuntamiento yo vuelvo a decir que para mí es una parte importante no sé no lo culpa usted ni lo culpo tampoco porque probablemente la redacción cuando se solicitó más que su bueno su comparecencia yo pensé que va a ser de otra forma pero bueno ha sido así pues así será yo sí quiero saber también cuál es la situación patrimonial de esta corporación municipal porque creo que es importante e incluso no sé si hubiera sido conveniente pero simplemente para dejar las cosas claras del todo pues hacer un pequeño informe o auditor para ver un poco cómo se encuentra pero es normal no se trata de buscar nada malo sino saber qué estamos y hacia dónde podemos ir no mucho nada muchas gracias gracias señor Serrano señora justicia bueno por empezar por Izquierda Unida lo que he dicho de las políticas sociales y el préstamo era un ejemplo en ningún caso yo he querido indicar que se va a recortar en políticas sociales simplemente he dicho que se adquirió un compromiso de gasto a través de un crédito que supone que la amortización de este crédito cada año son medio millón de euros es decir de gasto en términos generales que vamos a tener menos o sea realmente no yo no he dicho vaya recorta en políticas sociales no 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 con respecto al partido socialista lo que me comenta del presupuesto lo hablaremos en las próximas semanas y de verdad si quieren conocer en profundidad la elaboración del presupuesto por mi parte no hay ningún inconveniente si tienen alguna aportación y tienen alguna cuestión por mi parte sin inconveniente ahora mismo todos los servicios gestores están elaborando su parte y a final de esta semana la enviarán a intervención y se incluirá junto con el anexo de inversiones o sea realmente es un poco el timing de trabajo y por ahí por ahí es por donde vamos lo que me comenta de mi tono yo lamento desagradarles pero es que es mi tono cada uno tenemos el nuestro a mi hay veces que escuchar a determinadas personas en determinadas posiciones o en determinadas manifestaciones o declaraciones pues me incomoda también pero contra eso no puedo hacer nada en lo que se refiere a bueno a la responsabilidad que puedan tener los técnicos en este caso he hecho referencia al señor interventor o al señor secretario ellos son habilitados nacionales y se dedican a informar de la legalidad de los procesos del ayuntamiento y a fiscalizar los procedimientos que cada uno de los expedientes que nosotros desarrollamos ellos no tienen nada que ver con el modelo de gestión el modelo de gestión se impulsa desde la parte política realmente es decir ellos nosotros le trasladamos indicaciones y lo lógico está claro que como ente sistémico un ayuntamiento es permeable a todos los procedimientos pero quien lo impulsa es la parte política la situación patrimonial honestamente no me la he preparado porque pensaba que no era objeto de esta comparecencia pero efectivamente si quieren solicitar un informe solicítenlo y se le hará llegar sin problema o sea es que no es algo que requerirá de un poco de tiempo porque entiendo que los técnicos no lo tienen a mano pero lo tendrán sin ningún inconveniente bueno con respecto a Linares I y a Juan Fernández yo no entiendo de verdad no entiendo por qué le ha ofendido tanto mi comparecencia porque yo no he pretendido atacar a nadie es decir yo identifico una serie de cuestiones además son dos cuestiones que a mi entender son muy claras es decir que hay que pagar sentencias eso es un hecho objetivo ¿no? ¿sí o no? hay que pagar sentencias hecho objetivo que en mi opinión el modelo de gestión y hecho especial incidencia no he hablado de todo he hecho especial incidencia en el modelo de gestión del EDUCI que es nefasto hombre 8% ejecutado desde final del 16 de este flojillo ¿no? que yo lamento que le resulte tan desagradable pero yo no voy en contra de usted usted parece que se iba en contra mía diciéndome que si vivo en Linares o que si vivo yo vivo donde a mí me da la gana que eso quede claro vivo donde me da la gana ¿soy de Linares? sí, soy de Linares pero si lo único que tienen para atacarme es donde vivo me parece que todo esto está flojillo me parece que está flojillo repito nunca he querido ir en contra de nadie no estimo conveniente ninguna comisión de investigación porque yo no quiero echarle las culpas a nadie de nada no quiero empezar a buscar a uno y a otro ahora lo que no entiendo es cuando me dice que investiguemos lo que se hace en otros sitios ¿no? que investigue ah no, perdón pues entonces me habré equivocado es decir que más investigaciones que investigue ¿no me has dicho que investigue? que investigue ¿no? una comisión de investigaciones para investigar hasta donde yo sé ¿no? que no tengo nada que investigar que investiguen los que tengan que investigar que esos son otras entidades que investiguen otros yo estoy aquí para trabajar y a mí se me ha no me corté a mí se me ha preguntado y yo humildemente he expuesto datos y la parte de análisis la parte de análisis perdón ese es mi análisis o tengo que decir lo que usted quiere que diga o es que le molesta que le digan las cosas que están mal hechas pues si todos hacemos cosas mal yo no yo no soy de verdad no piense que yo creo que durante estos cuatro años lo voy a hacer todo bien nada más lejos de la realidad nada más lejos de la realidad esta es la forma de hablar que tengo que a usted le resulta prepotente pues bueno pues qué hacemos pues a lo mejor soy prepotente pues bueno pero yo es que son cuestiones personales yo no le voy a decir a usted como me parece su forma de hablar por respeto respeto que usted a mí no me está teniendo yo no le he faltado el respeto por manifestar mi opinión porque si es que si ya no se pueden invertir opiniones en este pleno pues ya es capaz que vamos ¿no? en cualquier caso yo no yo no quería ofender a nadie no quería desatar aquí una guerra ni nada parecido me parece que bastante tenemos ya con lo que tenemos yo simplemente me gustaría terminar diciendo que errores se han cometido cometeremos y se cometerán y no pasa nada para eso estamos para tomar decisiones y en el ámbito de la toma de decisiones donde se cometen errores pero bueno no pasa nada es más esta semana hemos asistido a una elección de dignidad política cuando un político se se equivoca asume responsabilidad y se va a su casa a lo mejor más de uno se lo tendría que plantear muchas gracias señores habíamos llegado a un acuerdo luego en robo hay preguntas pueden preguntar todo lo que quieran segundo punto siguiente punto siguiente comparecencia señor alcalde eso habíamos llegado a un S pero no habíamos dicho habíamos dicho una intervención o pregunta señor Fernández porque no se puede dejar las cosas así señor Fernández no tiene usted la palabra habíamos dicho que esto se iba a desarrollar luego en ruega ya sabemos que usted no la va a quitar porque está claro usted es el que dice cuando está claro o no está claro señor Fernández por favor verá usted señor Fernández por favor no tiene usted la palabra señor Fernández se lo estoy pidiendo por favor señor Fernández hasta que pueda pasamos al punto pasamos al punto número 14 comparecencia del concejal delegado de servicios públicos infraestructura José Luis Roldán Sánchez a fin de informar sobre el cumplimiento del contrato suscrito por Urbaser S.A. y la situación socioeconómica y laboral de sus trabajadores señor Roldán muchas gracias señor alcalde muy buenas tardes a todos en primer lugar quiero comenzar mi intervención dando las gracias a la empresa Urbaser y sobre todo a sus trabajadores y quiero darles públicamente la enhorabuena por el magnífico trabajo que realizan a diario son unos servidores públicos de primer nivel insisto enhorabuena por la gran labor que realizáis para Linares dicho esto paso a leer cronológicamente el informe del Estado de los expedientes de liquidación del año 2017 y 2018 el 26 de junio de 2018 el concejal delegado de servicios mandó escrito a Urbaser comunicándole la discrepancia del gasto de personal de 2017 por parte del comité de empresa con fecha 3 de septiembre del 18 se elabora informe propuesta de liquidación del año 17 en relación con este contrato por don Francisco Solana Grajera en el mismo se concluye requiriendo a Urbaser para que en el plazo de dos meses justificara el abono a los trabajadores del saldo pendiente según el mínimo de masa salarial que asciende al coste de 113.306 euros con fecha 4 de septiembre del mismo año 18 se dicta decreto de alcaldía por el que se aprueba la liquidación pendiente de justificar como gasto por parte de Urbaser de 113.306 euros tal y como indicaba el informe de la propuesta del técnico de servicios con fecha 2 de octubre de 2018 José Luis Delgado Cabrera en nombre y representación de la central nacional española sindicato independiente de trabajadores solicitó la incubación de expediente sancionador por incumplimiento del pliego de cláusulas administrativas debido a la falta de abono de la cantidad mínima a la que asciende la masa salarial del coste laboral el 4 de octubre la empresa Urbaser presenta recursos de reposición a la liquidación del 4 de septiembre la de 113.306 euros el 30 de octubre tras la emisión de informe del secretario general al recurso de reposición se dicta decreto de alcaldía desestimando el recurso de reposición y desestimando igualmente la suspensión del acto confirmando el decreto por el cual se aprobaba la liquidación desfavorable para Urbaser se notificó el mismo día al recurrente con fecha 9 de enero de ya este año 2019 Urbaser presentó recurso contencioso administrativo ante el juzgado número 2 de Jaén en dicho recurso se solicitaba la suspensión de la liquidación objeto del pertinente recurso contencioso mediante decreto dictado por el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 se abre pieza separada ante la petición de suspensión de la eficacia de la resolución objeto del recurso mediante auto con fecha 31 de enero del 19 del juzgado contencioso se desestima la medida cautelar de suspensión de la resolución de liquidación solicitando el ayuntamiento a través del letrado municipal la ejecución de la medida cautelar con fecha 9 de octubre perdón siendo desestimada la ejecución de la medida cautelar por parte del juzgado mediante providencia con fecha 10 de octubre desde el momento en que mediante desde el momento en que el ayuntamiento ha justificado que existe la incoación de expediente administrativo por incumplimiento del pliego de cláusulas administrativas al no abonar la mercantil el importe mínimo de la masa salarial declarada con fecha 6 de junio de 2019 su señoría dicta sentencia al recurso ordinario interpuesto por Urbaser a la liquidación número 823 barra 2018 dictando sentencia confirmatoria a la liquidación efectuada por este ayuntamiento actualmente la mercantil Urbaser ha interpuesto recurso de apelación a la sala de lo contencioso administrativo del tribunal superior de justicia de granada oponiéndose este ayuntamiento mediante escrito del letrado el secretario general con fecha 2 de septiembre del 19 ahora pasamos a relatar cómo está el procedimiento sancionador al margen del procedimiento administrativo este ayuntamiento inició un procedimiento sancionador a la mercantil Urbaser por incumplimiento del pliego de cláusulas administrativas procedimiento que se ha llevado a cabo a través de la secretaría general al tratarse de una materia contractual y cuyas fechas son las siguientes el 6 de marzo del 19 prácticamente meses después de finalizar el procedimiento administrativo de liquidación se dictó providencia por el concejal delegado de servicios para que los servicios técnicos del ayuntamiento y el departamento de contratación emitan los informes pertinentes a la hora de comprobar los hechos relativos así a la fecha la mercantil Urbaser no había cumplido con la obligación de justificar el importe de 313.306 euros en el plazo de dos meses que se dictó en la resolución de septiembre del 18 el 7 de marzo se le comunica a los diversos sindicatos por parte de la alcaldía dentro del comité de empresa de la mercantil Urbaser la situación que se había producido de que a pesar de ser emplazados en el procedimiento contencioso administrativo y que resultaban ser directamente interesados no se personaron con fecha 3 de abril del 19 se emite informe jurídico del secretario general en el que se concluía con los hechos producidos por la mercantil Urbaser de falta de pago del pago de la masa mínima salarial constituía una infracción grave recogida en la cláusula 14 y muy grave en la cláusula 5 penalizadas con una multa de entre 45.000 euros 45.001 euros hasta 80.000 o la resolución del contrato con fecha 8 de abril del 19 se dicta resolución de alcaldía por la que se incó el procedimiento sancionador contra la mercantil Urbaser al considerarse los hechos como una posible infracción administrativa muy grave notificación que es efectuada a los interesados con fecha 8 de abril del 19 presentando las alegaciones el 24 de abril por parte de la mercantil Urbaser de oposición al procedimiento sancionador el 31 de mayo presenta Urbaser mediante el plazo de audiencia al interesado ante la propuesta de resolución del instructor por el que se solicita el archivo del expediente sancionador y subsidiariamente se acuerde la suspensión del procedimiento el 21 de octubre se dicta propuesta de resolución por parte del instructor por la que se desestiman las alegaciones presentadas por la mercantil Urbaser al trámite de audiencia al interesado imponiendo la sanción de 80.000 euros con fecha 7 de octubre del 19 la mercantil aporta justificante de abono parcial de la liquidación del año 17 reclamada por este ayuntamiento al procedimiento judicial pasamos al 8 de noviembre donde la mercantil Urbaser comunica que ha procedido al abono total de la cantidad pendiente a los trabajadores resultante de la liquidación reclamada por este ayuntamiento y aquí me quiero detener en la cronología e insistir en que los trabajadores de Urbaser ya han cobrado la liquidación del año 2017 hablo de la liquidación de 113.306 euros que es lo que puede reclamar el ayuntamiento eso está justificado ya como pagado quiero poner en valor el firme compromiso y el duro e intenso trabajo que se están realizando desde diferentes áreas del ayuntamiento con sus trabajadores públicos al frente y también quiero poner en valor que este nuevo equipo de gobierno formado por Partido Popular Ciudadanos y CILU está trabajando duro para solucionar esta problemática hemos conseguido en muy poquitos meses que los trabajadores de Urbaser puedan recuperar lo que se les debía del año 17 eso después de muchas reuniones y de muchas llamadas de teléfono lo hemos conseguido y les adelanto que vamos a seguir trabajando sin descanso hasta que cobren todo lo que se les adeuda sigo con la cronología queda pendiente de imponer la sanción pertinente al procedimiento sancionador dándose traslado al instructor de los justificantes de abono de los justificantes de abono a los efectos jurídicos del procedimiento que deriven y también queda pendiente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al recurso de liquidación del 17 con respecto a la liquidación del 18 tras dictarse la resolución de 22 de abril del 19 por la que se efectúa una liquidación pendiente de justificar de 361.727 euros relativa al gasto del importe mínimo de la masa salarial soportado por Urbaser en el año 18 que debería haber sido de 2.893.000 como así rezan el pliego de condiciones el 23 de abril del 19 se da traslado de la resolución el 24 de mayo se interpone recurso de reposición frente al acuerdo de liquidación que está pendiente por resolver y por parte de la Secretaría de emitir informe que se efectuará en próximo día queda pendiente la incoación del expediente sancionador a la liquidación del 18 y para finalizar quiero decir algo más quiero agradecer la buena predisposición de la empresa Urbaser en las negociaciones y quiero agradecer también las decenas de muestras de apoyo públicas y privadas que está recibiendo este equipo de gobierno por parte de trabajadores de Urbaser y por una parte de los sindicatos muchas gracias porque es satisfactorio comprobar que muchos de los trabajadores que están viendo con buenos ojos el trabajo que se está realizando por este nuevo equipo de gobierno municipal esto nos da aliento y fuerza esto nos da aliento y fuerza para seguir trabajando en conseguir el objetivo número uno que tenemos estoy convencido los 25 que estamos aquí que no es otro que los trabajadores recuperen el mínimo de la masa salarial muchas gracias señor alcalde siguiendo con el mismo procedimiento anterior por Izquierda Unida señor Grajera muchas gracias señor Roldán en resumen lo que lo que usted ha estado leyendo es que Urbaser no cumple que pierden juicio y hasta ahora siguen ellos gestionando el servicio yo yo tengo la pregunta sería que si se cumplen ya los criterios para que para que dejen de dar el servicio y o se saque a licitación o se remunicipalice que es nuestra es nuestra opción a esta empresa porque si vemos que llevan esta trayectoria van a seguir con esta trayectoria durante mucho tiempo y van a seguir sin pagar trabajadores aquí el ayuntamiento paga en tiempo y fecha y ellos no cumplen y yo creo que tenemos motivos de sobra para para remunicipalizar el servicio y para acabar ya con con el con nuestra 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 participación con esta empresa así que yo le pregunto eso se puede hablar ya de 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 ruptura de acuerdo con Urbaser y si se puede hablar también de remunicipalización del servicio gracias 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 señor Garjera por Linares primero señor Fernández señor Roldón todos los trabajadores han cobrado lo que tenían que cobrar o sea del 17 y todo lo que tenían que cobrar todos y todo tranquila por favor supongo que el alcalde se lo dirá pero vamos a mantener un poco el recalgo pues eso es de lo que se trata y supongo que por eso están aquí mira yo le sugiero si le parece que se haga una reunión porque además como antes he escuchado que las facturas se pagaban o no se pagaban en virtud de si venían como tenían que venir esta ahora y vista esa sentencia no parece que vengan como debieran y se podría abonar o no o se podría abonar o no abonar en virtud del criterio que hay con otro tipo de facturas pero si le parece para averiguar eso y que creo que aquí no va a ser donde podamos hacerlo ¿por qué no? celebra usted una reunión con los representantes de los trabajadores donde estemos los distintos grupos lo digo porque hay antecedentes de reuniones de esas características con los representantes de los trabajadores y con la comisión de servicios para ver dónde está el problema y de qué manera podemos ayudar a que esta situación esta cuestión se solucione si le parece eso ya es una sugerencia gracias señor Fernández por el no tiene usted la palabra perdone señor por el PSOE señor Campos sí muchas gracias señor claro gracias señor Roldán por la por la exposición cronológica que ha hecho que para lo único que nos ha valido yo creo que es para que no nos enteremos de nada no sé si alguno de los que están aquí se ha terminado de aclarar de lo que usted trataba de hacer en una comparecencia que por cierto tenía el título que es explicaciones sobre el contrato suscrito con Urbase y la situación socioeconómica y laboral de los trabajadores no solo sobre la situación administrativa en particularmente a nosotros lo que más nos interesa es la situación socioeconómica de los trabajadores ya se ha formulado aquí la pregunta pero usted acaba de afirmar que se ha liquidado 2017 y la información que nosotros tenemos aquí es que los trabajadores y especialmente las trabajadoras no han cobrado lo que le corresponde esa es la información que tenemos nosotros aquí yo no quiero decir que sea mentira quizá la información que tiene usted no es la adecuada lo que sí que es cierto es que en los dos últimos años hemos asistido a una rebaja media de los salarios de los trabajadores y trabajadores de Urbaseer en torno a los 400 euros y precisamente a los trabajadores y trabajadoras de Urbaseer a quien yo me quiero referir ahora para saludarles efectivamente ellos hacen un gran trabajo los trabajadores y las trabajadoras de Urbaseer pero usted es que ha felicito a Urbaseer le está poniendo sanciones a Urbaseer y felicita a la empresa de Urbaseer la verdad que a mí me sorprende y quiero decirle algunas cosas también al señor alcalde nosotros hemos mantenido varias reuniones con las trabajadoras y trabajadores de Urbaseer y nos llamaba la atención que nos trasladaban que no le conocen que no le conocen que le han pedido por escrito varias reuniones y que no le ha atendido una circunstancia pues realmente sorprendente sorprendente he oído también aquí alguna intervención que hablaba de mediar para solucionar el conflicto de hecho usted mismo señor Roldán el día 16 de octubre de este año 2019 aquí en este en este salón de pleno dijo las siguientes palabras que en primer lugar hemos mantenido varias reuniones al objeto de la solución al problema generado por el incumplimiento del contrato por parte de la empresa Urbaseer a no cumplir la cláusula del pliego de cláusula administrativa donde se especifica el gasto mínimo en personal por lo tanto en esa intervención usted asumía 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 y tenía conocimiento del incumplimiento al que no se le daba solución más todavía en esa misma intervención y además a renglón seguido prácticamente decía que por que hay una sentencia de 113.000 con algunos euros que perdió Urbaseer pues efectivamente esa sentencia se debe cumplir y hacer cumplir esa es la situación en la cual el ayuntamiento debería estar actuando el ayuntamiento ha seguido expedientes sancionadores pues lo ha dicho usted en su cronología desde antes de ayer el primero en los últimos 29 meses y tenía que haberse aplicado ese expediente sancionador desde el sexto mes los trabajadores el comité de empresa lo que le piden con claridad al ayuntamiento es lo que nosotros venimos a defender aquí a este pleno del ayuntamiento venimos a defender el cumplimiento del convenio nada más y nada menos el cumplimiento del convenio el cumplimiento del contrato que hizo la empresa Urbaseer con el ayuntamiento de Linares y cuando se media como decía usted y lo saben las trabajadoras a las que yo me voy a referir ahora mismo cuando se media lo que se pide es bajar los salarios se pide desestabilizar la situación de los trabajadores y trabajadoras se pide que el convenio no se respete eso es lo que se trata de hacer cuando se media no, no, no nosotros lo que tenemos que hacer es exigir que se cumpla el convenio lo repito exigir que se cumpla el convenio y estoy hablando yo prácticamente lo que tiene que estar diciendo usted es que estoy defendiendo los intereses del ayuntamiento de Linares y estoy defendiendo ahora mismo los intereses de los trabajadores y trabajadoras de Urbaseer pero más todavía el convenio ese que la empresa ha tratado de dejar de lado el convenio es claro el convenio encaja encaja en los números encaja en el número de trabajadores y encaja también el dinero más todavía la empresa que antes era de un afamado presidente de fútbol español y que actualmente es de un de un fondo chino ya tiene cerca de 600.000 euros de los linarenses y de las linarenses en su bolsillo que no debería tener 600.000 euros más de 100 millones de pesetas de las antiguas pesetas 600.000 euros el ayuntamiento lo decía usted hace unos días quiere proponer una tabla salarial eso es mediar y no es lo que nosotros le pedimos nosotros no le pedimos que usted plantee una tabla salarial no que usted haga respetar y cumplir con el convenio los trabajadores se sienten coaccionados y así nos lo han trasladado a nosotros y especialmente las trabajadoras además por la información que tenemos no hay un seguimiento de la facturación mensual yo le pregunto a usted como me decía el alcalde que yo plantease las preguntas concretas ¿quién revisa esa factura? ¿quién revisa esa factura? las trabajadoras también quieren que se ejecute la sentencia dice usted que ya se ha ejecutado yo creo que al unísono han respondido aquí las trabajadoras a esa pregunta si quiere le hago de nuevo en voz alta para que respondan las trabajadoras yo creo que ha quedado claro deberían haberse aplicado sanciones sanciones a las que usted perdón hacía mención hace un momento señor Roldán le voy a decir en el año 2017 debería haberse aplicado ya la sanción de 80.000 euros en el año 2018 debería haberse aplicado ya la sanción del año 2019 no sé si no si no ha leído bien el contrato el convenio de Urbaser o la aplicación del contrato con este ayuntamiento porque a partir del año 2019 la cosa se le pone un poco más complicada para la empresa Urbaser porque la sanción es de 45.000 euros mensuales mensuales y estamos ya en el mes 11 por lo tanto la sanción debería de ser ya cerca de 500.000 euros solo en este año 2019 80.000 80.000 y cerca de 500.000 euros en este año más 600.000 euros que tiene la empresa ya en su bolsillo que se lo ha sacado a las trabajadoras de su trabajo e incluso ese mismo contrato dice que en caso de incumplimiento por tres ocasiones por parte de la empresa se puede resolver el contrato en esa cronología no ha planteado usted la resolución del contrato yo me pregunto y le pregunto a usted como me decía el alcalde que hiciese preguntas si es el ayuntamiento el que tiene que obligar al cumplimiento de la sentencia yo creo que la respuesta es clara por lo menos la que nosotros tenemos y la que hemos hablado con las trabajadoras la respuesta es sí el ayuntamiento es quien tiene que cumplir con la hacer cumplir la sentencia además quiero profundizar un poquito más si la empresa no se hiciese cargo de ese pago en palabras del señor secretario puede ser el propio ayuntamiento el que se hiciese cargo de dichos pagos por lo tanto ya estamos no fuera de plazo sino que el plazo lo dejamos atrás ya hace bastantes meses se han contratado además a personas sin haber sido autorizadas por parte del ayuntamiento incumpliendo el pliego de condiciones del contrato con urbaser por lo tanto ha habido una dejación de funciones en la supervisión del cumplimiento del contrato usted señor Roldán ha hablado en algunos de los medios de comunicación de nuevo de que hay que hacer ceder a las tres partes ¿a qué tres partes hay que hacer ceder? ¿al ayuntamiento? ¿a la empresa? ¿a los trabajadores y trabajadoras? ¿ceder? ¿mediar? ¿qué tipo de conceptos son esos? desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista administrativo no hay que ceder ni mediar absolutamente nada hay que cumplir y hacer cumplir la sentencia y el convenio además hay una moción aprobada por todos los grupos de este ayuntamiento una moción que por cierto trajo el 12 de julio aquí el grupo ciudadano voy a dar lectura a parte de esa de esa moción para que todo el mundo que me esté escuchando o que me esté viendo pues pueda hacerse eco y hacerse cargo también de como a veces cambiamos de posición Ciudadanos lleva la sesión plenaria su preocupación por los trabajadores de Urbacet esto es la sesión del 12 de julio del 2018 hace ya más de un año por la situación de incumplimiento trajeron esa moción aquí calificada de carácter de urgencia señor Caro una una moción que trajo aquí su grupo municipal con carácter de urgencia por el incumplimiento y por la preocupación que tenían por los trabajadores y trabajadoras de Urbacet queremos que los trabajadores recuperen las condiciones laborales establecidas en el contrato entre el ayuntamiento y la empresa ya lo digo hace más de un año y no han obligado ni a cumplir la sentencia ni a cumplir el convenio ni a poner ninguna de las sanciones previstas en ese pliego de condiciones el dinero de los trabajadores y esto creo que es muy importante que lo sepan todos los trabajadores y trabajadoras que están aquí en la sala decía el grupo ciudadano el dinero de los trabajadores es para los trabajadores no para la empresa creo que queda claro ¿no? cuál es la posición del grupo de ciudadanos y quizás pues haya cambiado en estos meses y decía finalmente esta moción que mientras este partido tenga voz en la ciudad de momento la tiene aunque como decía la señora justicia en acto de responsabilidad el señor Rivera el otro día se fue pues mientras que este partido tenga voz en esta ciudad seguiremos defendiendo a todos los trabajadores y trabajadoras de Urbaser eso es lo que decía Ciudadanos en aquella situación voy acabando ya señor Caro usted alcalde es el responsable de la firma cada mes de la factura de Urbaser ¿usted cree que esa factura es correctamente revisada? ¿tiene información suficiente para entender que esa factura es correctamente revisada cuando tiene aquí a la mitad de la plantilla de Urbaser que no recibe lo que en convenio le corresponde? ¿crees que es correctamente revisada? es más usted dijo públicamente que le daría una respuesta en una frase que más bien es un artificio de focos artificiales y música como decía la señora justicia hace un momento usted le daría respuesta el último día de la primera semana de octubre es así ¿verdad? le voy a decir y voy a trasladar o a traducir lo que eso quiere decir usted le daría respuesta antes del día 6 de octubre que es lo que quiere decir la frase que usted dijo públicamente hoy es 14 de noviembre y todavía ni tienen respuesta ni tienen solución ni de la comparecencia que ha trasladado aquí el señor Roldán puesto que ha dejado muchos aspectos abiertos y hacia el futuro parece que tenga solución yo me pregunto también y le hago la pregunta al señor Roldán si a él no le corresponde responder se la traslado a usted señor caro ¿por qué no se firman las sanciones que corresponden a la empresa? ¿por qué no se firman esas sanciones? ¿qué solución se le dará a los trabajadores y trabajadoras? y además ¿qué solución se le dará de manera inmediata? ya lo recuerdo muchas de las trabajadoras han perdido más de 400 euros mensuales en algunos casos más del 40% de su ingreso también le deseo señor alcalde y lo digo de verdad con toda la sinceridad que esta querella que le puso el sindicato CENESI no tenga ninguna trayectoria se lo deseo porque no no sería agradable para usted como alcalde ni mucho menos como persona espero que no tenga ningún recorrido pero lo hago por dos cuestiones la primera porque se cumpla la sentencia la segunda porque se cumpla el convenio y lo tercero que quiero decir ya para finalizar es que esta situación no debería haberse dado de ninguna manera ni esta ni la que vivimos en el pasado pleno ahora veo chalecos amarillos de los representantes de la plataforma por las pensiones dignas en el pasado pleno vimos muchos más chalecos amarillos aquí vimos como desgraciadamente y lo digo con sinceridad usted tuvo que salir por la puerta de atrás protegido por la policía y que yo sepa ninguno de los trabajadores y trabajadoras que hay aquí de Urbacet son peligrosos para nadie de los que estamos aquí en este salón de pleno muchas gracias a ver señor Campos lo primero lea usted bien porque no me han puesto ninguna querella sería interesante que leyera usted bien ¿vale? se llama denuncia no querella es que es importantísimo muy importante que yo sepa yo eso lo he visto en el periódico porque a mí nadie me ha comunicado que tenga una denuncia me refiero al organismo que lo tiene que comunicar que a día de hoy es el juzgado ¿vale? no, no ya lo que sí puedo leerle es que en el año 2015 ya hicieron exactamente lo mismo estando usted en esta corporación aquel señor cuando era cuando era el señor alcalde don Juan Fernández y pusieron exactamente la misma denuncia exactamente igual sí, sí estaba usted aquí enero del 2015 estaba usted aquí yo lo que puedo comprometerme y ahora el señor Roldán continuará que es el 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 compareciente es que a decirle que llevamos desde el minuto uno intentando arreglar este tema y usted lo sabe perfectamente que esto es un problema que como usted muy bien dice nunca tenía que haber ocurrido pero que ocurrió en el 17 se lo vuelvo a repetir en el 17 en el 18 que yo llevo aquí desde el mes de junio ¿vale? desde el 15 de junio y que estamos intentando aunque usted diga que no hay que mediar ¿cómo que no hay que mediar? claro que hay que mediar en todo en la vida siempre hay que mediar y usted lo sabe porque se ha hartado de hacerlo mediar es hablar con todas las partes para llegar a un acuerdo ese acuerdo no supone decirle a los trabajadores que bajen no todo lo contrario mediar para que todos los trabajadores tengan un salario digno y que sea el que recoge el convenio eso es lo que estamos haciendo mediar para que el convenio perdón el convenio para que el contrato se cumpla el contrato muchas veces decimos convenio, contrato no, el contrato el convenio es el convenio colectivo que tenían ellos que decayó y que está recurrido pero nosotros como ayuntamiento nos corresponde hacer todo lo posible para que ese contrato se cumpla y eso estamos haciendo y si el devenir de todo esto termina en decirle a la empresa que tenemos que rescindir lo haremos pero primero tenemos que tratar punto uno que los servicios públicos de Linares se estén dando correctamente y eso podemos afirmar que se está haciendo punto dos que todos los trabajadores consigan que se vuelva a equiparar su salario a la masa salarial que hay puesta en este contrato y estamos tratando de conseguirlo y para ello vamos a utilizar todos los medios que pongamos que podamos todos los medios que podamos y les vamos a decir a todos que nos apoyen porque es nuestro único interés sabemos perfectamente cuál es el conflicto laboral que hay entre la empresa y los trabajadores nuestra obligación es intentar que eso se solucione y si esto termina en una rescisión pues terminará en una rescisión no se preocupe usted que lo tenemos clarísimo pero claro exigirnos a nosotros que acabamos en concreto a este alcalde que acaba de llegar decir oye resuélvelo en diez minutos no en diez minutos no lo voy a resolver pero estamos en vías de resolverlo y le aseguro que muy prontito muy prontito van a ver cómo todo esto queda resuelto se lo aseguro señor Roldán perdón señor señor Caro nosotros sí perdón perdón un segundo nosotros habíamos acordado particularmente usted y yo que la respuesta la daba el señor Roldán y no como usted ha dado recuerdo que se ha dirigido a este alcalde y le recuerdo que al alcalde le guste usted no le guste puede intervenir cuando quiera lo dice el rojo gracias señor Campos señor Roldán me alegra que lo vea la gente ya con tantas gracias señor Roldán por favor muchas gracias señor alcalde bien voy a ser muy breve con respecto a la interpelación del señor Grajera de Izquierda Unida pues el tema de la resolución del contrato la posibilidad de la resolución evidentemente esa posibilidad claro que cabe desde luego ahora mismo no la contemplamos porque seguimos mediando y haciendo todo lo que tengamos que hacer por resolver esta problemática pero el tema de la resolución a día de hoy no está encima de la mesa cosa que no quiere decir que no se vaya a producir el día de mañana porque los acontecimientos nos lleven a ellos y sobre remunicipalizar el servicio tengo la sensación de que eso no va a ocurrir señor Fernández por Linares primero pregunta claramente que se han cobrado repito que la notificación que nosotros tenemos con fecha 8 de noviembre es que la mercantil Urbacer comunica que ya se han pagado los 113.306 euros de la liquidación del año 2017 propone una reunión sin problema sin problema esa es la comunicación esa es la comunicación que tiene el ayuntamiento si esa es la comunicación que tiene el ayuntamiento si luego se comprueba que es que no y se demuestra que es que no actuaremos en consecuencia pero a día de hoy la comunicación que tiene este ayuntamiento es la que es señor Campos yo no doy crédito este problema se produce bajo un mandato del partido socialista en esta ciudad en el año 17 ¿quién gobernaba aquí señor Campos? ¿gobernaba el partido socialista o gobernábamos nosotros o quién gobernaba? nos está acusando usted de cosas que ocurrieron en el periodo corporativo al cual se pertenece al cual en el cual gobernaba el partido socialista esto que está ocurriendo ahora lo que estamos tratando de solucionar en muy poquitos meses es una herencia otra más de la herencia que nos ha dejado el partido socialista yo le veo a usted ahora preocupadísimo por los derechos de las trabajadoras yo digo trabajadoras y trabajadores de los dos de los dos sesos está usted muy preocupado señor Campos yo también estoy muy preocupado no dudo que usted no lo esté ni mucho menos yo también estoy muy preocupado los 25 concejales que estamos aquí lo estamos pero hombre ahora ya no gobiernan ustedes vienen aquí con mucha vehemencia pidiendo que solucionemos y que es inconcebible que a estos señores se les haya rebajado el sueldo de la manera con lo cual estoy de acuerdo pero claro todos estos años atrás que han hecho ustedes para solucionarlo si quiere me lo explica porque ahora resulta que en cuatro meses nosotros tenemos que solucionar lo que ustedes han hecho mal durante años entonces eso es lo que no eso es lo que no entiende lo que no entiendo y si le voy a decir una cosa y si puede ser que me especifique que me especifique un poquito más porque lo que no voy a consentir es que ponga en solfa entiendo que en el debate político ustedes nos ataquen etcétera etcétera lo puedo comprender pero lo que no voy a poner en solfa es que usted pregunta con claridad quién revisa las facturas mensuales de Urbacer las facturas mensuales de Urbacer se revisan por la jefa técnico de servicios públicos que es la que le da el ok o no se lo da está usted poniendo en cuestión la profesionalidad de la técnico de servicio que es quien evalúa las facturas mensuales de Urbacer porque yo no las evalúo ni el señor alcalde ni nadie las evalúa la jefa técnico que no voy a dar el nombre no le voy a consentir que ponga en solfa eso ni que lo ponga en duda podemos aquí políticamente debatir todo lo que tengamos que debatir lo comprendo y lo entiendo y lo acepto pero lo que no voy a consentir es que se ponga en cuestión el trabajo de profesionales de grandes profesionales que además están partiendo el cobre están batiéndose el cobre porque esto se solucione igual que nosotros los políticos nos estamos esforzando los trabajadores públicos de este ayuntamiento que están inmersos en esta mediación negociación y todo lo que tengamos que hacer no voy a consentir que se ponga en solfa muchas gracias señor alcalde muchas gracias pasamos al siguiente punto punto número 15 comparecencia del concejal delegado de educación y espacio escénico Rafael Funes Arjona a fin de informar sobre las acciones llevadas a cabo de la supresión de las diferentes líneas educativas de infantil en nuestra localidad señor Funes por favor con su permiso señor alcalde buenas tardes a todos y a todas un par de cuestiones previas en primer lugar quiero felicitar a José Luis mi compañero en el gobierno y a Noelia por su exposición y por su comparecencia hoy y decir que hace falta ojalá hubiese muchos José Luises y muchas Noelia respecto al tono también he tenido que escuchar aquí hacer alusiones al tono de mi compañera cuando la persona que se quejaba hacía alusiones veladas a la salud de algunos de los miembros de esta corporación me parece de muy poco sentido común y de muy poco y de muy poco nivel yo vengo encantado señor Pedro Serrano también estoy contestando un poco ha dicho que veníamos un poco a regañadientes yo vengo encantado a comparecer aquí además como pueden ver me he visto de domingo y lo hago lo hago encantado y por último también cuando nosotros nos hemos retrotraído en el tiempo para explicar algo siempre andan a vueltas con que bueno tenemos que estar aquí para solucionar pero veo que ustedes hacen todo lo contrario se retrotraen en el tiempo cuando les interesa y cuando el asunto les conviene pues bien hecha esta pequeña introducción voy a leer el texto de la de la comparecencia que dice el enunciado de la pregunta lo leo porque realmente yo creo que la persona que lo redactó debería repensarse un poco para la siguiente ocasión comparecencia del concejal delegado de educación y espacios escénicos Rafael Funes Arjona a fin de informar sobre las acciones llevadas a cabo de la supresión de las diferentes líneas educativas de infantil en nuestra localidad bueno más o menos a pesar de la redacción pero bueno más o menos sé de que quieren quieren hablar y antes de seguir y se me ha olvidado hacerlo al principio quiero denunciar apareció el otro día en la prensa unas pintadas que ha habido en dos centros educativos de la ciudad bueno palabras Soece y Barrio Bajera en todo caso y me quiero solidarizar con toda la comunidad educativa del colegio de la presentación y del sagrado corazón yo creo que malamente va esta ciudad si se siembra el odio entre unos centros y otros y eso desde luego no se lo van a poder achacar a este gobierno en primer lugar y para no contribuir a la alarma de mis colegas de profesión ni a la ciudadanía conviene hacer una aclaración previa y explicar aunque sea brevemente la diferencia entre línea y unidad señor Campos no es lo mismo una línea que una unidad y se lo voy a explicar ahora si usted me lo permite una línea educativa está formada por varias unidades dentro de un mismo nivel es decir por ejemplo en educación primaria una línea estaría formada por las unidades primero A segundo A tercero A cuarto A quinto A y sexto A me dirijo a usted como miembro del partido socialista como portavoz sumando todas ellas un total de seis la realidad es que en nuestra ciudad no se han cerrado ni una línea educativa esto es que desde el enunciado mismo de la solicitud de comparecencia parece que busca más el desgaste del rival político que el análisis cierto de los datos bien por desconocimiento o bien por una suerte de empeño en tergiversar la realidad para ofrecer una visión nefasta de nuestra ciudad y para conseguirlo no dudan en presentar a Linares si es preciso como víctima de las plagas de Egipto o de alguna maldición sobrevenida convirtiendo lo que debería ser una labor de oposición constructiva en una suerte de aquelarre o santa compañía de sombríos los profetas del apocalipsis no Linares merece mucho más y desde el nuevo gobierno autonómico local se está trabajando con eficacia en demasiadas ocasiones señor Campos para revertir una forma de gobierno descuidada irresponsable y caciquil volviendo al asunto que nos ocupa en primer lugar habría que poner en contexto la situación los datos estadísticos de crecimiento demográfico y la migración de muchos vecinos de Linares de la que según ustedes también seremos culpables han producido un importante descenso de la población en nuestra ciudad le voy a dar un par de datos año 2008 61.340 habitantes año 2018 57.801 una diferencia de más de 3.500 habitantes nacimientos año 2008 745 nacimiento 2017 último dato del que dispongo 468 277 de diferencia que hacen cerca del 40% menos de nacimientos esta disminución de la población y de los nacimientos ha afectado a toda la comunidad autónoma sintiéndose con especial crudeza en nuestra provincia y en nuestra ciudad lo que no tiene un pase a mi juicio es achacar la falta de alumnado la situación del mantenimiento de los centros la supresión de unidades a una administración que aún no ha cumplido su primer año de mandato señor Campos y además y además hacerlo después de haber suprimido en el anterior curso 500 unidades en Andalucía 45 de ellas en la provincia de Jaén y le digo más señor Campos seguramente sería oportuno y necesario y razonable hacerlo no lo voy a criticar ya le he explicado la causa si en infantil si no hay niños no los podemos pintar pese a todo la delegación provincial de educación ha procurado siempre siempre que ha sido posible mantener el máximo número de unidades así como la ratio que legalmente está establecida por cierto también señor Campos la de nuestra provincia la más baja de toda Andalucía con una media de 18,9 alumnos por unidad en infantil y primaria en Linares ningún centro público sobrepasa el límite de 25 niños por aula en infantil y primaria de 30 en secundaria obligatoria y de 35 en bachillerato que como usted sabe son las ratios que se exigen de hecho en la mayoría de los centros de infantil y primaria la ratio por aula es muy inferior luego ya si quiere le daré datos no quiero aburrirles además también creo que no es prudente criticar como se ha hecho el mejor presupuesto de la historia de Andalucía dedicado a educación de 6.868 millones de euros si usted señor Campos se puede tomar a cachondeo esto si quiere desde luego no esperaba menos de usted ni esperaba otra actitud lo que supone un 3,6% más del gasto es decir 238 millones más de una cosa que a ustedes les gusta mucho hablar destinado a alumnado con necesidades especiales incrementamos el presupuesto en 39 millones de euros un 10,57 más del que se beneficiarán también haga usted el favor de aguardar a su turno de palabra porque si no no me entero de lo que dice y yo quiero poder contestarle a lo que me dice señor Campos que se beneficiarán también como digo de ese dinero se van a beneficiar también alumnos de Linares ¿sabe usted? respecto a las escuelas infantiles 0-3 años se produce un incremento de más de 21 millones de euros de hecho 15 millones señor Campos están destinados a actualizar el precio por plaza que llevaba congelado pues desde que el último mamú fue encontrado en Siberia más o menos es decir a mejorar la calidad de la sostenibilidad de la red de estas escuelas sin que ello suponga ningún coste adicional para las familias andaluzas y más concretamente para las linarenses pero además de lo anterior sabe usted que se ha promocionado y tres centros educativos de nuestra ciudad cuentan con nuevos ciclos de formación dual también le parecerá a usted una pésima noticia estoy seguro para terminar me gustaría dirigirme a los ciudadanos aquí presentes y a los que nos ven desde sus casas para decirles que tengan la absoluta seguridad de que desde este ayuntamiento y desde el área de educación exigiremos repito señor Campos exigiremos a las administraciones responsables que garanticen la calidad en todos los sentidos de nuestros centros las líneas educativas la oferta formativa y cualesquiera otra reivindicación justa que en el seno de los diferentes órganos colegiados se plantee muchas gracias muchas gracias señor Funes siguiendo el mismo procedimiento anterior turno de intervenciones por izquierda unida señora Carmona bueno hay algunas cuestiones que bueno que me me han resultado curiosas cuando nombra que tenemos hemos tenido el mejor presupuesto de educación yo es que cuando se habla de forma tan general y no se aterrizan las cosas me resulta chocante hemos tenido el mejor presupuesto que además una gran mayoría de este destinado a colegios concertados y además de que hemos tenido el mejor presupuesto de la historia resulta que nos encontramos con centros gueto que actualmente en Linares tenemos centros gueto exactamente en el cerro y en Arrayanes donde se localiza la mayor población donde mayor población gitana hay y es donde todos los alumnos gitanos tienen que ir a esos centros entonces yo pregunto si realmente existe ese presupuesto tan maravilloso que he tenido que hay que Andalucía ha tenido porque no se refleja en eso que es algo que está inquistado en Linares algo que está inquistado que esos centros el 99% del alumnado es gitano además en riesgo de exclusión social yo creo que bueno también 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 no se está haciendo mi pregunta era ¿se puede o se va a hacer algo en esos centros para que el hecho de que las familias porque muchas familias que no llegan con esa con esa utilidad para que sus hijos accedan a otros centros del centro y que no estén en centros guetos porque por desgracia en Linares tenemos centros guetos ¿se va a hacer algo? Gracias señora Carmona yo lamento recordarles que al final se pide una comparecencia por una cosa y se termina por preguntar otra yo lo sé pero la vamos a admitir la vamos a admitir la pregunta pero recuerden que hemos pedido una o que se ha pedido una comparecencia para hablar de un tema muy determinado señora Corus por favor sí bueno yo voy a ser también muy rápida a mí lo que más me preocupa es que usted está hablando de la ratio que está en 25 y que no baja de ahí y precisamente lo que tiene es que bajar de ahí porque son promesas incumplidas de hace muchos años y me parece una auténtica barbaridad que tanto en primaria como en infantil haya 25 alumnos entonces eso es lo primero que tendríamos que hacer yo más que una pregunta yo voy a a pedirle a usted ya que están sus partidos están en el gobierno andaluz que le pida un incremento aún mayor porque parece ser que con el que se está haciendo no hay bastante para mejorar las condiciones tanto físicas como ambientales de los centros y la prueba la tenemos en muchos centros de Linares que llevan esperando traslado ahora creo que se verá también una moción parecida un traslado a otro centro y que llevan ya seis años esperando ese traslado porque los edificios no están en las condiciones que realmente tienen que estar ni son propios para tener allí a nuestros chicos y a nuestras chicas simplemente eso gracias gracias señora Cruz por el partido socialista señor Palacios sí buenas tardes gracias ante todo mi intervención disculpen y permítame que hoy me acuerde los seis millones de pacientes diabéticos que hoy es el día mundial de la diabetes y me gustaría que quede reflejado que nos acordamos de ellos en este pleno y 422 millones de pacientes en el mundo bueno señor Funes que yo a lo mejor posiblemente por ya la falta de azúcar a la hora que pues nos ha hecho claro es que su intervención su comparecencia ha venido a defender la actitud de la Junta de Andalucía pero no su opinión sobre el cierre de unidades en la ciudad de Linares que es lo que nos importa aquí y sí que se han eliminado también líneas aunque usted haya dicho aquí que no no sé si es bueno que le recuerde que en el García Chamorro de la estación de Baeza la educación secundaria ya se ha subido a lías de reyes de España a lías de Linares eso es eliminar líneas y además con una irresponsabilidad muy grande porque hemos hecho algo que no favorece en nada la escolarización de ciertos grupos sociales de nuestra ciudad que necesitarán tener una mayor atención en promover su escolarización porque el desplazarles al rey de España desde las estaciones de Baeza ha supuesto que muchos de ellos estén en las calles y no estén yendo a clase eso son palabras de la directora del García Chamorro hace unos días no son palabras de este portavoz del Partido Socialista hoy aquí por lo cual mi pregunta la primera de todas es si usted está de acuerdo con la eliminación de líneas y de unidades porque entiendo que si estamos hablando de apostar por nuestra ciudad de promover que nuestra ciudad crezca que nuestra ciudad tenga un impulso lo que no podemos hacer es reducir la oferta cuando reducimos la oferta la demanda también se reduce en Linares se ha apostado por la reducción de unidades en las zonas más desfavorecidas de la ciudad a mí se me pasa por la cabeza pensar que una población como la de la barriada de Rayanes con cerca de 14.000 habitantes y que está demostrado que aporta más natalidad que el resto de zonas de Linares se han reducido unidades en la barriada de Rayanes cuando por ejemplo en el centro donde la densidad de población es muchísimo menor no se han reducido incluso algunas se han aumentado algo tendremos que hacer para que esto no ocurra porque al final vamos a terminar teniendo guetos en la ciudad nuestras barriadas tenemos que atenderlas y tendremos que hacer políticas que eso sí está en manos del ayuntamiento para fomentar que se haga uso de esos centros educativos que tenemos en nuestras barriadas y tendremos que estar pendientes de que no se vaya haciendo pues una movilidad como queramos llamarla una movilidad hacia centros cuidado el Partido Socialista siempre va a estar de acuerdo con los centros concertados pero por encima de todo sí no se ponga usted así eso es un proyecto del Partido Socialista en su momento pero por encima de todo la educación pública por encima de todo la educación pública y eso es lo que nos estamos olvidando yo quería decirle que en el momento en el que primero de todo que con qué criterios se ha decidido cerrar cerrar unidades en estos colegios por ejemplo como en Niña María porque este año Niña María han entrado si los números no me bailan 16 niños cuando en el García Chamorro por ejemplo en Estaciones de Abaeza en Infantía le han entrado tan solo 8 y allí no se han recortado y en Estaciones de Abaeza perdón y en la barriada Rayanes si se ha hecho el recorte de unidades no se da la sensación de que esto es casi más una limpieza étnica y ya que aprovecho aprovecho mi intervención para recordarle que 194 niños escolares de nuestra ciudad están sin comedores no sé qué decisión o qué puede tomar usted como concejal de educación de nuestra ciudad para poner una solución rápida a esto a lo mejor le tendría que preguntar a la portavoz de su equipo de gobierno Ángela Isaac que hace unos días daba las gracias o felicitaba al alcalde de Alcalá por la actuación que ha tenido en el tema de los comedores porque ha tenido una actuación y el ayuntamiento se ha hecho cargo de los comedores escolares bueno yo no sé si la solución pasa por hacer un comedor social hasta que salga licitación dar un cheque comedor no sé qué nombre tendría lo que sí que está claro es que algo hay que hacer y ustedes estoy convencido que tienen claro de que es importantísimo el que los comedores se mantengan porque a la empresa Handalo le han obligado a que mantengan los comedores Handalo no me mire usted así o es que no está informado no está informado usted de eso Handalo ha comunicado al ayuntamiento que va a cerrar los comedores de la guardería municipal y ustedes le han contestado diciendo que no pueden cerrar porque sería un incumplimiento de contrato y no se pueden dejar esos niños sin comedor pues con ese mismo criterio levante usted el teléfono llame al consejero de educación que además de su partido de la Junta de Andalucía le diga no cierre los comedores de mi ciudad tan sencillo como eso porque si se lo exigimos a unos y a otros no porque hoy bailan al mismo ritmo que nosotros creo que nos estamos nos estamos equivocando porque por desgracia gran parte de esos 194 niños que están sin asistir a los comedores es la comida mejor que se pudieran llevar a la boca gran parte de esos niños y si no pregunte usted a los asistentes sociales que tenemos en la barriada por ejemplo la de Arrayane o en alguna de la Paz y en otro sitio solamente eso gracias creo recordar que si la memoria no me falla que el reunido el consejo escolar rediseñar la o la zona de escolarización no creo que se trate tanto de ese problema respecto a lo de la creación de gueto le voy a decir por ejemplo el número de alumnos que tiene el centro de Arrayane en primero de primaria no hay 25 hay 8 en segundo de primaria no hay 25 hay 6 en tercero de primaria no hay 25 hay 8 en cuarto de primaria no hay 25 hay 11 en quinto de primaria no hay 25 hay 12 y en sexto de primaria tampoco hay 25 alumnos sino que hay 12 a ver yo que trabajo en esto la ratio sabemos que es un factor muy importante y entonces con esa ratio se puede trabajar con esa ratio se puede trabajar también hay otras actuaciones que que tienen que ver son tangenciales al área de educación y que tienen que ver con asuntos sociales y es que para la zona del cerro y la zona de Arrayanes también se ha puesto en marcha una de las de los ejes de actuación del plan Eracis tiene que ver también con las aulas de pensar y ayer estuvimos también reunidos con en el comité técnico de asentismo y también la policía local hace una labor muy importante de detección de los focos de asentismo y de llevar a los alumnos a los centros estamos trabajando ayer tuve oportunidad de proponerles a los agentes para que lo eleven a sus respectivos mandos y al jefe del área un proyecto que no sabemos si podrá salir adelante pero que tiene que ver se llama agente tutor y otras iniciativas también que sin duda se van a tomar dentro de dentro del consejo escolar y dentro del foro Linares Educa tenemos la respecto yo tampoco los centros que todos los conozco bastante bien señora Carmona y más que nada porque yo tengo una plaza en un centro de difícil desempeño y sé las dificultades y lo necesario que es también los medios humanos y materiales para esos centros sin duda haremos todo lo que esté en nuestra mano cuente con ello la señora Cruz pues le voy a poner algún ejemplo más respecto de la ratio en el en el colegio de Santa Teresa doctora en tres años no hay 25 alumnos hay seis en cuatro años no hay 25 hay nueve y en cinco no hay 25 hay doce es decir dicho de otra forma que si nosotros juntamos las aulas de estos dos centros aún quedaría espacio aún quedaría ratio legal para meter más niños bien pero a ver si me captan un poco la idea quiero decir la voluntad de la administración creo que queda demostrada aquí que no es cerrar líneas con la ley con la ley en la mano si en un centro tengo seis en tres años y en otro tengo ocho los puedo juntar en un aula no estoy cometiendo ninguna irregularidad y me estoy ahorrando un profesor la voluntad no es esa pero también tenemos que ser conscientes y responsables todos el dinero llega donde llega el dinero llega donde llega señora Cruz y yo creo que globalmente si miramos aquí tengo los datos de todos y cada uno de los centros de Linares en ninguno se sobrepasa la ratio legal bueno por no quedar como mentiroso en un centro de secundaria en lugar de 30 alumnos creo que hay 31 que es un ese se llama un cupo extra del 10% que está permitido también en casos de un traslado de un chico que se va a vivir etcétera en esas circunstancias quiero decir que Linares no tiene en general un problema de ratio en sus aulas ni de cierre de líneas aquí aunque no se dice o se dice con la boca pequeña lo que hay es una guerra soterrada y silenciada entre la pública y la concertada que a veces algunos olvidan que también es pública porque nuestra red es dual y como ha apuntado el compañero efectivamente en el año 1985 la LODE aprobada por el Partido Socialista aprueba los conciertos educativos tema manido que se ha tratado mucho tuvieron su función ya no la tienen pero no corresponde al ayuntamiento cerrar o abrir líneas va a estar el ayuntamiento va a estar el ayuntamiento beligerante y vigilante para que se cierren el mínimo número de líneas sí ya lo he dicho y estaban las cámaras delante y lo he dicho a la ciudadanía exigiremos donde haya que exigirlo no les quepa la menor duda no, no les quepa la menor duda traslado de peritos el otro día me dijo no sé si la cifra creo que ha dicho siete años a mí me dijo el de don Manuel el director de la escuela de idiomas que eran once los que llevaba me da igual llevamos nosotros cinco meses nos hemos reunido con el director general en Sevilla que me costó aparte un retrovisor del coche pero bueno eso es lo de menos lo damos por bien empleado estuvimos allí el tema está encima de la mesa claro que queremos hacerlo claro que queremos hacerlo necesitamos algo de tiempo saben ustedes que estos trámites burocráticos administrativos que además implican administraciones diferentes administración autonómica universidad administración provincial local etcétera entonces llevan su tiempo tengan algo de paciencia sabemos que es necesario sabemos que va a ser bueno para la ciudad no me hace falta muchas gracias pero no me hace falta azúcar es más suelo utilizar azúcar de esta oscurilla y no mucha porque me pongo como una moto el azúcar si es verdad que una sesión maratoniana entonces líneas no se han eliminado se han eliminado algunas unidades es cierto y lo hay que reconocer y en un centro en el Andalucía una unidad de tres y de cuatro se ha compactado en una sola porque juntando a las dos eran once alumnos o doce no sé algo así efectivamente yo no me siento contento cuando ocurre eso no me siento contento lo reconozco y tampoco pues no estoy de acuerdo con la supresión obviamente pero como digo los recursos humanos llegan donde llegan hay que elegir y si es verdad y tienen que saber que con la ley en la mano hubiese se podían haber cerrado más unidades con la ley en la mano concertada también es pública como he dicho y no se trata de limpieza étnica soy funcionario de carrera desde hace muchos años trabajo en un centro de difícil desempeño y mis hijos asisten a un colegio público cosa que todos no pueden decir y el tema de comedores pues aunque se sale fuera del programa del día es verdad pero no me importa contestarle nosotros desde el primer día nos pusimos al servicio de la administración provincial que es la responsable en este caso este asunto también es un asunto que en alguna vez salió a colación el término de este programa del más allá del cuarto milenio porque es una empresa que quiebra en unas zonas y en otras no entonces yo tenía entendido que cuando una empresa quebraba pues quebraba pero esta empresa se ve que es una empresa fin sui generi y quiebra quiebra va quebrando por trozos y entonces en fin me hace sospechar me hace sospechar que también debe haber por ahí algunos otros intereses pero al fin y al cabo la empresa tenía su contrato en vigor prorrogado hasta febrero el delegado o el consejero tenía un taco así de reclamaciones y responsablemente dice esta empresa no puede seguir prestando el servicio porque yo creo que todos los que estáis ahí queréis que cuando vuestros hijos van al comedor pues sean bien alimentados ¿verdad? todos lo queremos mis hijos van al comedor de pequeñitos y entonces toma una decisión responsable que es decirle a esa empresa ustedes no van a seguir trabajando con nosotros porque tengo así un taco de expedientes y de sanciones y de reclamaciones y de cartas de padres etcétera y la empresa unilateralmente decide abandonar el servicio y ahora claro la administración se encuentra con la papeleta una papeleta muy grave es verdad de solventar ese problema a la mayor brevedad en eso estamos en eso estamos en permanente contacto con la delegación provincial para resolver el problema no le quepa la menor duda y seremos los primeros en exigir la máxima aceleridad somos conscientes de que el tema es muy importante muchísimas gracias a todos gracias señor Funes pasamos al siguiente punto no sin antes solidarizarme con su solicitud ya que a los dos nos tomamos la pastillita y hoy es el día el día mundial de la diabetes punto número 16 moción del grupo municipal PSOE por la adhesión a la solicitud de medalla de Andalucía 2020 a los componentes de la marcha en defensa de las pensiones públicas derrota a Madrid me gustaría hacerles una aclaración creo que todos hemos recibido las mociones son las tres de la tarde creo que no es necesario leerlas porque las conocemos todos y si quieren directamente debatimos o pasamos a aprobarlas yo si quieren abro un turno igual que hemos hecho otras veces el último el equipo de gobierno que ya le anunciamos que a esta moción vamos a dar nuestro auto favorable pero empezamos por izquierda unida señora Carmona señor Grajera ustedes primero como proponentes perdón perdón sí 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 leemos solo los acuerdos ¿les parece bien? lo leo yo que la hemos presentado leemos los acuerdos porque ya que llevan aquí la gente de la plataforma desde las nueve y media de la mañana un mínimo detalle que se lean los acuerdos en primer lugar agradecer que me eligieran a mí como portavoz para traer aquí esta moción y nada agradecer que sigáis aquí todavía a las tres de la tarde esperando a que a que se lleve esta moción no voy a leer la exposición de motivos pero voy a leer los acuerdos en primer lugar se solicita la adhesión de la concesión de la medalla de Andalucía 2020 a los componentes de la marcha en defensa de las pensiones públicas derrota a Madrid en segundo lugar apoyar la solicitud del movimiento andaluz en defensa de las pensiones públicas que se ha registrado en el Parlamento andaluz el día 15 de octubre de 2019 y para finalizar estos acuerdos se pide la comunicación al señor consejero de presidencia don Elías Bendudo responsable del inicio de las distintas menciones yo únicamente quiero añadir que esta moción la traigo yo porque bueno así los componentes de la plataforma pues me han dado el gusto de yo traerla pero esto es una moción del pueblo del hombre y las mujeres que forman esa plataforma y la verdad que me gustaría que todos los grupos políticos votáramos a favor porque esto es un bien que es algo bueno para estas personas simplemente muchas gracias Gracias señora Díaz Por Izquierda Unida Sí, nosotros vamos a votar la moción a favor porque vamos estamos estamos de acuerdo con todo lo que dice y es una moción que hubiéramos presentado nosotros fácilmente vamos que no tenemos ningún problema en aceptarla Muchas gracias señora Grajera Por Linares primero Señora Cruz Sí, pues por supuesto nos sumamos a esto porque desde luego es justo es necesario y a pesar de la edad que tienen muchos de ellos y muchas de ellas pues siguen luchando por no solamente por ellas sino por los venideros o sea que más que merecidas sí, por supuesto Gracias señora Cruz Señora Isaac Gracias señora gracias señor alcalde bueno efectivamente con vocación de síntesis hoy lo están haciendo ellos pero el día de mañana todos seremos pensionistas a lo largo de la historia han recibido el reconocimiento y el aplauso de todas las fuerzas políticas aquí representadas ellos van a hacer algunos hasta con 80 años 655 kilómetros sin duda son 655 razones para votar a favor gracias por el esfuerzo que estáis haciendo algunos como decimos muy mayores y vamos a votar también a favor Muchas gracias pasamos a votar pero bueno yo creo que ha quedado claro ¿Votos a favor? Queda aprobada la moción por unanimidad Punto número 17 Moción del Grupo Municipal PSOE para la recuperación de caminos y senderos del Distrito Minero de Linares Te ruego señor Serrano igual que antes síntesis para la exposición Muchas gracias señor Caro pues simplemente la moción lo que trata es el título lo indica hace un breve pues análisis histórico de lo que tenemos y lo que se trata es de poner en valor nuestro patrimonio histórico además trata un poco de entrar que es muy transitado tanto por caminantes por amantes del MTB no solo MTB sino que hacen prácticas de bicicleta con un ánimo solamente de dar un paseo y sinceramente es que hay un deterioro progresivo y sin ningún tipo de mantenimiento tanto de los caminos de los senderos y yo creo que un espacio yo cuando lo conocí pues la verdad es que me quedé impresionado y una pena ver en el estado que se encuentra porque una de las consecuencias que tiene el uso descontrolado si me permite o entre comillas es que encima cada vez se va deteriorando más ¿no? entonces lo acuerdo lo que se propone es elaborar un plan de recuperación mantenimiento y señalización de los distintos caminos senderos del trito minero dotar para el próximo año una partida presupuestaria de 150.000 euros para inicio de trabajos solicitar a Diputación y Junta de Andalucía la elaboración de un proyecto de este distrito así como su ampliación a los distritos mineros de Baño de la Encina Guarromán Bailén Carboneros La Carolina Aldea Quemada y Santa Elena y por supuesto pedir también o solicitar financiación para poder llevar a cabo este proyecto si comentar que independientemente que va referido solamente a los caminos lo que se trata es de mejorar la accesibilidad para poder acceder a todo ese patrimonio industrial que tenemos yo creo que es un primer paso para también mentalizarnos que es necesario actuar sobre ese patrimonio minero que cada vez también está más no me deterioro es que va prácticamente está expoliado y va a desaparecer de aquí a nada muchas gracias Gracias señor Serrano Por Izquierda Unida señor Grajera Bueno pues igual que vemos bien la moción la vamos a votar favorablemente sí que nos sorprende una cosa que es que en esta moción se pide que se dote para el próximo año una partida presupuestaria para el inicio y se pide financiación del proyecto y a nosotros no había echado para atrás una moción porque pedía pedía algo parecido y lo más normal es que venga a pleno aunque se vote luego en contra o aunque se nos pida que quitemos ese punto pero lo más normal y lo más lógico que no tengamos que votar ahora una urgencia de una moción y que se hubiera llevado y hubierais votado lo que hubierais querido o se hubiera hecho un acuerdo como el que vamos a hacer en la próxima gracias señor Grajera no es lo mismo es aquí no se está pidiendo una modificación presupuestaria se está pidiendo una dotación para el año que viene y en su moción se pedía una modificación presupuestaria simplemente no se puede admitir no somos nosotros que no la admitimos no la admiten los servicios técnicos porque se está pidiendo una modificación presupuestaria que antes tiene que pasar por comisión esa es la única razón no es porque aquí tengamos un trato preferente con la moción del Partido Socialista por Linares I no hay intervención por el equipo de gobierno señor Hernández muchas gracias señor alcalde si hablamos de la accesibilidad del patrimonio minero al fin y al cabo estamos hablando de caminos rurales al fin y al cabo podemos diferenciar en el término de positividad de Linares vías verdes caminos agrícolas y caminos mineros entiendo que este plan de recuperación y mantenimiento se refiere solamente a los caminos mineros o puede estar aplicado a más cosas lo digo porque este equipo de gobierno tiene ciertas dudas en ese tema porque claro podríamos extenderlo en lo que usted hace referencia a la moción que lo consideran como vía verde por ejemplo eso no es vía verde eso pertenece a DIF entonces este plan yo lo veo muy bien yo veo que el equipo de gobierno ve como ustedes que es una gran oportunidad para hacer algo por el patrimonio de dinero y que sepan que nuestra voluntad es que efectivamente esto salga adelante pero tenemos ciertas reservas con el acuerdo número 2 la partida es muy grande y como usted ha dicho antes precisamente señor Serrano el acuerdo económico tenemos que saber de dónde podemos quitar incrementar entonces para que se aguste una idea la partida de dotación de caminos rurales desde el 2017 antes era menos creo que eran unos 15.000 euros son unos 20.000 euros entonces estaremos subiendo una partida al 750% entonces quiero decir eso es una cosa que habría que verla y no podemos el equipo de gobierno no puede hacerse cargo del segundo acuerdo de todas maneras le tendemos la mano para que si ustedes quieren se deje sobre la mesa y planteamos que vaya a comisión de medio ambiente y organización territorial y podamos definir objetivos del plan a corto medio y largo plazo la planificación ámbito de actuación que sería muy interesante entes colaboradores podemos enlazar con el punto que estamos totalmente de acuerdo de solicitar la Junta de Andalucía y la Diputación de Jaén ayuda en este tema podemos también hacer una revisión de la ordenanza municipal de caminos y echar adelante y traerla a pleno que también haría falta e incluso podríamos plantearnos también llevarlo al Consejo Local de Caminos para ver que los sindicatos agrarios agrícolas que tienen que ver también en esto entonces veo interesante que si quieren ustedes lo dejamos sobre la mesa y nuestra voluntad es que efectivamente este plan de recuperación y mantenimiento pueda salir adelante si quieren después de la comisión pueden ustedes volver a traerla aquí a pleno porque la moción es suya claramente y ya está nuestra voluntad está ahí pero simplemente no podemos firmar un acuerdo de pleno que vayamos a hacer la parte presupuestaria e incrementarla en un 750% creo que no es lógico muchas gracias señor Serrano pues mire muchas gracias señor Caron yo creo que la exposición de motivos de la moción era muy clara mire empiezo no sé si técnicamente camino sendero vía verde lo que sí sé es que hace uso de es precisamente todos los ciudadanos y ciudadanas de Linares y lo que se trata de poner en valor es precisamente todo nuestro patrimonio minero lo que sí es cierto mire el primer punto era elaborar un plan de recuperación para recuperación mantenimiento y señalización y el segundo punto que podría probablemente no haber estado que decir vamos a eliminar el segundo punto que es lo que va a levantar ampollas porque es que si no hay un segundo punto ¿para qué sirve el primero? ¿lo entiende usted señor Hernández? ¿para qué queremos un plan? ¿hay un proyecto si el año que viene no hay ninguna cantidad de presupuestaria? entonces si no hay cantidad de presupuestaria bueno pues tenemos bueno vamos a tratar de hacer algo ¿para qué? pero tenemos la capacidad de poder materializarla la respuesta es no entonces que sea vía verde que sea camino que sea sendero yo sinceramente me es totalmente indiferente lo que sí pretendo es que sea accesible para todos los ciudadanos y ciudadanas que puedan conocer lo que es nuestro distrito minero pero no solo para los ciudadanos y ciudadanas de Linares es para poner en valor y a la vez es fuente de riqueza lo que usted ve o ha tratado de exponer lo entiendo con un gasto de 150.000 euros es poner en valor una zona yo particularmente con determinados colectivos a los cuales pertenezco uno venía de Jaén y se organizó aquí una visita y quedaron totalmente impresionados un día entero visitando lo que es todo el distrito minero parte de él lógicamente y después del día una visita por Linares por la ciudad comida y vuelta para Jaén y quedaron encantados quiero decir ¿por qué no tratamos tan bien de poner en valor lo que tenemos? pero antes de ponerlo en valor vamos a descentrar lo que tenemos que desgraciadamente desgraciadamente lleva un abandono total e integral primero por lo que causa la propia meteorología y después como he comentado del propio tránsito como bien expone la propia moción vaya usted un domingo y coja la vía verde detrás de la limita de Linares y suba hasta la cruz y de ahí verá verá el tránsito que hay si es que da ganas de poner un puestecillo palomilla a hacer algo si es que está más que el paseo o sea el objetivo y la idea era eso tratar de aprobar si no está dotado presupuestariamente pues lógicamente no sirve para nada y es poner en valor es realizar una inversión para que revierta no solo en la ciudadanía sino que va a revertir económicamente en la propia ciudad ¿vale? Gracias señor Serrano señor Hernández Muchas gracias señor alcalde yo lo único que le quiero decir es que no podemos comprometer esa cantidad para que sea una idea presupuestaria una parte presupuestaria sería destinada a eso porque hay una partida de mantenimiento de caminos rurales que quiero denominar la mantenimiento de vía de dominio público del municipio ahí entraría la vía verde el camino de Úbeda los senderos agrícolas y los senderos mineros entre ahí quiero decir el tema está en poner la cantidad a este equipo de gobierno no le importaría que si quitásemos la cantidad el punto 2 aprobarlo y a partir de ahí llevamos a comisión el plan y empezamos a ver detalles simplemente es que no podemos decir hoy van a usarse ese dinero en eso simplemente eso muchas gracias Bien como los proponentes son ustedes ¿se deja la moción como estaba? Yo lo que les propongo con toda sinceridad nosotros estamos convencidos totalmente de lo que usted está proponiendo que tenemos que hacer esto creo que no creo nosotros cualquiera ciudad de nuestra ciudad no sabemos sobre qué camino se puede actuar cuáles son propiedades nuestras cuáles no sabemos quiero decir que hay que hacer un censo real sobre lo que sí podemos actuar y creo que hay que dotar una partida que se puede ver en comisión que haya una propuesta y ver si le vamos a dedicar 150 300 o 45 dependiendo de cómo esté creo que si consensuamos ese presupuesto que nos comprometemos a consensuar con ustedes ese presupuesto pues podríamos aprobarlo si no vamos con ustedes con toda la corporación podríamos aprobar esa moción sin ningún problema comprometiéndonos a poner un presupuesto para el año que viene pero no decir ahora mismo cuál es la cantidad ¿por qué? pues porque nos es muy difícil hasta que no tengamos los presupuestos elaborados tener conciencia de si podemos dedicar esa cantidad o más o menos a partir de ahí ustedes deciden que son los proponentes señor presidente me parece bien lo que proponen también un ejercicio de responsabilidad si asumen el compromiso de realmente sobre todo para que no quede en el cajón y entiendo que pues se puede ver en comisión la cantidad entre otras cosas porque 20.000 euros se había destinado para esto está claro que era totalmente insuficiente vuelvo a decir no es solo para los caminos se trata de poner en valor lo que es el distrito minero se trata de mejorar la señalización que yo creo que yo creo que he visto en todos estos años probablemente solo una vez una pala tratando de de adecentar un poco del paso señor Serrano volvemos a lo mismo de antes no nos sirve de nada mirar atrás mirar da igual que pongamos 20.000 20.000 que 50.000 no es un reproche es solamente para ver que uno tiene mantenimiento no me refería a eso que podemos poner la cantidad que queramos si luego no la ejecutamos da igual quiero decir que lo que hay que hacer es poner una cantidad sea grande o sea chica pero lo importante es ejecutarla no se preocupe y ha habido partidas que no se han ejecutado pues ya está pues vamos a ejecutarla que no va nada más que de eso dotela que se va a ejecutar la votamos suprimiendo la cuantía o la dejamos encima de la mesa lo que ustedes quieran suprima la cantidad con el compromiso de asumir buena cantidad de presupuesto perfecto pues pasamos a votar votos a favor aprobada por unanimidad punto número 18 proposición del grupo municipal izquierda unida sobre el colegio mayor o residencia de estudiantes para Linares señor señora Carmona bueno paso a leer los acuerdos con las modificaciones que nos trasladasteis solicitar a la universidad de Jaén el estudio de la construcción en Linares de un colegio mayor o residencia de estudiantes que pudiera ser en el edificio B de la antigua escuela politécnica de Linares similar al actual colegio mayor Santo Domingo Sabio de Jaén u otras fórmulas de residencia de estudiantes el ayuntamiento muestra su predisposición a colaborar y cooperar para que este proyecto sea una realidad lo antes posible segundo acuerdo enviar certificación del acuerdo anterior al rector de la universidad de Jaén muchas gracias señora Carmona antes de pasar a las intervenciones tenemos solicitada una intervención por parte además presentada por escrito una pregunta o una intervención no estoy muy seguro de una forma un poco un poco extraña porque nos la pide la directora del colegio Santa Ingracia pero para que hable el señor Márquez yo me gustaría que el secretario les explicara cuál es el procedimiento habitual para ese tipo de preguntas o intervenciones para con esto no quiero decir que no le vayamos a dar la palabra señor Márquez simplemente para que sepamos cuál es el procedimiento real se lo explica pasamos a oír a los grupos y luego si le parece hace su intervención bueno efectivamente el ROF en su artículo 227 y siguientes recoge bajo la rúbrica Estaduto del Vecino dice que cuando alguna de las asociaciones o entidades que se refiere al artículo 72 de la ley de bases deseefecto de una exposición ante el pleno en relación con algún punto del orden del día en cuya previa tramitación administrativa hubiese intervenido como interesado deberá solicitar al alcalde antes de comenzar la sesión con la utilización de este y a través de un único representante podrá exponer su parecer durante el tiempo que señala el alcalde con anterioridad a la lectura debate y votación de la propuesta incluida en orden del día las entidades o asociaciones que se refiere al artículo 72 de la ley de bases son asociaciones yo ya por tanto eso es lo que dice la ley ya lo que depende de la presidencia si lo hemos estado leyendo son asociaciones pero bueno en este caso también podemos ser un poco laso en la interpretación y antes de que intervengan los grupos señor Márquez lo que sí le ruego es brevedad por favor si necesita un micro que lo necesitará cualquiera de estos que tiene esto ya se me había olvidado a mí muchas gracias señor alcalde la razón por la que lo solicitaba ella es que a mí no me funcionó la ventana electrónica y lo solicitó ella ese era el tema nada más y yo quería que formamos tanto el instituto instituto no colegio instituto santa en gracia como la escuela oficial de idiomas carlota renfri mire yo he estado muy atento también desde las nueve y media de la mañana a sus intervenciones estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el señor Fernández con una frase del señor Fernández que decía la administración no facilita las cosas pero también con otra frase del señor que dijo la administración perdón con otra frase de la señora justicia que dijo es lamentable que las administraciones tarden tanto en responder son coincidentes en lo que nosotros planteamos eso precisamente la comisión por otro lado realmente viene funcionando desde 2015 aunque nuestras reivindicaciones de ambos centros proceden la nuestra de Santa Ingracia desde 2006 y la de la escuela de idiomas desde 2009 cuando fueron desalojados de su edificio porque se iba a arreglar un tejado y iban a estar tres meses fuera y al final ese edificio se rehabilitó para administración de justicia no para ello pero sobre todo desde 2016 en que se nos asegura por parte de la administración de que a los pocos meses en el septiembre siguiente ya vamos a estar ocupando aquello nosotros seguimos esperando y seguimos esperando en un centro que no cumple ninguna de las condiciones técnicas que la administración tiene aprobada tanto la administración estatal como la administración andaluza tiene aprobada para cualquier centro educativo pero es que no cumple ni siquiera el instituto santa en gracia las condiciones técnicas para ningún centro de pública concurrencia son sus escaleras estamos hablando de peligro de peligro no estamos hablando de otra cosa y estamos hablando también tal y como decía el señor Funes de conseguir las mejores condiciones para una educación de calidad lo que nosotros no le vamos a exigir a ustedes que efectivamente llevan 15 días que hagan algo lo que le queremos pedir es verán que me he estado atento a todo lo que han dicho ustedes siguiendo las palabras del señor Brice cuando decía que la administración trabaja y actúa todos los días esté quien esté gobernando yo les quiero decir que la administración anterior nos había hecho un proceso nosotros nos consideramos demasiado pacientes porque nos pusieron de los nervios por su tranquilidad y porque tardaron muchos años en arreglar un tema lo que no queremos es que esta administración que hay ahora considere que estamos en la administración de Canova y Sagasta sino que con aquel expediente que lo sigan hacia adelante nosotros nunca pedimos edificios A y B o B nunca lo pedimos pero está firmado y dar marcha atrás sobre lo que ya está firmado entre la consejería y la la Universidad de Jaén significa mínimo háganme caso seis meses más de retraso seis meses más pero es que además de esos seis meses todavía queda por sacar a concurso el proyecto de adaptación por sacar a concurso la ejecución de la obra por aceptar la obra por acondicionar mobiliario etcétera es decir otro año más por tanto les pedimos por favor que aquella moción que aprobó el Ayuntamiento Pleno de Linares y que si no hay otra moción ustedes también se tienen que sentir responsables de la misma por favor que hagan lo posible ante la administración para que se ejecute lo más rápidamente posible por lo que estamos hablando de peligro para la comunidad educativa y de una situación de tensión en la escuela de idiomas soy también alumno de la escuela de idiomas soy jubilado y por tanto ahora soy de todo en la escuela de idiomas una situación de tensión que se vaya extendiendo por diez años y que en ocasiones es difícil los alumnos de la escuela de idiomas no tenemos califación por la tarde y no tenemos califación de la tarde por fricciones muchísimas gracias por haberme dado la palabra señor alcalde muchísimas gracias a usted bien continuamos con la moción por Linares primero señora Cruz sí bueno pues a mí me alegra mucho que hayan traído esta moción porque ha servido para reabrir el debate de nuevo del traslado el eterno traslado efectivamente que llevan en su espalda tanto la escuela de idiomas como el Santa Engracia y nosotros lo que queremos es que se abran espacios que están cerrados eso es lo que queremos que no sigan esos edificios maravillosos que tenemos en Linares esos espacios grandes que no pase como otro Santa Ana más que esos dos edificios se nos vengan a deteriorar que se nos vengan mucho más de los que estaban ya por lo tanto pues vamos a aprobarla pero además exigimos desde aquí que se tome ya de una vez por todas porque creo que lo único que faltaba corríjame si me equivoco era la licitación para el proyecto de la hora era lo único ya estaba el convenio ya estaba estaba todo hecho por lo tanto pues si era solamente eso lo que lo que hacía falta pues por favor que ustedes que tienen línea directa a ver si cuanto antes se puede ejecutar Gracias señora Cruz por el Partido Socialista señor Saez Gracias señor presidente buenas tardes ya señores y señoras concejalas y público que aún aguanta y nos sigue acompañando hoy bueno nosotros también vamos a votar de forma favorable a esta moción y me alegra que haya estado aquí el señor Márquez comentando todo lo de la escuela de idiomas y Santa Ingracia porque era una de las dudas que no surgía y la verdad que creemos que es un tema que tiene que avanzar y que por fin se consiga ese traslado porque es cierto que las condiciones tanto del instituto como de la escuela de idiomas son bastante mejorables con respecto a la moción decir que que bueno los estudiantes de nuestra universidad que no son pocos es cierto que necesitan un espacio para poder vivir de forma similar a la que tenemos en el resto de los campos universitarios y así tendríamos que luchar para intentar conseguirlo no solamente a lo mejor a nivel de hablar como comentaba la señora Carmona con la universidad de Jaén sino también hacerlo a nivel de la Junta de Andalucía porque quizás ellos también puedan ayudar a que este proyecto se lleve a cabo y que los dos edificios emblemáticos que tenemos en esta ciudad puedan regenerarse en algo útil y no que sean edificios que puedan terminar cayéndose muchas gracias muchas gracias señora Sávez por este equipo de gobierno no hay ninguna intervención vamos a votar a favor si les parece bien pues procedemos a la votación votos a favor votos en contra me he perdido habéis votado a favor gracias fuera del orden del día hay dos asuntos una moción institucional y una moción de Izquierda Unida la han recibido todos la moción de Izquierda Unida sí perdón sí claro señora Carmona gracias señor Cárdenas nada era simplemente para explicar lo que la gente va a votar explicar que es una moción para que se vuelvan a activar los talleres de envejecimiento activo para que tanto los concejales como la gente porque hay gente también aquí que ha estado aguantando lleva ya muchísimas horas que sepan lo que vamos a votar simplemente antes de la votación antes primero tenemos que votar la urgencia de las mismas ¿vale? entonces empezamos con la moción de Izquierda Unida hay que votar la urgencia de la misma votos a favor votos en contra no procede por urgencia volvemos a intentar consensuarla para el próximo pleno señor Grajera bueno vemos como esto al final es una una cacicada por vuestra parte lo que esta moción en el próximo pleno a lo mejor ya no tiene tanto sentido porque el problema es ahora no no va a ser en el futuro esta gente han recogido firmas han recogido llevamos más de 1300 firmas recogidas y es una falta de respeto hacia esta gente que nosotros al final presentamos una moción porque nos la piden ellos no porque sea una una moción partidista nuestra y y es que eso se nos se nos comunica mal y tarde de de la manera de cómo se quita nuestra moción del pleno porque nos enteramos por el orden del día y no se nos llama primero como portavoz de Izquierda Unida y como portavoz del gobierno que se nos debería haber comunicado que esta moción no puede presentarse no enterarme por el orden del día y y luego que usted se compromete a a llevarla al pleno y a y a aceptar que que se lleve a pleno sí y no y ahora votan en contra cuando algunos de algunos del equipo de gobierno han votado a favor porque se pensaban que se iba a votar a favor así que eh habíais votado a favor así que que sí que será el azúcar sí bueno pues ya está que que va muy bien la cosa y que siga así señor Grajera no es una cacicada hay veces que uno está de acuerdo con unas cosas y otras y otras veces no entonces no es ninguna cacicada simplemente hay que votar la urgencia la hemos traído a pleno y a nosotros nos parece que no es urgente no creo que eso sea una cacicada cada uno puede pensar como quiera pero en fin seguimos con el tema de las descalificaciones y seguimos que es muy divertido seguimos con la moción institucional tenemos que votar también la urgencia o no de esa moción institucional votos a favor urgencia de la a ver perdón me me una declaración institucional que me dicen que se ha enviado vale vale no viene en orden del día pero se ha enviado o al menos se nos ha comunicado que se ha enviado a todos pues si les parece bien la ley el secretario declaración institucional a favor de la prevención de la ludopatía y necesaria regulación de las casas de apuestas el pasado 29 de octubre tuvo lugar el día internacional sin juego de azar durante los últimos años han sido muchas las asociaciones de carácter nacional andaluz y provincial como la federación española de jugadores de azar rehabilitados fejar y la federación andaluza para la prevención de estudios de juegos patológicos fasepa y la asociación provincial inarense de jugadores de azar en rehabilitación aplijer la que han venido advirtiendo los importantes incrementos experimentados en nuestro país alarmantes sobre todo entre los más jóvenes diversos expertos indican que más de la mitad de los menores han apostado dinero alguna vez en su vida el mayor problema señalan los expertos es lo fácil que acceder a los juegos de azar especialmente en el juego online además de las importantes campañas publicitarias realizadas por rostros conocidos considerados como ídoles para muchos jóvenes y adultos que anuncian apuestas en horario indebido fomentando el juego e incitando a menores a hacerlo no obstante también debe preocupar el extremado normativo el entramado normativo que afecta a esta materia ya que por un lado el Estado central ha asumido la competencia en la que concierne la regulación y el control de juegos online con la ley 13-2011 mientras que las comunidades autónomas han asumido la competencia del juego en su territorio ya sean presencial bingos a la de máquinas recreativas online en el ámbito autonómico incluyendo las distintas ayudas para el juego responsable y la gestión de su propio registro de prohibido autonómico dicho entramado ha podido suponer uno de los motivos por los cuales no se han desarrollado o mejorado los instrumentos normativos adecuados para dar una mayor seguridad jurídica protección y prevención a menores así como articulación de mayores medidas de orden público que frenen fenómenos adheridos a esta práctica como el blanqueo de capital por ese y otros muchos motivos necesarios que la corporación municipal del intervento lineal muestre de forma unánime mediante el presente declaración institucional su compromiso para adoptar e impulsar dentro de sus competencias normativas las siguientes medidas la adopción de cuantas medidas de prevención sean necesarias para evitar la influencia de juegos de azar en los jóvenes evitando así que puedan originarse casos de ludopatía en los mismos estudiar la posibilidad de limitar mediante una nueva ordenanza municipal la publicidad exterior de los locales de apuestas deportivas además de terminar la distancia mínima entre dichos locales y los centros educativos apuesta en marcha junto con la asociación provincial de Linares a plijer de una campaña de sensibilización contra la ludopatía con actuaciones en todos los centros educativos de la ciudad y que contará con la participación del club deportivo Linares en el consejo local de deporte y a premiar a la Junta de Andalucía y el gobierno central para que desarrollen de forma ordenada coordinada y conjunta las medidas necesarias para dar respuesta a las preocupaciones preocupantes cifras de juego patológico presentes en nuestra sociedad en el seno del consejo de políticas de juego órgano de coordinación creado en 2011 para la puesta en marcha de los principios normativos relacionados con la competencia en el juego así como medida de protección a los menores y personas dependientes votamos la urgencia de la misma votos a favor una vez aprobada la urgencia intervenciones señores perdón perdón señora Carmona no hemos votado no hemos votado primero la urgencia y ahora empecemos con las intervenciones que era porque había pedido la palabra y allí no había visto la mano levantada señora Carmona usted primero señor Valacios sí la verdad que al partido socialista nos sorprende muchísimo y nos alegra además que se traiga esta moción aquí aunque no teníamos conocimiento que se iba a presentar porque esta misma moción salvando las referencias locales que lleva la moción esta misma moción se presentó en el parlamento de Andalucía hace menos de un mes y solamente contó con los votos a favor del partido socialista y de Unidas Podemos es verdad me sorprende bastante que vayan a votar ustedes a favor de algo que en la junta de Andalucía han votado en contra más todavía cuando esa moción dice que insta a la junta de Andalucía que se tome estas medidas ustedes van a instar a los suyos que han votado en contra no sé si es así pues me alegro muchísimo que igual que le decía al señor Fonante que levante el teléfono para llamar al Consejo de Educación pues que lo hagan para llamar a quien haya que llamar para que esto se haga pues ciertamente es una medida muy necesaria y que nuestros representantes de las asociaciones de la habitación del juego como es Apliger pues se llevaron una gran desilusión en Sevilla cuando vieron que votaron en contra de esta moción pues todos ustedes sus partidos entonces nos alegramos que en este ayuntamiento se tome una decisión totalmente contraria bueno ustedes no ustedes no solamente se llaman silus silus gracias gracias señor Palacio pero a mí me duele decírselo pero está usted faltando la verdad hay un pequeñito detalle aquella moción no se aprobó porque se dijo que se instara a lo que hemos dicho aquí a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central y dijeron que no aceptaban la modificación de instar al Gobierno Central si no hubiera sido eso no hubieran aprobado entonces es el pequeño detalle que diferencia esta moción a la otra no más no tiene ninguna importancia no no seguramente no me gusta decirlo porque después me dicen que pero seguramente es que el que ha mentido ha sido el presidente de Apliger que nos comentó que no fue así pero bueno que no creo que le haya mentido que es verdad que no se aprobó en el Parlamento si lo sabemos que no se aprobó que no se aprobó pero fue por ese pequeñísimo detalle pasamos a a votarla votos a favor con unanimidad punto número 19 rogos y preguntas empezamos como la vez pasada empezamos por Izquierda Unida planteé sus preguntas por favor un ruego vamos a hacer un ruego porque bueno como es cierto que consideramos que ha sido el hecho de no de ni siquiera plantear que la moción se se vote porque no es urgente es que yo no sé aquí que puede ser más urgente que la suspensión de estos talleres que afectan a más de 1300 personas de los cuales tenemos aquí la firma no sé y la señora justicia comentaba que no iba a recortar en en este en tema de servicios sociales fíjate tú por donde se recorta es vergonzoso la actitud que estáis teniendo políticamente hablando de verdad no es normal no es normal si no estáis de acuerdo con la moción se vota en contra pero se deja que se traiga hay personas aquí que llevan desde las 12 de la mañana esperando a esta moción no y se han tenido que ir personas mayores personas afectadas esto no es importante esto no es urgente ¿qué es urgente entonces? ya decimos se echa hacia atrás la moción porque se pedía una modificación no se pedía una modificación se pedía una modificación si fuese necesario o no hubiese presupuesto es condicional con lo cual claro que ha sido una cacicada y no es un insulto es una realidad yo os digo 1300 personas obviamente esto aquí no se va a quedar ¿por qué era urgente? porque ya llevan son tres meses sin talleres personas mayores que lo necesitan tres meses monitores que se han quedado en el paro y no es urgente esto no es urgente bueno mucho día del abuelo pero luego le quitamos los talleres que es lo único que tiene además de forma gratuita porque es lo único que pueden acceder es vergonzoso vergonzoso gracias señora Carmona por líneas primero sí bien como usted me decía que antes en ruego y pregunta pudiera decir no voy a reavivar el tema simplemente voy a pedir y lo pediré formalmente y por escrito la creación de una comisión de investigación de todo lo que ha dicho su concejala de Hacienda y por supuesto también un informe de los trámites de gestión del DUSI durante estos tiempos pasados a ver desde que se hizo porque hay gestionado un 8% o lo que haya gestionado o lo que se haya dejado de gestionar un informe de cronología en cuanto a la gestión y trámites porque ella lo desconoce hay otra cuestión el otro día veía una visita que han cursado ustedes al ayuntamiento del consistorio de esta ciudad deben haber terminado la obra y seguro que ha quedado estupendo verano hay un un tema que seguramente algunos de ustedes lo sabrán por anteriores conversaciones que hayamos tenido y es el reloj de arriba el reloj de la para que se reponga la melodía de Andrés Segovia del estudio sin luz como ustedes saben ya no es porque es un deber histórico sino porque es una promesa hecha a su biógrafo justo antes de morir había una empresa que estaba dispuesta de manera gratuita a arreglar un problema que tiene la campana de arriba el elemento que hay de calderería y que necesita una reparación porque sea hay una fisura para eso en su momento se le dijo a la dirección técnica se le dijo a los técnicos de este ayuntamiento de urbanismo se le dijo a las personas que están trabajando en la obra que cuando estuviese allí la grúa para quitarlo que una empresa de Linares lo arreglaría sin costo ninguno para el ayuntamiento el reloj antiguo se conserva y sabemos donde está vamos el mecanismo o sea que tampoco lógicamente ese ya no valdrá en estos tiempos pero si se puede ubicar en el lugar y la persona de contacto también se les puede facilitar aunque a ustedes alguno seguro que lo sabe y lo conoce también si necesitan alguna información más pero que eso es algo importante un complemento pero para que siga sonando la melodía en honor al maestro Segovia y el pleno del día a día he mandado varios escritos al ayuntamiento para que se traiga a pleno tanto al señor alcalde como a la secretaría general para que se traiga a pleno la votación sobre el asunto de la personación con respecto al litigio se mantiene con respecto a mi persona desde el PSOE y hoy me viene esto para que firme que como soy no sé tengo que abstenerme porque soy yo no se preocupen que lo va a formular la compañera si es que ese es el problema porque dos meses para decir que como yo soy el interesado yo no puedo pues me parece que es marear un poco la perdiz sin necesidad y si hablamos de retrasar y burocracia y de retrasar las cosas esto es marear perdiz sin necesidad lo que si les digo es que en este sentido solicité un informe externo al que se comprometieron ustedes a facilitar a la mayor brevedad posible por lo que me lleva el caso ¿vale? si ustedes tienen lo tienen a bien antes de que en fin las cosas vayan a más porque esto es una situación de suma injusticia que este en este pleno antes decía el señor Grajera cuando en el rifirrafe este con los miembros del PSOE actuales que que son cosas que están si si es verdad que están donde están pero aquí nos conocemos todos y sabemos lo que es cada grupo político y yo sé lo que ha hecho cada grupo político durante todo este tiempo y la situación que se ha dado entonces debieran no por omisión o porque parezca que es que esto no va con nadie de ustedes o porque han llegado hace poco pero si a sus siglas no les quepa la menor duda entonces para que no les pase lo que les puede pasar a los demás porque en esto hay muchas lecturas créanme que la hay de todo tipo judiciales también y en virtud de la jurisprudencia que pueda haber al respecto me gustaría que se pronunciaran aquí quienes debieran pronunciarse por eso pido que la votación se produzca aquí para no marear más la perdiz si les parece cualquier otra situación pues lógicamente se hará lo que se tenga que hacer pero no creo que beneficie a nadie esa situación lo pido por las buenas ustedes comprenderán no hay por qué complicar más las cosas a menos que lo que se quiera es perjudicarme a mí de una manera o de otra simplemente con la omisión o como a mí no me toca pero a sus siglas les puedo asegurar que a todas les toca creanme Muchas gracias señor Fernández señora Cruz Sí, bueno lo primero que tengo que decir es que lo que ha pasado hace un rato aquí me ha parecido humillante para todas las personas que llevan esperando un buen rato ahí que sobre todo son personas mayores y que creo que no van a entender que se haya votado la urgencia de una declaración institucional y no se haya votado la urgencia de la continuidad de unos talleres que en definitiva eso es lo que ellos quieren ni más ni menos pero bueno como resulta que yo el día 29 de octubre registré una pregunta esta sí ha entrado en tiempo y forma a la concejala de bienestar social doña Miriam Martínez para que la contestase para que la contestase en el próximo pleno que es este el grupo municipal Linares I pide una explicación pública en el próximo pleno ordinario del mes de noviembre sobre la suspensión de los talleres de actividades para personas mayores en distintos centros de la ciudad antes de que me conteste si tiene a bien es que he escuchado a la señora justicia con mucha atención cuando hablaba sobre los recortes que posiblemente tengan que hacer en bienestar social en educación en cultura próximamente porque la situación está muy mal según ella y no es que vayan a recortar es que ya han recortado como se está viendo precisamente a personas que no merecen en ese trato en bienestar social es intolerable que se toque un solo céntimo para recortar intolerable porque lo que no he oído a la señora justicia decir es que van a recortar en sueldo en sus sueldos en eso no recortan ¿verdad? vamos a recortarle a los mayores sí, sí ríase usted lleva toda la mañana riéndose pero la gente que estaba aquí se ha reído muy poquito con las cosas que usted decía porque fíjese usted si estaba mal la situación en el ayuntamiento de Linares económicamente me refiero que lo primero que hacen es subirse el sueldo tres sueldos de alcalde y no voy a cansarme de repetir esto hasta que los señores las señoras que están haciendo estos talleres vuelvan que yo sé lo que está pasando aquí ustedes están dejando que pase el tiempo a ver si a primero de enero o segundo de enero aprobamos el presupuesto y entonces ya le damos esos cursos ¿verdad? pero no solamente el sueldo de los tres alcaldes es lo que se está gastando el dinero sino en comunicación y en imagen unas cantidades bestiales que nunca jamás antes un ayuntamiento había gastado y espero que también en próximos plenos y en próximas comisiones den ustedes alguna explicación al respecto así que espero su respuesta señora Miriam gracias señora Cruz señor Palacios me da igual ¿quién? señora Camacho muchas gracias señora Arcardi bueno buenas tardes a todos y a todas bueno yo quiero hacer una pregunta que en realidad voy a terminar en un ruego donde al grupo municipal socialista nos llegan muchísimas quejas de ciudadanos que solicitan tener de manera puntual cita con los diferentes concejales del equipo de gobierno teniendo en cuenta que y conocimiento que si hay muchas concejalías como participación ciudadana que se atiende que se atiende a juventud que se atiende a muchos ciudadanos pero hay una concretamente que es la de benestar social igualdad y diversidad me refiero a la señorita Martínez que tenemos muchísimas quejas de gente que quiera acceder que quiera acceder a usted que quiere que quiere tener pues conocimiento de que que concejala es la que tiene en su ayuntamiento y que bueno que es casi imposible intentar acceder a ella ni siquiera como el mínimo para ser escuchada entendiendo dos cosas una que el ayuntamiento dispone de recursos asistentes de UTS que ofrecen información asesoramiento y servicios a ciudadanos con diferentes problemáticas económicas y sociales dos que desgraciadamente es difícil solventar todos los problemas que nuestros lindarenses sufren a través de servicios de asistencialismo entendiendo eso aun así el PSOE pone hoy voz y voto a aquellos ciudadanos que desde su anonimato hacen uso de necesidad real de servicios sociales por ello hoy nos acompaña una familia que nos gustaría que te levantaras por favor Fernando una familia que solicitó hasta en tres ocasiones aquí en los servicios sociales de aquí de la estación de Madrid pues una cita urgente con la señorita Martínez obteniendo la negativa por respuesta por favor Fernando te ruego que te acerque hasta aquí como usted no lo conoce señorita Miriam yo se lo presento él se llama Fernando Saturnino Muñoz su pareja se llama María Aladia Cortés Muñoz tiene dos niños dos niños de apenas dos años Fernando tiene 22 años ambos cónyuges están desempleados él sufre una enfermedad llamada cachó malitón una enfermedad que le produce una menudalía de un 65% perciben un ingreso mensual de 392 euros por la no contributiva y 153 por la ley de dependencia después de haber escuchado las cantidades monetarias durante toda la mañana parece ridículo la cantidad pues con esa cantidad viven además no tienen domicilio viven en la casa de su madre juntos con sus tres hermanos gracias Fernando te voy a sentar si quieres esta familia refleja las verdaderas y duras situaciones que sufren muchos de nuestros linareses por desempleo economía sumergida vivienda y exclusión social y ahora ya formulo mi pregunta que además se lo pongo fácil señorita Martínez porque no me tiene que contestar a mí sino a los ciudadanos que piden cita y que no entienden por qué no son atendidos por qué no se atiende de manera personal a los ciudadanos y ciudadanas con gravísimas problemáticas y que además solicitan una cita con su concejala de bienestar social aunque solo sea para escucharlo no digo para solo deteccionar sus problemas sino simplemente para escucharlo y es más por qué no se agenda en el horario de la verdad de los concejales deslogados horas para atender a los ciudadanos de Linares como su misma palabra indica servicios sociales son una serie de servicios prestaciones y actividades de personas vulnerables en cualquier tipo de situación en mi opinión esta concejalía trabaja con personas reales no con estadísticas ni números por ello y ahora sí ya llega mi ruego le ruego señorita Miriam Martínez que rectifique su actitud de lejanía y distancia con los ciudadanos y ciudadanas más desfavorecidos que viven en el umbral de la pobreza con graves riesgos de exclusión social porque al final este es el perfil de ciudadanos que son los que usted va a trabajar durante los cuatro años muchas gracias señor Balacios sí pues parece ser que todos los golpes van a llegar al mismo sitio yo se le voy a hacer una pregunta a la señora Miriam Martínez que hemos solucionado con cerrar los talleres lo hemos mejorado usted hizo una declaración diciendo que vamos a mejorar los talleres había que actualizarlo estaban obsoletos que por eso es por lo que se suspendían los talleres lo hemos mejorado con cerrarlo ¿verdad? estos 1300 usuarios casi 1500 que parece que iban a demandar este año el servicio han mejorado suspendiendo esos talleres pues no sé pues no sé lo que sí creo que han mejorado son las cuentas del ayuntamiento de aquí a enero pero creo que también tiene algo que decir el señor Cintero porque estos talleres no olvidemos que son talleres también que atienden a problemas de salud tenemos pacientes de Parkinson que van a esos talleres a diario tenemos pacientes de Alzheimer tenemos pacientes de fibromialgia tenemos pacientes con depresión que están yendo a esos talleres y que no pueden ir ni tampoco tienen medios económicos para ir a un servicio privado aunque sí que demos boom a servicios privados como una charla ahora en la jornada de salud que vamos a tener pues que viene un fisioterapeuta privado a hacerse un poco de publicidad es mucho más importante atender a nuestros ciudadanos y lo hemos eliminado lo veamos como lo que haremos esto son recortes y la señora justicia lo ha dicho claramente pensaban recortar en bienestar social no ha dicho que no vamos a tener dinero sí, sí usted no ha dicho que no vamos a tener dinero para atender otras cosas infraestructuras mantenimiento etcétera ha dicho no vamos a tener dinero para el bienestar social claro que sí si es que ya lo ha demostrado se está demostrando y se ha demostrado en bienestar social usted se ha cargado algo muy importante y en salud señor Cintero usted tendría que levantar la voz a su compañera o a quien le dé la orden de recortar porque es un problema de salud y si no coja a los representantes de las asociaciones de salud de Linares cójase a Parkinson cójase a Cavias cójase a Conde Valdrés y pregúntele si hemos perdido bastante con la eliminación de estos talleres gracias gracias señor Palacios señora Díaz gracias bueno yo aquí traigo un ruego para la concejala delegada Miriam antes del ruego quiero dar las gracias porque en los plenos que llevamos en mi pregunta la única concejala que me ha respondido es la concejala Maite la concejala de juventud a lo que lo agradezco y lo hago público igual que digo lo malo digo lo bueno pero la verdad que la concejala Miriam nunca me ha respondido ni siquiera en las comisiones no hace falta que me responda por escrito me puede usted responder la comisión y como tampoco hemos tenido comisión de bienestar social yo hago un ruego porque usted ha dicho en ruedas de prensa en la última del 22 de octubre que y es cierto que el reglamento del no ponga usted esa cara y escúcheme porque no sabe ni siquiera lo que le voy a decir es que yo estoy aquí diciendo cosas para sumar no en su contra vale vale pues el 22 de octubre en una rueda de prensa que usted dio contestándole a la concejala de izquierda unida dijo que el reglamento del consejo de mayores estaba obsoleto cierto es hace muchísimos años que no se convoca y que usted bueno que los talleres no se llevaban a cabo porque estaban obsoletos cosa que ya le dije en la comisión que no era así que cuando se ponga se reinicien se dará cuenta que la gente siempre solicita lo mismo vale usted dijo eso el 22 de octubre estamos a 14 de noviembre y a día de hoy no hemos tenido ninguna notificación desde servicios sociales ni ninguna convocatoria para poner al día este consejo y traerlo a estatutos aquí aprobados a este pleno ¿por qué le digo esto en esta fecha? porque si como usted bien dice en enero que lo dudo se van a reactivar los talleres creo que ya vamos tarde para hacer ese consejo de mayores y ponerlo a funcionar y también ruego que en ese consejo de mayores y lo digo aquí en pleno esté formado por la plataforma en defensa de las pensiones públicas de Linares hago también esto aquí en pleno porque en una reunión que tuvieron con usted es cierto que usted no le dejó muy claro que iban a formar parte por eso yo le hago aquí el ruego y como consejo porque yo también está en servicios sociales y no es fácil si es cierto que le invito a que igual que porque usted de verdad como dice Juana Cruz venden todo lo que hace y muy bien venden su gestión si hacen fotos hasta con una piedra pues a los mayores no la he visitado porque foto no hay eso es que no la he visitado y además porque ellos me lo han dicho la invito a que visite mi centro que es el de Arrayanes un centro lleno de vida y desde hace cuestión de dos meses si vas por las tardes solo está como mucho quince personas y se lo digo porque he ido y lo he visto y me han dicho que usted por allí no ha ido simplemente es eso es un consejo que es bueno dejarse ver y a los sitios y presentarse gracias 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 señora Díaz les rogaría que cuando estamos en el momento de ruegos preguntas etcétera proposiciones que sean concisos en sus preguntas o en sus ruegos muchas gracias muchas gracias señor presidente yo también ruego y ya el primer ruego que voy a hacer yo que en sus respuestas también sean concisos yo voy a hacer iba a hacer una pregunta pero voy a hacer un ruego y es la segunda vez que lo hago en este pleno yo ruego que dejemos los ataques personales por favor es que esto ensucia el pleno y distrae mucho a la atención de la ciudadanía y espero que no la nuestra la de los corporativos pero la directa y la indirecta que hay aquí concejales que bueno pues faltan el respeto no sé si acaso he hecho o no directamente sino cuando alguien le dice que una pregunta no está bien formulada que el enunciado no tiene sentido le dice a mi compañera que se lo voy a explicar por activa por pasiva por usted le está faltando el respeto o cuando habla sin micro y en la intervención suya la ha pedido a un compañero que no hable sin micro y mi pregunta va sobre una pregunta que ya hice en un tropleno por eso ruego que a mí las respuestas se me hagan concisas por si a lo mejor ustedes entienden que yo no entiendo o no capto las respuestas en el pasado pleno día de octubre yo le hice una pregunta directa a la concejala López que como bien ha dicho la concejala Díez ha tendido a contestar pero me caben dos cuestiones dos cuestiones que o dos dudas que resolver en esta en esta respuesta yo pregunté sobre una modificación de crédito de la que se había sacado 15.000 euros destinados al campo de trabajo de cástulo o a un renombrado campo de trabajo y que esos 15.000 euros iban al área de juventud y y en qué se lo iba a gastar a qué iban destinados esos 15.000 euros y la respuesta porque esta respuesta no ha llegado a nosotros no la ha llegado a otros miembros de la oposición como es lógico no sé por qué introduce usted a la concejala Juana Cruz no lo entiendo no sé no sé por qué no sé si si la concejala Cruz tenía conocimiento de que en esta respuesta a ella le da o le intenta dar o intenta mal meter no sé si es que como la señora Cruz y nosotros pues nos interpelamos no sé si es que se cree que esto funciona así o no sé la pregunta fue muy directa en qué va a usted a invertir los 15.000 euros que ha ido en su área no me conteste que los 15.000 euros de la modificación de crédito que se van a recibir son para efectuar los pagos de los compromisos adquiridos por la anterior concejala delegada de juventud Juana Francisca Cruz Sánchez dígame en qué se los va a gastar gracias muchas gracias a todas por sus intervenciones señora Martínez un momentito por favor señora gracias bueno pues hoy más que un ruego lo que quiero hacer es una petición de urgencia por la gravedad a nivel sanitario y de infraestructuras que tiene son ya varios años los que han pasado desde que los vecinos de la barriada de Santana se acercaran al ayuntamiento para intentar solucionar un problema de colonización de termitas el cambio continuo de gobierno no ha facilitado la ejecución del plan de control de las mismas y lo que ha hecho ha sido el grabar el problema a lo largo de este último año tenía un vídeo lo que pasa que el vídeo no lo puedo poner y las imágenes no sé si son lo que mejor se ven vale en las que se puede comprobar que el suelo está prácticamente lleno de lleno de termitas esto es de una de las viviendas pero tanto en la asociación como en otros de los locales y más viviendas está así y no sé si se pueden imaginar el vivir así estar durmiendo y estar oyendo como las termitas están arañando los muebles o tener a niños pequeños viviendo en esas condiciones creo que ya es hora de dejar de darle largas por parte de todos y empezar a intentar corregir la situación creo señora Isaac y si no es así me corrige que tuvo la oportunidad de estar allí viendo una de las viviendas cuando estaba en la oposición y no sé si no le pareció grave pero desde que está en el gobierno no ha ido allí a visitarlos ni a ver si era posible realizar la mejora del mismo ya había presupuesto que si quieren verlo aquí los tengo que también me lo han facilitado desde la asociación y creo que es momento de dejar de demorarlo e intentar solucionar dentro de lo posible y en el menor tiempo posible el problema que tienen de termitas porque el edificio va a empezar a tener problemas y algún parque de los de alrededor también tiene bastantes problemas y bueno pues simplemente recordar que no es la única zona con este problema sino que también existen en Arrayana y en la Zarzuela problemas de termitas gracias gracias señor Serrano muchas gracias señor Escaro pues yo simplemente un ruego como tampoco se me contestó pues era simplemente para la posibilidad de solicitar que si es posible al menos que se se vea desde el punto de vista económico cuánto incrementaría el que así se hiciese el que los plenos se celebraran por la tarde me da igual el día y que por favor todas las comisiones se hicieran los jueves que era más o menos el acuerdo que se llegó entonces como parece ser que es difícil cuadrar todas las comisiones que se hagan en jueves y tal con los plenos yo creo que organizarlo por la tarde de los plenos no está mal a mí me parece una buena opción de hecho en este ayuntamiento hace un año que se hacía así y creo que se estudie porque entre otras cosas creo que también es su responsabilidad señor Caro que cuando convoca los plenos igual que cuando se convocan las comisiones aunque sea por por delegación pues también debe de usted de procurar que en la medida de lo que sea posible todo el mundo puede asistir y que en la medida que sea posible o sea siempre que sea posible tratar de conciliar la vida laboral con la actividad pública imagino que como antes se ha referido a mí el señor Hernández tendrá más o menos los mismos problemas que yo él tiene la posibilidad de poder decir cuándo son al menos sus comisiones y yo pues lo único que me queda es pues que asistir cuando pueda y que él convoque creo y lamento ser pesado y seguiré porque no creo que sea una cuestión de orden el presentar una moción y que más o menos se vote creo que lo único que estoy pidiendo es tratar de compatibilizar mi trabajo con esta actividad y creo que hago un esfuerzo ya en destinar los jueves para todo ello más muchas gracias gracias señor Serrano señor Palacios sí muy breve gracias solamente era una pregunta que nos trasladan las asociaciones de Agrupate a través de su presidenta como bien sabemos todos por desgracia en los últimos meses han sufrido varios varios robos en las casillas de los ferroviarios en la sede que tiene Agrupate ahora mismo y que se comprometió la señora Martínez y el señor Roldán a dar una solución de seguridad ha pasado el tiempo aún no se le ha dado esa solución y han tenido que contratar sistemas de seguridad privados estas asociaciones de tal forma que bueno ya de por sí que tienen pocos fondos y que no han cobrado todavía la subvención este año pues están ahogados económicamente no no han trasladado la pregunta para que se la podamos formular en este pleno en qué situación se encuentran estas gestiones y cómo las van a tramitar si van a hacerse cargo de la seguridad de las casillas o van a aumentarle la subvención qué van a hacer pero algo hay que hacer desde luego porque porque estas asociaciones no deberían de asumir ellos el gasto de la seguridad gracias señora Bausán bueno mi ruego va porque actualmente la ciudad de Linares está sufriendo un deterioro en las diferentes en los diferentes parques parques infantiles ha habido destrozos en el mobiliario urbano y hay grupos de menores bueno de menores jóvenes no le podemos poner la edad concreta por ejemplo el mismo día 2 de noviembre la noticia nos llega que increpan a una muchacha a la vuelta a su casa ese mismo día en el parque oriente se genera una pelea lanzándose huevos una trifulca entre ellos la policía llegó pero cuando llegó ya era demasiado tarde ellos salieron a correr ha habido pintadas en diferentes comercios y en los centros educativos también ha habido pintadas entonces nuestro ruego sería el siguiente el grupo municipal y la ciudadanía de Linares demanda más presencia policial en los parques y en la ciudad para evitar un poco en la medida de las posibilidades de estos actos gracias 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 señora Bauchan señor Campos muchas gracias señor Caro tengo algunos algunas preguntas y algunos ruegos algunos de ellos relativos a algunos de los puntos que hemos visto antes que como no hemos tenido oportunidad de réplica pues voy a hacerlo a continuación en primer lugar el señor Funes ha utilizado una expresión que particularmente a este portavoz y al grupo socialista le halaga le halaga pero usted le descalifica señor Funes ha hecho mofa de las partidas presupuestarias destinadas a la educación especial ha dicho literalmente esas que tanto gustan a vosotros a usted no le gustan las partidas destinadas a la educación especial no le gustan las partidas destinadas a la educación especial a mí me halaga me incomoda esa descalificación que hace usted hacia usted mismo en esa mofa de que esas partidas que tanto nos gustan a nosotros pero sí que le quiero hacer alguna aclaración que le viene bien a usted que es amigo de la perifrasis verbal y también del refranero español el último mamuk encontrado en Siberia se lo digo para que no lo utilice esto con tanta habitualidad el último mamuk encontrado en Siberia fue encontrado el 16 de enero de este año ¿vale? este año para que lo utilice con corrección pero ahora sí que le voy a decir una cosa que me preocupa más de su desconocimiento sobre algunas cuestiones sobre la educación mire no es este el primer ni el segundo presupuesto que Ciudadanos aprueba en la Junta de Andalucía no es este ni el primer ni el segundo presupuesto de hecho es el quinto presupuesto tres presupuestos aprobaron con el PSOE gobernando en la Junta de Andalucía ha dicho que para el año 2019 se ha realizado una subida de un 3% para educación lo cual es la mayor subida que ha habido en los últimos años mire que le diga una cosa y se lo digo con todo el caliño no ridiculice aquí a su hermano no ridiculice su hermano era portador de educación en el Parlamento era compañero mío de hecho en esa comisión y en el año 2018 la Junta de Andalucía incrementó la partida presupuestaria en un 4,42% lo puede consultar son datos objetivos datos y datos que están a disposición de cualquier ciudadano que quiera consultarlo por lo tanto no haga esas afirmaciones respecto a una solicitud que había aquí sobre una comisión de investigación sobre la situación económica y sobre las afirmaciones algunas de ellas señora justicia desafortunadas que ha hecho usted nosotros no tenemos ningún problema en hacer esa comisión de investigación de hecho si no entiendo mal con los 8 votos nuestros con los 8 firmas nuestras bastaría para poder hacer esa comisión pongo a disposición de cualquier otro grupo de nuestras 8 firmas para que con la mayor brevedad posible se inicie esa comisión de investigación y quede blanco sobre negro señor Campos perdón que le interrumpa un momentito que sabe que puede hacerlo lleva usted he calculado 6 minutos todavía no ha hecho 6 minutos si si ni una pregunta lo he puesto aquí el contador no ha hecho todavía ni una pregunta ni un ruego le ruego yo le ruego por favor me ha dicho tengo varias preguntas y varias ruegos le importaría hacer preguntas y ruego porque lo que está haciendo es hablar de lo que ha dicho uno de lo que ha dicho otro no voy a hablar de aquel por favor estamos en el punto de ruegos y preguntas este alcalde le ruega que haga ruegos o preguntas se lo pido por favor muchas gracias señor Caro por el ruego que me hace le recuerdo que hace un momento usted ha dicho que los que no pudiésemos responder en ocasión anterior lo hiciésemos en este turno eso es lo que usted ha dicho eso no es lo que he dicho señor Campos señor Campos le vuelvo a decir que yo sí puedo interrumpir lo que le guste o no le guste se lo voy a explicar otra vez yo mis palabras han sido señor Campos la próxima vez que le quite la palabra va a ser para no dársela se lo aviso usted señor Campos mis palabras han sido luego pueden ustedes preguntar lo que quieran estamos en ruegos y preguntas le ruego que pregunte o haga un ruego no más vale pues yo haré los ruegos y las preguntas que estime conveniente y argumentaré los ruegos y las preguntas de la manera que yo estime conveniente no será usted quien me modifique mi intervención bueno en este año 2019 usted con su equipo señor Caro no ha ejecutado ni un solo euro de la partida mantenimiento de camino a la que hace un momento hacía mención el señor Hernández ni un solo euro no han gastado ni un solo euro en esa partida ya ha comenzado la campaña de aceituna del año 2019 y los caminos agrarios desgraciadamente están hechos polvo la pregunta es clara ¿qué piensan hacer ustedes en este año 2019 con esa partida? tengan en cuenta también y esto forma parte de la argumentación que yo voy a utilizar señor Caro tengan en cuenta también que han dejado escapar 200.000 euros de la Junta de Andalucía para la reparación de camino 200.000 euros esa es mi primera pregunta mi segunda pregunta está relacionada con el Consejo Local de Caminos Rurales en este sentido ustedes en este año 2019 no han reunido todavía ni han convocado ninguna reunión para el Consejo Local de Caminos que como entenderán guarda relación con la pregunta anterior ¿ustedes piensan convocarlo? señor Caro la pregunta también es clara además de ser una pregunta clara le ruego por favor que lo convoquen ayer mismo el presidente de la cooperativa San Agustín nos informó de que le ha perdido usted señor Caro y es la segunda vez que yo tengo que hacer mención a una cuestión como esta dos veces por escrito mantener una reunión sobre estos temas y no ha recibido contestación puesto que no ha recibido contestación y usted está en la obligación de contestarnos a nosotros como grupo de este pleno yo le voy a decir las siguientes preguntas relacionadas con este tema ¿se va a reunir usted con ellos señor Caro? ¿va a convocar el consejo de caminos señor Caro? ¿va a ejecutar la partida presupuestaria de mantenimiento de caminos agrícolas señor Caro? ¿va a dejar escapar de nuevo los 200.000 euros para mantenimiento de caminos agrícolas en Linares señor Caro? ahora voy a ejecutar la cuarta pregunta y voy a volver de nuevo al ferial voy a volver de nuevo al botellódromo porque todavía no se me ha dado respuesta a esta cuestión el pasado fin de semana hubo actos mandálicos graves en el ferial se destrozó una balustrada de uno de los puentes que hay sobre el río una noticia desgraciada de nuevo no había vigilancia policial y yo me pregunto y le pregunto al señor Brie ¿es el ferial y el botellódromo un lugar seguro? señor Brie se lo repito ¿es el botellódromo y el ferial un lugar seguro? usted deberá responderme y volvemos con la seguridad hace un momento alguien de mi equipo hacía una pregunta sobre esta cuestión hace 15 días la sede de la asociación provincial de Parkinson volvió a ser atacada usted señor Caro y la concejala de asuntos sociales le dijeron a las asociaciones que el ayuntamiento se iba a hacer cargo de la seguridad desgraciadamente esto no ha sido así las asociaciones han tenido que contratar alarmas y yo le quiero preguntar si ustedes se van a hacer cargo de esta alarma en sexto lugar quiero hacer mención a la situación de los trabajadores de la empresa Innovete Industria Internacionales 21 la antigua Aeroposis es una situación realmente desesperante que ha entrado de nuevo en situación concursal ustedes ustedes del equipo de gobierno Ciudadanos el Partido Popular y CILO fueron muy críticos con la Junta de Gobierno socialista fueron muy muy críticos con cómo gestionó la situación de Aeroposis sin embargo la mantuvieron abierta ahora están en riesgo el trabajo y la seguridad económica de 35 familias yo le pregunto señor Caro ¿qué van a hacer ahora? ¿van a exigirle a la Junta de Andalucía que dé una solución como lo exigían antes? Respóndale a las 35 familias hágalo si quiere honorarlo o hágalo por escrito es su obligación responder ¿van a tapar la gestión de la Junta de Andalucía como ya la han hecho en otras cuestiones como hemos visto antes en la supresión de las líneas educativas o con el cierre de comedores que por cierto sí señora Isaac hace un momento le hacían mención a esa situación el Facebook no sé si es que lo carga el diablo o que tiene buena memoria pero yo le puedo enseñar aquí no quiero hacerlo o si quiere lo hago una entrada del Ayuntamiento de Alcalá La Real en la que por cierto gobierna el PP con Ciudadanos en la que el alcalde anunciaba públicamente que el Ayuntamiento de Alcalá La Real señor Funes esto le viene bien conocerlo iba a costear además de manera gratuita los comedores para aquellos niños y niñas que se habían quedado sin la atención de los comedores escolares y usted le felicitaba y le decía que era una gran noticia una estupenda gestión me pregunto qué es lo que van a hacer ustedes para solucionar esta situación y si realmente usted está de acuerdo con esa gestión en sexto lugar quiero decirles que cada jueves a las diez y media hay una concentración en la puerta de San Agustín de la hospitalidad de San Agustín por el abandono que la Junta de Andalucía está realizando hacia la sanidad pública y los datos aquí son esclarecedores faltan en el hospital de San Agustín médicos y enfermeros en dicho hospital no se renueva ningún contrato falta personal de administración y servicios y faltan celadores no lo digo yo lo dicen los sindicatos todos los sindicatos que hay en el hospital de San Agustín que cada jueves se reúnen a las diez y media en esa concentración para demandar sanidad pública se han suprimido más de 250 contratos más de 250 contratos en el hospital de San Agustín relacionados con la sanidad pública se están dando citas para especialidades para dentro de 14 meses especialmente en traumatología circunstancias estas que no pasaba nunca que no había pasado nunca el mismo Spiriman al que ustedes tenían por Salvador ha dicho ayer mismo lo dijo que Ciudadanos y PP se van a cargar lo único bueno que dejó el PSOE lo único bueno no es poco la sanidad pública pero el mismo Spiriman ha dicho que Ciudadanos y el PP se van a cargar lo único bueno la sanidad pública que dejó el PP le pregunto señor Caro ¿qué va a hacer usted con esta situación? usted es el máximo responsable de este ayuntamiento y en Linares está ubicado el hospital de San Agustín por último tengo un ruego que se den enterado de todos estos problemas que yo les he trasladado ese es mi ruego que salgan de su despacho que salgan a la calle que hablen con la gente que den cara a los vecinos y que busquen soluciones para eso les votaron y no para que tengan ese acuerdo de gobierno por el cual por cierto cobran ustedes casi 60.000 euros como alcalde y además le solicito al señor secretario que nuestras intervenciones se recojan íntegras y literalmente en el acta de esta comisión de este pleno muchas gracias va a hablar la señora Martínez el ruego del secretario está bien pero ya se lo he explicado antes mientras no cambiamos el ROF exposición sucinta lo dice así luego cuando contratemos la videoconferencia podremos hacerlo señora Martínez gracias 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 señor alcalde buenas tardes a todos y todas y a los que aún quedan aquí de público en relación a la pregunta registrada por el grupo municipal de Linares I sobre el aplazamiento de los talleres para personas mayores en los distintos centros de nuestra ciudad en primer lugar me gustaría agradecer una nueva oportunidad que se me concede para volver a explicarlo para las personas que aún no han podido tener conocimiento pleno de esta situación me sorprende que algunos partidos todavía no se hayan enterado puesto que en la comisión informativa ordinaria del 17 de octubre se dio cierta explicación y así queda reflejado en el acta de dicha comisión y acudieron todos los grupos municipales este aplazamiento de los talleres pues como ya se dijo es debido a que algunas actividades son susceptibles de mejora y se pueden adaptar a ciertos criterios de los centros decirle que sí me he reunido con algunos centros con los centros de mayores sí me he reunido lo que pasa que a lo mejor no vamos con la cámara todo el día pegado pero sí me reúno con las personas ¿vale? es distinto que no me reúna a lo mejor con los que están por allí pasan juegan ardominó pero con los directivos me reúno me tengo que reunir con los que me tengo que reunir por otra parte respecto a los criterios que se pueden adecuar también me gustaría decir que tenemos un convenio para actividades con grado 1 que está firmado desde 2017 y que bueno parece que no está no está llevándose a cabo entonces con más con más importancia tenemos que ver la revisión de estos talleres para ver si realmente le estamos dando esos talleres a las personas de grado 1 dependientes también nos gustaría consensuarlo con el consejo local de mayores que como hemos dicho pues lleva ya 12 años sin convocarse y que necesita una mejora de ese reglamento estamos en ello no se preocupe también decirle que respecto a lo de la plataforma en defensa de las pensiones efectivamente me hicieron me solicitaron en una reunión y le dije que por favor lo solicitasen y lo registrasen cosa que todavía sigo esperando además por otra parte vemos que hay algunos talleres que se imparten en nuestra ciudad y que no cuentan con colaboración de otras áreas como pueden ser los talleres de lectura respecto a esto indicarle una buena noticia por así decirlo que aunque estamos hablando siempre de que los talleres de mayores son importantes y tal los talleres de lectura también son importantes y son los primeros que se van a retomar el 20 de noviembre ya les puedo decir que en el centro social polivalente San José Paquirroja se va a iniciar con las nuevas dinámicas que son las que se llevan a cabo en todos los talleres de lectura que se hacen en esta ciudad y en muchos más que se tutorizan en la provincia desde la biblioteca municipal de Linares desde aquí también aprovecho la ocasión para agradecerle al personal de biblioteca municipal su disposición a colaborar con esta concejalía no solo en estos talleres sino en otras actividades que vamos a llevar a cabo y que con el área de cultura vamos a poder acercar la lectura a los barrios para concluir indicarles que las partidas presupuestarias de los programas de mayores no han tenido para mi parecer y para el parecer de todo el ayuntamiento y de todas las áreas no han tenido una correcta dotación económica desde hace años ha sido una promesa eterna el ampliar este concepto y se verá modificado para el próximo presupuesto de 2020 aquí me gustaría incidir que creo que la gestión respecto a la contratación de los talleres no ha sido la correcta porque si tenemos 65.000 euros en una partida no se puede contratar un servicio por 95.000 euros ¿vale? entonces con eso queda respondida toda la pregunta gracias gracias ruego a ver el punto el punto por favor el punto de ruego y pregunta es clarísimo en el ROF pregunta respuesta se acabó pregunta respuesta y como ya estamos fuera porque han preguntado todo se ha respondido si usted no está de acuerdo si usted no está no, no, no lo dice eso el ROF ya le digo que no muchísimas gracias a todos por su asistencia por su paciencia porque es muy tarde y hemos aguantado todo se levanta la sesión muchas gracias 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 Gracias.